Vamos a ver, el tema 6 el teorema de Bayes el teorema de Bayes no sé si tenéis algún problema para entender el teorema de Bayes os animé a que lo hicierais matemáticamente no es difícil, si perdéis una hora en hacer los cálculos matemáticos, columna por columna no es difícil aparte de que preguntas que el cálculo matemático no he visto ninguna entonces, si más o menos lo habéis entendido, pues lo damos por entendido y si no como vamos a aludir a él ahora, porque sí que hay una pregunta de un derivado del teorema de Bayes, aquí lo que hay que saber es que la cuestión del teorema es, sabiendo intentar calcular la probabilidad condicional inversa, es decir, la probabilidad posterior no es un cálculo directo, sabiendo las opciones de diagnóstico o sea, el punto de partida por recordarlo, ¿vale? es el caso este de Ana, ¿no? el examenete psicológico de Ana hay 100 pacientes 30 sufren depresión 20 fobias específicas y los 50 restantes a enseñar ¿vale? entonces aquí nos nos desgajan todos los tipos de probabilidad que hay al respecto ¿vale? aquí la gracia de sacar la probabilidad inversa es ¿qué probabilidad hay sabiendo que está curado de que lo que sufriré es ansiedad? ¿o qué probabilidad hay? ¿vale? para calcular eso veis que en el numerador vais a vais a tener siempre la probabilidad concreta de lo que estéis analizando sí que es importante que en esto sí que me lo voy a detener un momentico en la página 228 al final el pH el pdh el pdh prima todo esto que lo entendáis ¿vale? pH será la probabilidad a priori de la hipótesis o sea en este caso la probabilidad de que tenga depresión ¿eh? el posible entre el término más importante del teorema es el siguiente la diagnosticidad del LATO para la hipótesis es decir en el problema que hemos hablado pdh ¿vale? es lo que lo que hace que recuquemos los ojos cuando la primera vez sería la probabilidad o sea será diagnosticidad del dato porque se puede dar ese mismo dato en presencia de otras dos alternativas posibles es decir la probabilidad de que esté curado y de que tenga depresión de que estando curado lo que tuviera fuera depresión eso va a ser lo que vamos a poner en el numerador la probabilidad esta multiplicada por la probabilidad de la diagnosticidad del DATO la probabilidad de que tenga depresión multiplicado por la probabilidad de que esté curado teniendo depresión ¿qué vamos a poner en el denominador? las otras tres probabilidades alternativas la probabilidad de que en este caso que tenemos aquí al final lo estoy explicando todo de que esté curado y de que tenga depresión de que esté curado y de que tenga fobia y de que esté curado y de que tenga sed ¿vale? os prometo que si que si le dedicáis si no lo habéis hecho ya si le dedicáis una horita a hacer el cálculo os saldrá el 0.30 y hacerlo ¿eh? porque aunque no nos vayan a preguntar es muy importante que que lo hayáis hecho ¿por qué? vengo a decir porque la única pregunta cercana es la pregunta 1 que no sé en el material nuevo que ¿sí? ¿hay alguna? ¿de este? ¿de veis? ¿de saber hacerlo? vale y te piden que lo calcules pero sobre unos cálculos sencillos vale a ver si se ha hecho una vez eso se hace porque aquí no sé si queréis nos lo hacemos lo mastico y lo hacemos columna por columna porque esto es casi lo que mejor me sé vale la pregunta 1 es que la pregunta 1 ya supera un poquito el teorema de entendiendo esto muy bien vale nos dice analizando el problema siguiente de acuerdo con las estadísticas 4 de cada 10 personas sufren una enfermedad 3 de cada 4 personas con la enfermedad tienen el síntoma y 2 de cada 6 personas sin la enfermedad tienen el síntoma Carmen es una persona seleccionada al azar y tiene el síntoma ¿cuál es la probabilidad de que sufra la enfermedad? bueno a partir de estos datos podríamos sacar el teorema de Bayes completo pero lo que nos preguntan es más fácil de acuerdo con el enunciado del problema la probabilidad la diagnosticidad del dato en este caso acordaros pdh es igual a y la pdh que esto no lo he explicado pero ahora lo aclaro es igual a así intuitivamente ¿qué diríais? voy a ver en pantalla esta es yo la veo creo que ¿te lo has mirado? o porque lo dirías sí vamos a ver por qué diría una B y cuál es el matiz que nos falta aquí claro es que no lo puedes entender si no si no te lo has estudiado bien el pdh sería igual que por resumirlo antes de desarrollarlo en el primer teorema de Bayes tenemos arriba en el numerador la probabilidad de que tenga depresión por la diagnosticidad del dato estando curado y tenga depresión ¿vale? y en el denominador tenemos la probabilidad de que tenga lo mismo más si te fijas en la 229 sumado a la probabilidad de que ph2 es en este caso 0,20 la probabilidad de que tenga fobia que sabemos que es un 20% por la probabilidad de que teniendo fobia está curado que sabemos que es el 70% ¿vale? si te fijas en las columnas se cumple o sea tenemos en el numerador lo que estoy buscando mi punto de partida y en el denominador todas las demás alternativas ¿verdad? esto si que es esencial que lo entendáis aquí no tenemos ansiedad depresión fobia aquí tenemos simplemente dos probabilidades alternativas en el denominador arriba tenemos la probabilidad de que tenga el síntoma por la probabilidad de que teniendo el síntoma tenga la enfermedad y abajo tenemos las dos alternativas el mismo la misma del numerador igual que pasaba antes y la otra y esa va a ser p de h3 la probabilidad de que teniendo el síntoma no tenga la enfermedad esto sería equivalente por lo menos para que lo entendáis de forma intuitiva sería equivalente a si solo tuviéramos ansiedad o depresión antes le llamábamos ph2 la hipótesis 2 ahora simplemente es la misma hipótesis pero su opuesto de que teniendo el síntoma no tenga la enfermedad no sé si me explico y ahora el cuadro 6-1 está muy bien explicado en el supongamos que Pedro además es importante entenderlo se presenta un concurso que no tienes experiencia práctica en un bueno hay un romance aquí que habla importante consideras que considerando los candidatos que se presentan la probabilidad a priori o sea habiendo hecho un estudio tú y viéndolos tú tú has calculado las probabilidades que la probabilidad a priori es una cosa muy sencilla es la probabilidad real la probabilidad a priori de obtener la plaza solo teniendo en cuenta los méritos sería muy baja 0,05 pero los demás son muy buenos ¿vale? ¿cómo lo ha hecho? pues se supone que lo ha hecho a partir de un listado muy serio que le ha dado la empresa y que según los méritos él le ha sacado esa probabilidad a priori si solo miráramos ¿vale? estoy en la página 281 en el cuadrito que hay en el cuadro 6-1 pero Pedro hace un examen y ha sacado muy buena nota sabemos que será mucha importancia también a la nota porque sabemos que todos los que han sacado todos los que han sido seleccionados han sacado buena nota luego es una cosa que se considera entonces claro pero también conoce gente que aunque ha sacado buena nota no le han dado el puesto de trabajo ¿vale? entonces él genera una opinión y considera que la probabilidad de sacar buena nota y obtener plaza es decir la probabilidad de h lo que nos interesa aquí sacar buena nota y obtener plaza ¿vale? sería 0.98 esto es todo después del objetivo que es el tema esto es muy estimar estimar ¿no? pero partimos de ahí mientras que la probabilidad que p sacar buena nota y no tener plaza es decir lo opuesto sacando buena nota esto sería el equivalente a la pregunta que nos han hecho tener el síntoma y no tener la enfermedad es pdh prima es 0.10 si os fijáis en el cálculo que hace es exactamente igual que en el primer desarrollo del teorema que si Adrián no lo has hecho te aconsejo pues lo haces tranquilamente y lo entenderás en el numerador lo que estoy buscando y en el denominador lo que estoy buscando más las otras alternativas las otras alternativas son en el primer problema ansiedad y depresión o depresión y fobia ahora es la probabilidad de sacando buena nota no tener plaza luego yo sé que voy muy rápido pero entendido esto y tal como nos han liado muy bien liado porque claro nos dan un dato que nos da un poquito igual cuando nos dice 4 de cada 10 personas sufren esa enfermedad este no lo utilizamos en la respuesta o sea lo que nos están preguntando es la probabilidad PDH será igual efectivamente 3 cuartos ¿por qué? porque 3 de cada 4 personas con enfermedad tienen el síntoma y la PDH prima es con el síntoma sin enfermedad si no lo he dicho mal ¿vale? 2 de cada persona sin la enfermedad tienen el síntoma lo he dicho bien pero al revés ¿vale? por cierto no sé si tienes las pasas tiene Adrián pues lo pondré lo pondré en el foro de Teruel y para el que vea las clases lo subiré a la sala esta también me ha encontrado Mario que está a disposición el mismo archivo que te preguntas de examen pero ampliado hasta 2016 o sea lo mismo que estamos utilizando aquí y alguno que me vea la clase en casa que luego me pregunte no se preocupe que lo compartiré en la clase y si lo buscan es que no sé si lo tengo en el pen pero me voy a enredar ahora ¿vale? es está muy bien es lo mismo pero hasta 2016 ¿vale? ¿sigo? ¿o me quedo aquí? vamos a ver lo de H prima es lo opuesto a lo que va claro así es fácil la otra alternativa la otra alternativa ¿eh? tú entiendes estudiate muy bien lo de la diasmetricidad del dato ya primero aprende a decirlo como mejor que yo creo que sale y luego es la alternativa apuesta es decir cuando te aparece H prima es porque solo es esta y la apuesta ¿eh? pero vaya el teorema pues eso aunque luego solo salga una pregunta de las 22 es verdad que sale muy poco lo que más sale si os fijáis es pues todos los heurísticos que nos basamos para calcular equivocadamente las probabilidades yo aquí me haría un esquema de hecho lo intento hacer repasando esta mañana antes de estudiarme nada heurísticos representatividades 1 insensibilidad a las probabilidades a priori 2 insensibilidad a la capacidad predictiva del dato 3 concepción estadística es decir porque es que luego es muy fácil irse de ahí ¿vale? si os acordáis el heurístico de representatividad ya lo hemos visto sociales en otras asignaturas aquí también me parece no me acuerdo dónde ¿qué nos va a decir? de entrada ya sabemos que los heurísticos son atajos que tomamos y que explican por qué las probabilidades las manejamos como el culo es decir por qué jugamos a la lotería por qué ¿vale? entonces el heurístico de representatividad en esencia los juicios de probabilidad se hacen parten Tueschi y Kahneman sobre tres cosas o sea ¿cuál es la probabilidad de que el objeto A pertenezca a una categoría B? ¿cuál es la probabilidad de que el proceso B sea la causa del acontecimiento A o cuál es la probabilidad de que el dato A se genere a partir del modelo B pero tampoco vale falta estudiarlo se va a repetir mi trabajo ¿vale? entonces la primera respuesta el heurístico de representatividad lo que nos dice es que yo voy a asumir las probabilidades según lo fácilmente que me represente esa realidad la insensibilidad a las probabilidades a priori es muy fácil y os la voy a contar a lo que decíamos Mario y yo al principio os lo voy a poner más fácil todavía os voy a decir yo que sé de un aula donde hay 20 personas ¿vale? 18 son aficionados a la música rock y 2 son aficionados a la música clásica ¿vale? vamos a decir ese reparto o lo voy a decir de otra manera lo voy a decir el 95% son aficionados a la música rock y el 2% a la música clásica ¿vale? Juan tiene un violín en casa y yo lo sé hacer un poco el chorrado y yo que sé voy a estereotipos ¿no? que pueda atribuir algo que diríais fácilmente a alguien que os cuadra con que le gusta la música clásica ¿no? ¿qué probabilidad hay de que Juan sea aficionado a la música clásica? con lo que he dicho del violín es una pequeña tontería pero podría decir claro si os doy más pistas pues este ya es de información directa ¿no? va a conciertos de música clásica ya he hablado demasiado ¿no? pero os estoy dibujando la personalidad de Juan ¿vale? ahora os digo es un hombre muy templado le gusta los atardeceres le gusta la tranquilidad no estoy hablando de música estoy hablando de rasgos que vosotros fácilmente ¿qué probabilidad hay de que a Juan le guste la música clásica? seguramente me diríais alta un 50% un 60% un 70% porque diríais que me está dibujando un perfil ¿estáis cometiendo el error de tener poca sensibilidad las probabilidades a priori? simplemente es esto es decir te basas más en rasgos de personalidad y no manejas el dato puro que en bruto si yo te estoy diciendo el ejemplo que nos ponen aquí es más menos exagerado menos claro ¿no? que el que pongo yo os dicen claramente de 100 individuos son abogados o ingenieros ¿vale? en una de las condiciones experimentales les dicen el 70% son abogados y el 30% son ingenieros y en otra de las condiciones experimentales les dicen lo contrario ¿vale? y les define la IAC que tiene 45 años está casado con 4 hijos conservador prudente ambicioso no le importa la política emplea el tiempo libre en la carpintería navegar las matemáticas esto que es más ingeniero o abogado o severo ¿no? la probabilidad de que sea uno de los 30 ingenieros de la muestra es o de los 70 ingenieros de la muestra es bueno aquí la cuestión es que los sujetos les daba prácticamente igual la probabilidad de apogado en ambas condiciones experimentales se asignaba una probabilidad muy parecida de que fuera ingeniero o de que fuera abogado ¿por qué? porque se están pasando la descripción de IAC y no en decir es que me parece que es ingeniero pero es que hay un 70% de probabilidad de que sea abogado esto es no tiene más ¿vale? y oye para una que es fácil no la voy a complicar luego hay un un ejemplo de como incluso los médicos que son personas de ciencia un poco más enrevesado el ejemplo que os puse estimaban la probabilidad de que una mujer padezca cáncer de mama partiendo de unos datos de probabilidades que les dan de una manera totalmente desafortunada es decir cuando la calculando correctamente la probabilidad con el teorema de Bates debería salir un 7,8% pues se oscilaban entre 70 y el 80% de su respuesta ¿vale? entonces todos estos trabajos lo que nos dicen es que hay un desajuste porque tenemos una dificultad somos poco sensibles precisamente a la prueba de desajuste la pregunta 2 mía que es la pregunta 7 del examen nos dice exactamente el ejemplo de los ingenieros y los abogados ¿vale? y nos pregunta la pregunta no es la pregunta 7 del examen o sea del fichero este yo le he puesto un 2 porque en paginación es la siguiente que aparece ¿vale? nos va a pasar más veces esto ¿eh? lo aviso y nos pone lo mismo si os fijáis o sea se les informó el 70% el 80% de acuerdo con los resultados la probabilidad de que una destrucción perteneciera al grupo de ingenieros fue superior en la condición experimental A en la B o en el edificio ¿vale? esta está clarísima y no lo dicho para una que está clarísima no pero la siguiente que tiene que ver o sea la siguiente que la tengo primero que encontrar es la pregunta 14 y va a tener que ver con una explicación que voy a añadir ahora ¿vale? voy a seguir un punto con la misma teoría eh sigo en la página 284 parece os lo explico antes un poco ¿vale? miren Sengar y el otro eso eh hicieron sobre un poco sobre esto ¿no? sobre la insensibilidad de los datos a priori eh hicieron una serie de trabajos que estudiaron pues eso que los seres humanos no aplicamos las normas de influencia mayesiana y si lo hacemos lo hacemos de una forma inadecuada ¿vale? entonces y que y que eso nos pasa porque hay un desajuste en cómo presentamos la información a los sujetos y evolutivamente esto es muy interesante cómo estamos preparados para manejar la información por lo visto ellos dicen yo lo resumo como yo lo entendí y ahora lo leo el ser humano se maneja mejor en frecuencias que en por detalles o sea si a ti te hablan de que 7 de cada 10 personas o 7 de cada 10 días haces esto te entiendes mejor que si te dicen que el 70% de los días ¿vale? o sea un poco en la escala evolutiva dice igual la mente humana como la de tus animales ha evolucionado de determinada manera y las redes neuronales se manejan de determinada manera total yo lo dejo ahí ¿eh? así lo entiendo que los algoritmos bayesianos nos resultan más simples a nosotros cuando codificamos en frecuencia que cuando codificamos en porcentajes que se le están los o en fracciones que es lo más habitual en probabilidad ¿vale? entonces ellos dicen que formulando de otra manera los problemas el problema de la mamografía que tan difícil les resulta a los médicos eso lo miráis detenidamente que habla de 1% de 80% de X% ¿no? aquí lo traduce a frecuencias y nos hablan de una probabilidad de 10 sobre cada 1000 en vez de de un 1% nos habla de de cada 10 mujeres 8 dan un resultado positivo en vez de un 80% lo traduce el mismo el mismo caso solo a frecuencia y comprueban efectivamente que los médicos contestan mejor así vamos a ver ahora por qué en la página 235 la fórmula en la fórmula de Bayes ellos la simplifican de una manera pues que es lo que nos van a preguntar además en la pregunta de examen ¿vale? entonces si os fijáis en la fórmula que nos plantean aquí de todos los datos posibles manejándonos en frecuencias ¿eh? en porcentajes ¿vale? partiendo de esta información resultado vamos a dividir en esencia lo mismo que en el algoritmo distinto dividir el número de casos con síntoma y enfermedad o sea dato hipótesis por el número total de casos con síntoma es decir síntoma y enfermedad síntoma y sin enfermedad ¿vale? o sea manejándolo así y hablándonos por ejemplo eh vamos a ver estoy mirando el problema a la derecha o sea ellos nos dicen que son mucho más fáciles cuando lo codificamos en nuestro formato natural de frecuencia que cuando lo hacemos en el formato digital y de hecho los resultados lo avalan es decir los algoritmos vayan a los correctos o sea los médicos que aceptaron pasó del 16% a 46% hablando de esto ¿qué nos tenemos que fijar para entender bien la pregunta de examen ahora en la formulita nos ponen arriba en el numerador lo que lo que os he dicho antes ¿eh? el número de casos con síntoma y enfermedad partido por el número de casos con síntoma con síntoma y enfermedad con síntoma y sin enfermedad exactamente igual que antes si os fijáis síntoma y enfermedad síntoma y enfermedad prima pero simplificado la pregunta 14 del tema que no lo encuentro ahora nos dice fácil ¿eh? una vez entendido esto la pregunta es fácil y está en el algoritmo vaya a ser lo que proponen estos dos para calcular la probabilidad aquí lo que os tenéis que acordar es que ellos simplifican quitan los correntajes y meten frecuencia y simplemente numerador fijaros lo que nos falta aquí es lo que nos están preguntando si lo tenéis delante el numerador corresponde al número de casos con síntoma ¿verdad? y con enfermedad el término que se omite en el denominador ¿cuál es? arriba tenemos casos con síntoma y enfermedad y abajo tenemos casos con síntoma y enfermedad ¿cuál nos falta? antes de mirar las opciones pensadlo síntoma y sin enfermedad ¿vale? me ha atropellado mucho ¿verdad? ¿lo veis? sí, sí ¿cuál nos falta? síntoma y sin enfermedad encima no nos hacen ni que caigamos en que es DH' esta vez nos lo ponen en castellano ¿vale? ¿lo veis? he corrido mucho en general conseguimos la siguiente que sería la 19 y que voy a explicar un poquito más la capacidad la insensibilidad a la capacidad predictiva del dato no nos la explican pasamos un poquito la explico un poquitín ¿vale? o sea lo primero es insensibilidad a la pluralidad es a priori que es lo que hemos visto hasta ahora ¿vale? dentro del heurístico de representatividad que quiere decir mi atajo es la facilidad con que me represento yo en el lugar la segunda es la capacidad predictiva del dato hombre si entendemos lo que es la capacidad predictiva del dato hay datos que ¿vale? el ejemplo que nos pone llegas al instituto y el orientador te describe como inteligente como trabajador con buena preparación y nos podemos plantear dos cosas conforme a esa reflexión dos cuestiones evaluación y predicción lo que viene a decirnos este este heurístico es que va a ser más fácil siempre una tarea de evaluación que una tarea de predicción como es lógico ¿eh? y que no siempre lo hacemos así no siempre vamos a lo sencillo o sea la evaluación sería ¿qué impresión te produce esta descripción sobre la habilidad académica del estudiante? pues decir pues pues es un estudiante bueno estudiante ¿no? la predicción sería ¿qué notas te crees que va a sacar cuando termine el curso? ahí no es lo mismo ¿eh? la primera evalúas el dato y en la segunda intentas predecir el resultado entonces ¿dónde hay más incertidumbre? en la predicción la hipótesis de representatividad nos dice sin embargo que predicción y evaluación deberían coincidir o sea cuando cuando funcionamos representando asumimos que si una cosa describe bien algo va a ser buen predictor ¿vale? entonces esta hipótesis Kahneman y Tueschi la comprueban comparando evaluación y predicción con diferentes grupos de estudiantes ¿cómo lo hacían? pues el grupo valoraba simplemente la calidad de una descripción y el otro grupo la predicción intentaba predecir el rendimiento ¿cómo lo escribían? pues cinco adjetivos hablando bien del estudiante el grupo de predicción lo que debía pues lo mismo estimar eran las calificaciones privadas entonces los juicios fueron muy similares pero lo que nos vienen a decir es que con la descripción tenemos variables objetivas que si que hay un orden de probabilidades objetivos y con la predicción nos vamos del tiesto es decir un dato por bien que describa confundimos una cosa con la otra vaya es un poco lo que nos viene a decir el estudiante no hay ninguna pregunta por lo menos que yo haya visto pero claro que me iba a saltar porque es tan pequeño así por ¿vale? más creo que es más bueno esto sería el concepto de ilusión de validez sería este sesgo sistemático que es decir es vienes a pensar que si el dato describe bien al estudiante predice bien lo que va a pasar ¿vale? hombre y estáis poniendo en una cara como diciendo claro es que es verdad es que no todo son probabilidades en este tema hay que acordarse de eso que posiblemente cuando los sujetos del primer estudio que les pregunten si son abogados o ingenieros igual aciertan pero la cosa es que no aciertan ateniéndonos solo a juicios probabilísticos ¿eh? que a lo mejor este estudiante confundimos descripción con predicción pero a lo mejor a lo mejor acercamos ¿eh? concepciones estadísticas inexactas aquí esto nos pasa muchas veces ¿eh? ya vosotros que sabéis bastante o si no se os ha olvidado de análisis de datos y de sabéis pues cosas ¿no? las leyes de los grandes números cuanto más grande sea una muestra más fácil es que se ajusten entonces bueno imaginaros que 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 hay un grupo bueno el concepto de regresión a la media sabéis lo que es ¿no? que conforme conforme van aumentando el tamaño de la de la de la muestra pues los datos van van acercándose hay una regresión estadística hacia la media ¿no? sobre todo cuando pues hay una tendencia a situarse sobre todo en una segunda medición cada medición que haces nueva hay una tendencia aumenta la probabilidad de que regrese a la media pero claro lo que nos va a pasar aquí es que esa ley que se cumple para grandísimos números nos va a parecer que se cumple para números pequeños básicamente va a ser eso ¿vale? imaginaos un grupo de niños que ha hecho dos versiones de una prueba de actitud y que seleccionamos cuatro grupos los diez mejores en una prueba los diez peores de la misma prueba y de las dos pruebas o sea esos cuatro grupos serían ¿no? entonces los diez mejores de cada versión tenían un rendimiento promedio inferior en la versión alternativa y viceversa esto es muy obvio en la vida cotidiana nos pasa pues muchas veces creo que esta introducción la podéis entender perfectamente vosotros solos viene lo difícil a partir de ahora el experimento que ilustra la insensibilidad al tamaño de la muestra la pregunta además es hay una pregunta literal hay dos hospitales en una ciudad uno es grande y otro pequeño en el hospital grande nacen 45 bebés al día es grande la ciudad la esquina nuestra y es así y en el hospital pequeño nacen una media de 15 bebés al día bueno sabemos que normalmente el 50% de los bebés que nacen son chicos eso como norma general pero va variando lógicamente cada día un día nacen tres chicos y siete chicas otro día en ocasiones el porcentaje varía es superior al 50% lógicamente por eso sale una media del 50% bueno en un año cada hospital apuntó el número de veces de días en los que el 60% de los niños fueron varones cuando la media es del 50% es decir esto cuando es más fácil que en qué hospital es más fácil que pase en el grande o en el pequeño teóricamente en el grande es más fácil que claro claro bueno vamos a dejarlo ahí vamos a ver si tiene trampa tanto como que me temo que es al revés que es en el pequeño pues en el pequeño y solo antes de seguir si no lo he entendido yo antes mal y ahora lo explico antes de seguir ya veréis como os vuelvo el argumento habéis dicho teóricamente en el grande con qué datos es más fácil que los números no correspondan no se acerquen a la media es decir con las muestras pequeñas o con las grandes claro o sea una de las falacias que veíamos en otros temas y que que nacen más chicos o más chicas y yo vivo en un pueblo de mil habitantes y claro yo vivo en un pueblo de mil habitantes que este año ha nacido un chico y tres chicas y eso ya es una quinta de verdad yo tengo dos hijos y en la quinta de uno de los es dos niños y en la otra son diez pero oye que claro tú calculas y dices va pues como referencia como normal como representativo de la humanidad una muestra muy pequeña que es mi pueblo ahí es más fácil que salgan datos extremos en una muestra pequeña por eso va a ser más probable en el pequeño antes de ¿vale? antes de ahora analizarlo ¿qué hicieron los sujetos? pues algo parecido a nosotros tres que yo también he pensado cada año pienso lo mismo bueno en la grande o igual me hago el listo y digo va esto será igual porque qué más grande que pequeño es al final la probabilidad la misma ¿no? bueno por los sujetos el 21 este de paréntesis es el número de participantes que le hicieron cada respuesta es decir más o menos menos de un 5% de diferencia entre ambos los sujetos llegaron a estimar que era igual de probable que pasara en uno que en otro ¿vale? bueno en contraste la teoría del muestreo que yo a lo mejor de ella nos dice que el número debería ser superior en el hospital pequeño porque en una muestra de gran tamaño es más difícil superar el 50% es decir cuanto más muestra más regresa a la media cuanto más grande es la muestra más se va a acercar a esa media es decir si tú si tú si la media al tirar una moneda es de 50% cruce de 50% caras si tú tiras cuatro veces es muy fácil que te salgan cuatro caras ¿no? es muy fácil ¿no? pero si tiras 100 veces a lo mejor ahí pues te vas a 55-45 ¿vale? yo esto lo aseguro porque yo de pequeño tenía un bote lleno de pesetas y hacía campeonatos a ver cuál era la peseta ganadora eliminaba las cruces y me quedaba con las caras y al principio tiraba todo el bote y al principio estaba muy repartido quitabas muchísimas caras luego era muy posible que tiraras que te quedaran 10 cuanto más pequeño es el dato cuanto más pequeño es la muestra más fácil por eso aquí entendéis porque debería ser más el pequeño ¿no? sin embargo los sujetos lo ponen en igualdad y esto es la falacia del jugador que está jugando en el casino y que dice ha salido otra vez el rojo al negro a ver que sí que de mil veces van a salir más o menos si no está trucada la ruleta que está por ver van a salir más o menos 500 y 500 y de 10.000 y de un millón cuanto más datos metas más se va a acercar pero con cuatro tiradas o sea la probabilidad de que el siguiente número sea negro es exactamente igual independientemente de lo que haya salido antes esto es fantástico a mí no me yo no me acababa de cuantar porque me dice joder se he tirado 10 veces la moneda y me ha salido o sea si llevo 6 caras seguidas tiene que salir una cruz pues seguimos al 50% ¿vale? entonces bueno esa sería la falacia del jugador y la creencia en la ley de los números pequeños revela que la expectativa de una hipótesis válida en relación a una población se puede basar en el resultado de una muestra o sea sin prestar atención al tamaño de la muestra ¿vale? entonces en la pregunta en cuestión que ya no me acuerdo cuál es la 19 es exactamente el hospital ¿eh? el hospital o sea en el experimento de Tueschi y Tanneman proporcionaron en una ciudad los hospitales tal ¿qué hospital registró un número superior de esos días? la mayor parte de los participantes va a ser una respuesta en el heurístico de y por eso os digo que os hagáis un esquema porque yo me lo he estudiado bien pero este ¿cuál era? el de representatividad ahora va a venir el de accesibilidad y hay otras dos o tres versiones y claro aquí solo me tengo a acordar no en en si es concepciones estadísticas inexactas que heurístico es el de representatividad hombre la segunda parte me ayuda a sí me lo estudiado ¿no? porque dice pasó su respuesta y respondió que ambos hospitales registraron aproximadamente el mismo número de días si lo habéis leído aunque no os acordéis del heurístico que es tiene que ser esta alternativa ¿vale? ¿bien? me da miedo a diario porque luego está siempre pensando vamos a seguir y además es que vamos a seguir con los siguientes bueno es la C si es como el final la falacia de la conjunción me encantaría explicarosla pero es muy sencilla no hay pregunta en esta lista de exámenes a lo mejor en la siguiente sí igual os lo pueden preguntar perfectamente la falacia de la conjunción es que ya ha salido más o menos en temas anteriores y nos ha salido también en psicología social lo que nos viene a decir es que en leyes de probabilidad nunca puede ser más probable la conjunción de dos cosas que la de una aisladamente ¿vale? eso es sí y además es parecido a lo que nos pasaba con la sangre azul pero no es exactamente lo mismo es decir no puede ser más típico no quiero recordar la sangre azul pero la falacia de la conjunción lo que se basa en la representatividad y la representatividad no es extensional es decir la ley más simple es el principio de la extensión si la extensión de A incluye la extensión de B las probabilidades asociadas no pueden ser más las de la conjunción de las dos que las que de A y de B entonces aquí el ejemplo que os ponen es os describen a una chica que tiene 31 años que es soltera que es muy brillante licenciada en filosofía la describen muy bien ¿vale? ellos dan una serie de probabilidades bueno los sujetos eligen como más probabilidad de que sea no me acuerdo no me acuerdo en este caso cuál era de que hiciera dos de las alternativas que de una y la otra es muy sencillico y bueno si luego lo estudiáis y si no lo entendéis pues el poder que viene contestado pero este creo que es el más fácil ¿vale? vamos al segundo al segundo tipo de heurísticos que son los heurísticos de accesibilidad hombre estos son fáciles de aprenderse primero cuáles son o sea facilidad de recuperación sesgo debido a la facilidad en la construcción de ejemplos si tengo mucha facilidad en imaginarme un ejemplo que tal sesgo debido a la facilidad para imaginar situaciones o sea aprenderos antes los cuatro nombres porque tienen mucha lógica además los cuatro vamos a ver el heurístico de accesibilidad es yo voy a considerar más probable lo que con más probabilidad me venga a la mente o sea ¿qué probabilidad hay de que alguien se llame Pepe comparado con que alguien se llame Héctor yo conozco más Pepe pues más Pepe ¿vale? cuando a lo mejor estadísticamente no es así pero vamos a ver el primer sesgo el sesgo debido a la facilidad de recuperación este es muy fácil específico se le Tueschi y Karimán otra vez hacen un experimento en el que en una condición ponen 19 nombres de mujeres famosas y 20 nombres de hombres menos famosos esa sería la vista en la otra condición al revés 19 nombres de hombres famosos y 20 nombres de mujeres menos famosas o sea aquí juegan con la fama y con la frecuencia con la frecuencia poco y están inversamente relacionados la más fama menos frecuencia en los dos casos los dividieron en dos grupos y a los participantes del grupo 1 se les pidió que recordaran el número máximo de nombres de cada lista acordaros de todo lo que puedan a los del grupo 2 que juzgaran para cada una de las listas si tenía más nombres de hombres o de mujeres juzgaran la frecuencia aquí la trampa va a ser es si yo me he quedado con más nombres voy a estimar a lo mejor la frecuencia equivocadamente hombre también son 19 contra 20 si hubieran puesto víctima contra 30 ¿no? pero los resultados obtenidos fueron iguales los participantes del grupo 1 recordaron más nombres de mujeres de la lista 1 las famosas aunque fueran solo 19 ¿vale? y más nombres y más hombres de la lista 2 aunque solo fueran 19 o sea fue más la fama y no objetivamente la frecuencia lo que marcó eso estimaron esto es lo coherente lo más gracioso del experimento también estimaron los de el grupo 2 que la lista 1 contenía más nombres de mujeres que de hombres cuando era al revés eran 19 contra 20 y viceversa a ver esto es muy simple facilidad de recuperación la pregunta y ahora creo que es la 5 la 15 vuestra ¿vale? la pregunta nos dice en el experimento José y Kahneman presentaron lo mismo ¿vale? seleccionó la alternativa correcta claro más nombres de mujeres en la condición experimental 1 y más nombres de hombres en la condición experimental 2 aquí ya es acordarse bien es jodida porque bueno es verdad que en el examen lo bueno que tienen los examenes de pensamiento es que o sea cuando cuando hay que aclarar en el encabezado aclaran es decir nos ponen la información no hace falta que os acordéis que en el experimento original la lista 1 era 19 contra 20 que aquí te lo están diciendo o sea en la primera solo te tienes que acordar que qué pasaba aquí que era la facilidad de recuperación que que si que si eran más famosas los tenía más en mente esos nombres ¿vale? siguiendo con este 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 que hay otra pregunta el heurístico el heurístico de aquí se da el heurístico de accesibilidad y además de la familiaridad que es lo que se analiza en este primero porque son famosos las resultan más familiares los nombres otro factor era la saliencia lo hacía más accesible ¿no? entonces hay un experimento a ver que tiene perdido ah sí bueno no es que esto es un ejemplo antes que el experimento la probabilidad de accidentes de tráfico aumenta temporalmente si acabamos de ver un coche volcado en la carretera la probabilidad o sea eso está claro cuando tú ves un golpe en la carretera te acuerdas ¿vale? de que es levantas el pie en el carregador y eso es que y los datos dicen lo contrario claro pero porque eso lo ves más o sale más en las noticias o porque sí porque circulas eso sería la saliencia en este caso también ¿eh? y otras muchas cosas esto mira esto me recuerda mucho a psicología social con otra mucho más light pero bueno pero también mola que veas que hay cosas que se entienden en el tema y que nos preguntan es decir que lo mismo este experimento que el que ven a continuación es es muy fácil un resultado también muy claro en la autopercepción es que los participantes tendremos a a percibir los sujetos las emociones inmediatas como más intensas que las previas es decir lo que estoy sintiendo ahora siempre es más saliente que lo que has sentido hace un ratito pues tiendo a sentir la emoción una cosa que veremos hoy no nos da tiempo pero este gráfico en el místico el prototipo es esto es una cosa que está a la base de hasta los problemas de ansiedad y su solución fijaros cuando lleguemos veremos que que es mucho más la sensación desagradable de alguien del dolor que ha tenido el dentista es mucho más desagradable si en el pico de dolor máximo termina la visita que si has tenido un pico de dolor máximo y luego has tenido otros tres picos igual has sufrido más sin embargo el recuerdo es mucho más desagradable para este que para este cuando una persona está trabajando para superar un problema de ansiedad de hablar en público por ejemplo no le permitas nunca escaparse de allí en el momento de mayor angustia es decir si lo está pasando fatal tienes que conseguir que siga ahí y que cuando se vaya se vaya un poco más tranquilo cuando un niño viene a una consulta por primera vez y se pone a llorar se pone un berrinche vale que se vaya pero que no se vaya en el momento de mayor berrinche porque va a asociar la consulta con no va a querer volver a ver yo lo que os vendo es que la psicología del pensamiento una vez que la probemos luego tiene tiene importancia también incluso incluso en la clínica aunque sea solo por cosas que se te quedan vale siguiendo explico el siguiente experimento que me da tiempo el de Van Boven White y Hoover corrobora un poco el tema de las emociones y es muy sencillo observaban los sujetos dos secuencias de película de dos minutos de duración y en medio veinte minutos de descanso las dos eran muy horribles muy desagradables contenidos asquerosos genocidas cosas muy se contrabalanceó el orden de presentación es decir que al horror como sabéis que se hace en estos casos después de ver la segunda película les pedían que juzgaran la intensidad de esos estados emocionales una escala diferente bueno el sesgo en Mediatek se naga siempre más ante la segunda película la que tenía más reciente la que acababa en Mediatek entonces en la pregunta 13 nos preguntan sobre este experimento los participantes observando películas nos cuentan otra vez el experimento y la intensidad del estado emocional informado fue que alternativas superior para la sí ya está porque es lo último claro vale es bueno por eso os digo que hay preguntas no es que las preguntas más difíciles es que hay temas juntos más difíciles a mí el tema puede que con el anterior me parecen los dos más duros de la asignativa este y el el tratamiento condicional pero lo demás tampoco el siguiente es el sesgo en la dificultad en la construcción de ejemplos me tocaría la pregunta 9 bueno si queréis la hacemos vale aunque no me dé tiempo a ver lo que os parece la pregunta 9 vuestra sin ver el experimento y llamándose el sesgo la facilidad en la construcción de ejemplos manipularon el valor diagnóstico de la experiencia subjetiva de accesibilidad a un grupo o sea lo voy a explicar a un grupo lo que le pedían a los sujetos era que estimaran que era más probable encontrar palabras que empezaran por T o que tuvieran la T en la tercera letra vale entonces a uno de los grupos en una de las condiciones les hicieron pensar que les pusieron en un folio una serie dispuesto con la T ya puesta es decir con la T puesta en las en 10 palabras en 20 con la T ya puesta al principio les vinieron a decir que que cuando cuando te ayudaban en eso se te ocurrían con más facilidad palabras que empiezan por T que palabras que tienen la T en la tercera así de primeras vosotros que diríais que es más probable yo pienso que haya encontrar una palabra con no sé ya ni hablar que tenga la T en la primera letra ¿no? ¿por qué? porque me vienen más fácilmente a la cabeza pero con cualquier letra luego por ejemplo en inglés sabemos que hay un experimento en otro punto que les decía esto ¿no? con la K sí con la K en este caso y esto es lo que es importante entender aquí el efecto de familiaridad lo que venía a decir es aquí te estoy haciendo creer que al hacerte esta trampa se te van a ocurrir con más facilidad ¿vale? entonces lo digo así tan dicho luego lo masticaremos después que viene si queréis pero es que claro esto hay que entenderlo bien te pidieron al grupo de facilitación que escribieran diez palabras que empezaban por T sobre un folio con filas de pequeñas letras T impresas en color pálido o sea ya te te incitaban ¿no? a la T para que siguieras con la palabra y se le informó de que la impresión de esas letras facilitaría su tarea de recuerdos os estoy diciendo cuidado que aquí os estoy haciendo trampa se os van a ocurrir con más de fácilidad el grupo control lo hizo en un folio sin nada ¿no? se pidió a los sujetos después que estimaran la frecuencia relativa de las palabras que empiezan por T respecto a las que tienen por la T en la tercera posición bueno y aquí tiene la dificultad de la pregunta viene ahora este el juicio de frecuencia relativa de palabras que empieza por T no difirió en ambos grupos fue inferior en el grupo control o fue inferior en el grupo de facilización esto me ha costado entenderlo cada vez que lo explico me ha costado entenderlo pero luego te están pidiendo que digas la frecuencia relativa en general de cuántas palabras empiezan por T entonces esto hay que verlo así pues tampoco yo lo primero que he pensado es lo que ha dicho Mario lo segundo que he pensado es lo que has dicho tú y después acabo de entender por qué es que fue inferior en el grupo de facilización a ti te dicen pensamiento no, no, claro claro luego dices no, nos prometo que puedes esto lo masticamos pero ahora quiero que lo entendáis así a ti te están diciendo mira tienes que tienes que pensar palabras que empiezan por T pero te voy a ayudar porque poniéndote este folio poniéndote 10 T's se te van a ocurrir con más facilidad palabras que empiezan por T de que palabras que tienen la T en la tercera cosa ¿vale? estoy haciendo creer que eso no obedece a la frecuencia relativa real o sea te estoy haciendo creer que por mi trampa se te van a ocurrir con facilidad ¿me explico? estoy haciendo creer que se te van a ocurrir más fácilmente pero por mi trampa ese es el grupo de facilización entonces estos me han dicho va yo voy a ser más listo porque me han dicho que esto vale yo he puesto 10 palabras y he escrito 10 palabras que empiezan por T pero sé que se me han ocurrido antes porque porque me han hecho trampa cuando me preguntan la frecuencia relativa el índice de este grupo a ver no quieren decir que digan que hay menos a ver la frecuencia relativa no quiere decir que este grupo afirme que hay más palabras que esté la T en la tercera posición que en la primera sino simplemente que la frecuencia relativa estimada fue inferior para esto estaban avisados de que les habían hecho trampa no sé si consigo explicar a ti te han avisado de que esto es una pequeña trampa ¿no? entonces tú luego dices hostia claro a mí se me han ocurrido más entonces la frecuencia relativa no será tanta diferencia como a mí me parece al otro no le han dicho nada y se le han ocurrido igual de fácilmente las palabras que empiecen por T porque eso es mentira quiero decir que pongan la T no facilita en principio ¿vale? y estos a lo mejor dicen va pues hay un 60-40 y los otros dirán pues hay un 55-45 ¿lo veis? es que es bueno también otra cosa es que lo aprendáis el grupo de facilitación fue inferior pero hombre lo dejamos aquí porque te están diciendo que te están diciendo que el hecho de que te pongan 10 T te va a ayudar a que se te ocurran palabras que empiecen por T claro y luego te dicen ¿cuántas hay comparado con T en la segunda? y tú dices va pues hay más no hay tantas como a mí me parece yo así lo entiendo de todas maneras este punto lo dejamos por aquí el jueves y que llegamos a donde Dios quiera ¿vale? del examen la 13 la 9 de la lista esta la 9 bueno como están numeradas ahora que hay una 22 y eso el que me haya oído es decir partiría y si no es que tú la has encontrado en internet exámenes uner pensamiento me imagino que vamos a ver el sesgo debido a la facilidad para imaginar situaciones casi con el título o sea lo único que nos viene a decir es que nosotros estimamos como más probable aquellas situaciones que me puedo imaginar fácilmente 243 el ejercicio que hay aquí es que es muy gráfico en el grupo o sea la hipótesis se pone a prueba en el grupo control se lee un informe en los dos grupos en el control y en el experimental hay dos condiciones la condición fácil de imaginar es se describen unos síntomas que todo el mundo hemos tenido alguna vez cansancio fatiga tos lo que se cosas muy comunes ¿vale? y en el otro grupo claro y en el otro grupo nos describen síntomas condición difícil de imaginar pues sensación vaga desorientación mal funcionamiento del sistema nervioso inflamación del hígado ¿vale? entonces en el grupo experimental lo mismo asignados por la condición fácil o difícil en la condición fácil bueno es que voy muy bien vamos a ver en los resultados en el grupo experimental se evaluaba como mucho más probable que aparecieran los síntomas que o sea tener esta enfermedad rara que no me acuerdo como se llama tener hiposgenia tipo B en el grupo que les habían descrito síntomas fáciles de imaginar que en el grupo que les habían descrito síntomas como inflamación de hígado ¿vale? ya está ¿veis como la fácil? el sesgo debido al... no, está claro ¿no? es que no... pero claro si luego nos trae una preguntita esta así que lo ha saltado el sesgo debido a la correlación ilusoria o ilusión del control pues más o menos también ¿verdad? es la base de las supersticiones la ocurrencia este es muy divertido la ocurrencia conjunta de palabras está muy asociado cuando se sobreestima la relación aquí en el experimento que nos destacan se emparejaba con la misma probabilidad las palabras en un lado bacon, león león, flor o barca y las palabras que proyectaban eran huevos, tigre o cuaderno bueno pues se estimaba mucha más probabilidad que se emparejaban que se emparejaran bacon y huevo y más altas horas que león y león con tigre que al ceder la probabilidad era la misma ¿vale? sabemos que está la base del pensamiento supersticioso y la ilusión de control es lo mismo ¿no? es que no me entretengo por beber la otra sí por favor voy esto es el heurístico del prototipo voy más despacito que es más difícil y aquí ya entramos en una batería de preguntas ¿vale? de hecho la pregunta tiempo en concreto nos dice es fácil ¿eh? la respuesta ya al otro día la apuntamos la acertaríais ¿verdad? y de la figura 2 representa en intensidad esa, esa que estás viendo ahí y el que no lo tenga pues lo va a poner aquí ya leéis la figura 2 representa en intensidad el dolor informado por los objetos la evaluación retrospectiva la intensidad fue superior en el paciente A superior en el paciente B o no decidió ¿os acordáis de lo que dijimos el otro día? que era superior en el paciente A aunque el pico habrían establecido aunque el pico de máximo dolor es exactamente igual en uno que en otro es más el pobre paciente B ha sufrido más porque en realidad aquí le acabó de doler y luego le doler otra vez le doler otra vez como el la evaluación retrospectiva lo que tiene presente es el prototipo o sea lo último primero lo voy a aplicar en castellano luego ya en en China esto está a la base de por qué es importante que alguien que está trabajando su ansiedad para hablar de público no le permitas escapar de ahí en el momento de máxima angustia porque se va a quedar ahí la definición ya nos nos acojona un poco porque el prototipo lo que nos dice es que los heurísticos de prototipo es un nuevo enfoque que nos dice que hay un doble proceso de sustitución y esto es lo que aprenderos la teoría ¿vale? lo trasladaremos directamente a este ejemplo ¿vale? y luego haremos lo del medio se sustituye una categoría se sustituye por su ejemplar prototipo ¿vale? en este caso la categoría dolor es que me gusta más así porque lo del medio es horrible la categoría dolor que es la categoría de experiencia global de sentir dolor se sustituye a la hora de estimar la probabilidad se sustituye por el prototipo promedio del pico más elevado del dolor es decir lo común y del valor más próximo al momento final de la experiencia es decir el dolor en general yo lo sustituyo por mi recuerdo por lo más saliente por el último cuando me escapé del delito por el último momento ¿vale? lo claro es que te dice luego es difícil ponerte ejemplos ¿eh? una categoría se sustituye por su ejemplar propio típico cuando hacíamos lo de los procesos de categorización aquí en este caso dirías la categoría pájaro se sustituye por el canario para mi es el prototipo ¿os acordáis? después un atributo de la categoría se sustituye por una propiedad del prototipo o sea el atributo de toda la categoría se sustituye en este caso por la yo antes me ocurrió deciros canta por una propiedad del prototipo canario que canta tal como nos explica aquí el al ejemplo del dentista ¿vale? al ejemplo del dolor dice en este caso la propiedad del prototipo que sustituye al atributo de la categoría intensidad intensidad de dolor ¿vale? y que determina el juicio retrospectivo no viene nada por la representatividad de la información como vendría lo del canario que os estoy contando sino por su accesibilidad esto se entiende mejor ¿por qué? se entiende mejor porque lo tengo más accesible en la memoria el último momento que yo salí es el que yo recuerdo lo del dentista entonces lo tengo que repetir otra vez lo del mundo ¿eh? yo no sé por qué está en el heurístico de prototipo y no está en el heurístico de accesibilidad directamente no, pero es que aquí claro estamos todavía en el heurístico de accesibilidad estamos en B o sea es que por eso os digo que os hagáis el esquema con el índice porque ¿no? ah sí, perdona sí, perdona sí, tienes razón tienes razón son heurísticos tienes razón porque es que al principio no yo te voy a decir por qué porque en principio se explica con la representatividad y en este ejemplo en concreto se explica en este caso sería la accesibilidad ¿vale? pero si me pregunta el examen no fíjate lo que te van a preguntar te van a preguntar en este caso está claro por eso pudieron en el paciente pero es que luego en la pregunta 8 te dice ah bueno esta es de la enclaje y ajuste pues hay otra que creo que es la mira en la pregunta 6 vuestra ¿qué heurístico explica los resultados de la evaluación retrospectiva de experiencias con valor afectivo como la que ilustra la figura 2 el heurístico del prototipo de accesibilidad ¿cómo? a ver eso no sí, sí que es es vamos a ver lo que dice Mario es que la teoría del prototipo el heurístico del prototipo está categoría nueva no está dentro de los heurísticos de representatividad de accesibilidad ¿vale? nos lo explican como tal nos lo explican como un y ahora lo voy a intentar madurar o sea explicar como representatividad pero en concreto el caso de me vuelvo loco yo allá buscando de literalmente de la pregunta de la pregunta 6 la evaluación retrospectiva de experiencias con valor afectivo es el heurístico del prototipo de accesibilidad o sea que está fuera de la clase porque lo clasifican de alguna manera el año quiero decir sí, sí es literal en la 247 abajo entonces claro fijaros aquí estos y lo voy a intentar hacer sin que se me vaya toda la clase en esto porque antes en la biblioteca lo he temido porque es verdad que es un exceso o sea se sustituye lo tengo que mirar una categoría se sustituye por su ejemplar propio tipo ahí yo lo empapo bien luego un atributo a la categoría se sustituye por la propiedad del propio tipo ahí me cuesta más y en el ejemplo que nos dice se va a los abogados y a los ingenieros lo entiendo un poquito mejor o sea cuando un participante juzga la probabilidad de que Jack pertenezca a la muestra de 30 ingenieros frente a la 70 de abogados os acordáis el otro día estoy aquí o la probabilidad de que Linda sea cajera de bando nos está contando dos casos pasados que además son distintos uno mostraba la falacia hasta la conjunción y otra ¿verdad? está llevando dos procesos de sustitución sustituye inicialmente la categoría ingeniero por su ejemplar prototípico o sea tal como yo me dibujo a un ingeniero y también la categoría ingeniero cajera de banco por el ejemplar prototípico tal como yo me imagino una cajera de banco ¿no? por su ejemplar prototípico para después sustituir el atributo de probability es que claro es que el atributo puede ser tan dispar como fijaros eso es lo difícil sí que es verdad que en las preguntas no le gusta el atributo era intensidad del dolor o el atributo era hostia uno no se imagina un atributo ni piensa en intensidad del dolor ni piensa en la probabilidad de la pertenencia a la categoría por semejanza ¿no? entonces yo aquí haría la 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 trampa os digo siempre esto aprendedoslo o sea el jurídico del prototipo se sustituye a categoría por ejemplo al prototípico atributo la categoría por propiedad del prototipo ¿por qué? porque porque no puede caer literal entonces estas de las cosas que si me las sé ahí tengo una pregunta luego es bastante relevante el punto de la evaluación retrospectiva de las experiencias con valor aceptivo yo aquí tengo señalado que es lo que ya hemos desarrollado lo he hecho por asalto pero en la página 246 abajo nos gusta muy bien el doble proceso una vez más dice la evaluación retrospectiva de la experiencia afectiva se basa fundamentalmente en el promedio entre la media el pico más saliente de la experiencia global es decir en los casos de los pacientes A y B y el pico del final más próximo o sea perdón el pico más próximo al final de la experiencia yo aquí tengo anotado como comparación cuando tienes una evaluación retrospectiva de la experiencia con valor afectivo sustituyes la categoría momentos felices ¿vale? por el prototipo de esa noche en particular a veces cuando te piden que hables de momentos felices de tu vida te vas todas las veces a esa noche en particular que te lo pasaste muy bien con los amigos por lo que fuera ¿vale? bueno a mi me ayudaba un poco a poneros el ejemplo luego es verdad que que se que se desarrolla más pero todas las preguntas que he visto si que es verdad que se defienden bien no sé en las nuevas si hay alguna pero bueno da igual haceros las todavía voy a enredar más en el anclaje de ajuste ¿lo habéis mirado? el punto de partida este es otro ¿eh? o sea y es que claro aquí podríamos discutir otra vez ¿esto tiene que ver más con la accesibilidad? sí está fuera de los pero sí con la representatividad pues a veces también de hecho de anclaje va a haber teorías para todo ¿vale? la pregunta 2 si no me equivoco sería la primera la pregunta 2 ¿verdad? cuando se estudia el efecto de anclaje y ajuste el valor del ancla esta es muy fácil ¿eh? pues no pues esta es muy fácil cuando se estudia el efecto de anclaje y ajuste esta es la más esencial ¿eh? el valor del ancla proporcionado por el experimentador la fallaste porque estaba despistado porque si te lees la introducción es que es tan obvia que es fácil fallarla vamos a ver lo que es el anclaje y ajuste esto cuando a ti te dicen que entraga es una cosa de la cual no tienes ni que ni que la idea ¿vale? ¿cuál es la probabilidad que o cuántos inmigrantes africanos puede haber en la provincia y yo te digo pues según datos que yo leí una vez oscilan entre los 5.000 ¿vale? si hay un ancla que puede ser seria ¿no? puede ser yo lo leí en un periódico pero también tú te apoyas en ese dato que te han dado y te anclas ahí eso es el anclaje entender pero es que el texto en ciertas situaciones bueno cuando hay cantidades inciertas nos apoyamos en un ancla bueno el valor inicial ese ancla ese punto de partida y aquí está la respuesta puede o bien sugerirse por la formulación del problema o ser resultado un cómputo parcial a veces pidieron a los participantes que estimaran el porcentaje de países africanos en las líneas el valor inicial entre 0 y 100 página 248 pero bueno que yo te lo explico ya lo se establecía haciendo girar una ruleta de la fortuna o sea que ahí está la respuesta ahí ya nos dicen que hay casos en los que el sujeto está viendo claramente que el valor inicial es es un sorteo lo está haciendo el experimentador pues vamos a partir bueno pues aún en esa en aún en esa situación el procedimiento y esto es importante que lo que lo entendáis bien para estudiar todo el anclaje y ajuste ¿vale? el primer paso era un juicio comparativo y el segundo un juicio absoluto esto es lo que mejor hay que estudiarse porque luego nos están repitiendo todo el rato el juicio comparativo es estimar si el porcentaje será superior o inferior a ese resultado mira ha salido en la rueda de la fortuna ha salido que era de 80 ¿pensáis que serán más o serán menos? serán menos ese es el primer juicio comparativo y luego te dicen ¿cuántos serán? y dices 70 ¿bien? si te dan cuenta ¿entendido esto? ¿verdad? el efecto de anclaje y ajuste el valor del ancla proporcionado puede ser resultado del azar porque puede ser la rueda de la fortuna a ver yo tampoco me voy a hacer aquel liste que no sé porque lo primero que dices es rellenar dos A y luego estudiarlo pero que pero es es la A ah vale es que como vale como habías dicho si es que se la señalo ahí ah vale vale me equivoco la comparas esta es una de las preguntas fáciles tan fácil que nos puede hacer daño que puede tocarnos esta teoría pero veis que hay más difíciles hay una que es cuando se gira la rueda de la fortuna de esto es en qué parte de ¿qué? por cierto por cierto ah bueno la 6 ya la hizo la siguiente que es pertinente ¿vale? sería vuestra pregunta 20 o más bien esperad un segundito de más bien sí la 20 ¿vale? pero vamos a explicar bien la teoría en clase y ajuste porque si no como si no es que claro esta se va dentro de la teoría del anclaje y ajuste al final una de las últimas que es larga ¿eh? primero para empezar sucio absoluto sucio comparativo ya luego os entendí ¿verdad? se da en un ancla y te dicen ¿será mayor o será menor? será mayor sucio comparativo y después te dicen ¿cuánto será? 70 90 lo que sea ¿vale? ejemplos bueno en este caso aunque fuera con la ruleta de la fortuna es curioso porque la mediana de las estimaciones para puntos de partida de 10 y 65 o sea cuando en la ruleta había salido 10 la mediana era 25 y si había salido de 65 era 45 ¿qué quiere decir esto? que aun sabiendo los sujetos esto había sido el resultado del azar que se incluía porque cuando había salido un 10 la mediana de las estimaciones se iba al 25 de todos los sujetos y cuando había salido un 65 se iba al 45 están más cerca de las anclas en el 10 ¿lo veis? si o sea que usaría más el ancla que me ha dado tú que el que yo genera espontáneamente si si ahora después de discutir un montón todo esto la última de las teorías que es bastante fácil después de todas las anteriores nos dice lo que compararon precisamente fue eso dos condiciones experimentales cuando el valor del ancla lo genera el participante y cuando el valor del ancla lo proporciona el experimentador ahí a ciegas ¿qué dirías? cuando lo generas tú pesará más que cuando lo generas el experimentador o no ¿qué diríais? o sea ¿qué pensaríais? ¿cuándo va a influir más? ¿cuándo me dice el experimentador el ancla es esta o cuando la has generado tú pensando? yo creo que es la del experimentador se supone que influye que influye más se supone bueno pues pues no los participantes a los que y lo vais a entender el porqué con el ejemplo a los que se les había proporcionado el valor del anclaje utilizaron el ancla menos significativamente menos un 13% que cuando habían generado de forma espontánea ellos el valor es decir cuando te lo dan utilizas el ancla pero si te permiten y esto es lo que va a abrir los ojos si te permiten sacar el ancla a ti o sea calcular el ancla a ti ya no te mueves ya y lo vais a ver casi de rebote en el primero de los ejemplos aunque no el primer experimento de Tueschi y Kahneman pidieron a un grupo en 5 segundos que estimaran el siguiente producto página 248 al final 8 por 7 por 6 por 5 hasta el 1 y al revés 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta el 8 lógicamente resultaba ser el mismo ¿no? porque es la misma multiplicación pero con los factores invertidos bueno como es en 5 segundos aquí en cierto modo el anclaje la fábrica es 1 aunque no sea conscientemente ¿por qué? ¿cuántos cálculos te da tiempo hacerlos? 3 o 4 primeros ¿no? o sea 8 por 7 56 por 6 3.000 antes de ver lo que pone ¿en qué orden pensáis que la estimación del cálculo final va a ser más alta? ¿en el que empieza por el por el número mayor o en el que empieza por el número menor? ¿por qué? porque te acabas tentando antes ¿no? claro me ha salido ya un 3.000 al número de tiempo a un 3.000 mi ancla va a ser mayor me la he generado yo ¿eh? en cierto modo ¿verdad? ¿a que sí? sí es que en esta primera en este principio se entiende casi todo el desarrollo posterior la mediana de la estimación para la secuencia ascendente fue de 512 o sea cuando habían empezado uno por dos por tres seis por siete me quedo incomprensible todavía no lo hemos explicado esta teoría pero aquí te la has generado tú el ancla de alguna manera ¿verdad? bueno vamos a ir haciendo interpretaciones que son muchas y os las voy a nombrar pues yo casi os invito a haceros un esquema ¿no? entenderlo bien lo que es el anclaje de ajuste y después eh Jakovic y Kahneman te dicen esto después la siguiente es la investigación más reciente la de la la de la tabla que dice la de la página siguiente que no me vienen ahora esa 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 viene después otra y la última la Epli y Jirovich que es la que las que nos salen esta pregunta ¿vale? la que es la que es pero no corro tanto eh por cierto había dicho que quería preguntar la pregunta 20 es la siguiente que aparece ¿vale? que es la de Epli y Jirovich y ya la sabéis bueno la primera interpretación de por qué pasa esto del ancla es que no es un sesgo que aparece en cuando se produce el juicio el juicio o el cálculo sino en el no es un sesgo en el juicio inicial en el juicio estimado inicial sino cuando ajustas el juicio absoluto o sea no digamos en la fase del juicio comparativo será más o menos mayor o será más o menos ya tengo un ancla ¿eh? entonces la pregunta siguiente sería aunque no te la haga el experimentador sería ¿será mayor que mi ancla o será menor? ¿no? yo he llegado hasta 600 calculando ¿no? de las cuentas de cabeza llegan hasta 600 ahí seguro que será mayor si es el ascendente ¿verdad? o sea dicen es más bien en la fase del juicio absoluto y hasta ahí tienen mucha lógica porque los de fase descendente dirán yo he llegado pero seguro que es mayor de lo que yo he llegado es mi ancla pero con toda seguridad el resultado es mayor bueno la primera interpretación es esa que el error viene en el juicio absoluto no en el juicio inicial ¿vale? no en el juicio comparativo pues ya lo discutimos Jacobin y Kahneman cuestionan esa primera interpretación y nos dicen que hay un efecto asimétrico en el sesgo de la encla es decir que y si hay un efecto asimétrico que va a aparecer tanto en el ya en el juicio del principio tanto como en el juicio final o sea esto es un juicio final ¿eh? pero ¿estáis conmigo o no? ¿estáis? vale vais a ver el experimento hay un porcentaje de sujetos significativamente superior 27% al a ver espera volver al final porque los grupos me marean y es que me ha cuadrado mucho más la explicación los valores de anclaje altos incrementan la plausibilidad o sea el que sean plausibles de los valores superiores al ancla en mayor medida que los valores de anclaje bajos incrementan la plausibilidad de los valores inferiores al anclaje altos nos están diciendo en la primera interpretación que esto pasa sobre todo cuando haces el juicio absoluto y estos nos dicen que ya empieza a haber una asimetría en el juicio comparativo en el que o sea es mucho más probable que el valor de anclaje alto me parezca más plausible variores cuando me sale un valor alto de ancla me parece más plausible que sea mucho más mayor cuando me sale un ancla bajo ¿me explico? y ellos dicen ¿por qué pasa esto? porque hacia arriba hay un infinito hacia abajo hay un cero o sea hacia arriba yo veo un ancla que sé que es provisional porque puede haber un número muy grande ¿lo ves? una pregunta tonta porque esta palabra ya se ha quedado una respuesta tonta no, plausibilidad ¿qué significa? lo plausible que es alguien lo verosímil ¿hasta qué punto te lo crees? ¿hasta qué punto crees? no, no, no no es tonta la pregunta es la clave es que ya salió más veces y no no puede seguir la carrera o sea lo plausible te van a quitar la carrera te quitan la carrera no juegas no juegas no juntas no juntas así conozco el pensamiento no, pero es importante tenerlo claro o sea la plausibilidad en este caso se refiere si yo tengo un ancla alta me parece mucho más plausible que sea venga va vamos a entender esto juicio comparativo es tienes un ancla ¿será mayor o será menos? me va a parecer más plausible más posible me la voy a jugar más a un número a decir que es mayor con un ancla alta que a decir que es menor con un ancla baja luego ya hay errores desde el principio no solo hay errores en el juicio absoluto sino que hay errores desde el principio yo lo resumiría así si tú me dices 10 yo me no diría tanto por 2 claro si tu ancla es 10 es mucho más posible que ya estimes preferiblemente que el número sea mayor que tu ancla que sea menor si tu ancla es muy baja entonces ya hay un efecto asimétrico al principio por resumirlo mucho y simplificarlo mucho entendemos ya lo que es el efecto de anclaja ¿verdad? entendemos que hay un juicio comparativo es que aunque solo sea esto que lo empezamos bien que nos dice ¿será mayor o será menos del ancla? y un juicio absoluto que nos dice será 60 primeras interpretaciones nos dicen el error no será en el juicio comparativo será en el juicio absoluto o sea en el juicio comparativo más o menos vamos bien diremos ¿será menor o será menor? eso más o menos es igual el error es en el juicio absoluto bueno pues Jacobich y Kahneman dicen cuidado que hay una asimetría ya desde el principio hay una asimetría ya hay un sesgo en el juicio comparativo es mucho más posible que estimemos que el resultado sea mayor que un anclaja alta que menor que un anclaja y ellos dicen ¿por qué? pues porque debajo del anclaja siempre acabas pero hacia arriba no hay fin eso es la aspiración que ellos dan ¿vale? lo que tenéis que aprender a ver aquí la cuestión es que el sesgo puede aparecer ya en el juicio comparativo porque ya hay una asimetría porque ya no se dan los resultados lo digo con más esto y así parece que lo entiendo mejor esto al final es lo que os tenéis que aprender porque luego la pregunta fijaros la pregunta 20 ¿de acuerdo con la evidencia empírica del experimento de Epley-Gilovitz los participantes a los que el experimentador había proporcionado el valor del anclaje lo que os he lo que os he hecho pensar hace un momentito utilizaron significativamente más menos o igual con las alternativas el mecanismo de ajuste a partir del valor del ancla que los que lo habían generado de forma espontánea autogenerada antes de seguir aprenderos ya que según Epley-Gilovitz la que mola es la autogenerada o sea ¿vale? aclaro un poco esto y pasamos de pantalla ¿vale? Jakovic y Kahneman concluyen diciendo hay tres posibles causas del anclaje en el juicio cuantitáctico que no son mutuamente excluyentes el ancla se entiende de tres maneras como un punto de partida para el ajuste o sea se entiende como una cosa más numérica como un indicio conversacional o sea decir porque el experimentador sabe mucho le doy mucha autoridad y dice joder si usted lo ha dicho ¿no? eso no es lo mismo la rueda de la fortuna que es un número ya que sirve de ancla y eso es simplemente un punto de partida o sea y un 60 pues a ver que esto te vas a quedar pero es que a veces puedes ver acabas de ver que lo ha hecho con una ruleta aún así te incluye eso es lo tocando ¿vale? esto se sabe mucho en técnicas de negociación ¿eh? ¿a dónde quieres ir a parar con la negociación? empiezan 100 porque igual como mínimo te van a quedar en 40 si esperas a sacar 30 como mucho pues empiezan 100 ¿no? es por darle utilidad o tres una sugerencia o prime o sea un punto es muy parecido a las otras dos ¿eh? esto es bastante comprensible luego nos hace el prime el priming no juntas no 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 te dejamos porque es el último vale vale nada nada pero te entiendo un poco ¿eh? era el prime no pero es que yo hablo aquí del prime como si si la facilitación y todo esto yo me acuerdo lo que pasa es que no bueno más investigaciones y aquí pues nombrar la más reciente nos dice nos dice que la clase se origina casi siempre en la fase de la recuperación de la información y que actúa como una sugerencia yo aquí estas siguientes me estudiaría un poquito lo que dice cada uno la de Slack y Moose Whaler que decías tú nos hablan más que nos hablan de que de que es el prime semántico y no el numérico es decir el significado más que el número de por sí o sea es más la actualidad del experimentador lo que influye yo aquí de verdad lo que lo que os lo que os pido es que entendáis bien esos conceptos ¿qué es el ancla? ¿qué es el juicio comparativo? ¿qué es el juicio absoluto? y luego os aprendáis lo que cada autor dice porque yo me he subrayado todos pero el que más me subrayado es el que he visto en las preguntas y el experimento último de Eple y Chilovich que antes os habéis equivocado porque no lo había explicado si no ya veréis mirad ellos dicen que difieren dependiendo si la administra el jefe o si te la puedes hacer de forma espontánea ¿vale? entonces claro tú por el tema de la autoridad dices va va a ser más influyente lo que me diga el experimentador ¿no? porque él sabe más pero claro en su condición experimental ya veréis que lo que dice el experimentador pues tampoco tiene por qué ser una autoridad ¿no? el valor del ancla en general el participante frente al valor del ancla lo proporciona el experimentador en la tabla 6-5 tenéis ahí los resultados ¿no? bueno también podrías pensar que sabe mucho ¿cuándo fue elegido el presidente Washington? ¿cuándo llegó a las indias residentales el segundo explorador europeo o sea son datos que tú no tienes por qué saber en ese caso se les pidió a los participantes que explicaran cómo habían llegado a la respuesta de cada una de las preguntas y les grabaron esas preguntas ¿vale? para cada respuesta el juez evaluaba si conocía el valor del ancla si utilizaba el ancla como su base de respuesta si mencionaba el ajuste si él hablaba de cómo había sido ese proceso el acuerdo entre jueves alcanzó un 0,94 es decir hubo bastante acuerdo y se consideró viendo las respuestas grabadas que los participantes habían utilizado el mecanismo de anclaje y ajuste como habían predicho eso ellos lo utilizaron pero además mucho generalmente menos un 13% a partir del ancla que aquellos que habían generado de forma espontánea es decir 13% experimentado 74% autogenerada nada yo que sé aprendedelo el año pasado preguntaron pidieron a los participantes que estimaran el porcentaje de países antiguos y los distintos de la idea el valor de anclaje que se proporciona haciendo a tirar una rueda de la próxima impresión de los participantes en la fase D 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 de los participantes que estimaran el porcentaje de países africanos en las Unidas el valor de anclaje se proporcionaba haciendo girar la rueda de la fortuna claro pero en presencia de los participantes en qué fase se mueve en la primera la rueda de la fortuna esto es otra pregunta muy tonta en el principio claro en qué fase se mueve la rueda de la fortuna en la de juicio comparativo o en la de juicio absoluto la primera cuál es la primera rueda de la fortuna y te dicen serán más o serán menos en el juicio comparativo y luego te dicen cuántos son vale hoy pues que nos pase esto que ponen otros juicio absoluto juicio comparativo o juicio absoluto o comparativo dependiendo es un rollo si el valor obtenido este es un rollo que es lo que me esa es la que te rayan porque hay alguna pero es que yo aquí un consejo me permito o sea si lo sabéis muy bien no valen consejos pero confiar en lo que sabéis si es mucho o poco o sea yo esto de lo que yo sé hay veces que hay preguntas que con lo que yo sé las contesto fácil ¿eh? no os va pues a lo mejor de las 30 preguntas habrá 5 pero habrá 5 que digan hostia esto o tirar luego ya pues tirar de de fase de recuerdo y aquí no juguéis a reconocimiento ¿eh? aquí la memoria de recuerdo ¿vale? venga vamos a seguir el cuarto era más más prolífico según la teoría del apoyo espera con la teoría del apoyo yo no me he entendido bueno pues yo creo que os lo voy a saber bueno pues yo creo que os lo voy a saber vamos a ver vamos a ver antes de entrar en cosas si yo si yo os digo que hay os pregunto que hay más probabilidad de que se haya fulanito se ha matado ¿vale? fulanito fulanito se ha matado en un accidente que es más probable que haya muerto en una catástrofe natural es más probable que haya que haya muerto en en un imprevisto vamos a dejarlo no hay más general que un imprevisto ¿vale? o en un accidente de coche vosotros que entendéis más plausible más posible los sujetos esto antes de entrar ¿eh? en la línea pero las personas estimamos como más probable aquello que conocemos el ejemplo lo que he dicho es un muy buen ejemplo con lo de los suicidios y hoy lo han dicho en la radio además en la ventana en la serie viniendo hablaban precisamente los datos hay 3.600 casos de suicidios al año contra 1.000 de accidentes de tráfico de tráfico mucha diferencia sin embargo diríamos esto por accesibilidad por otras cosas ¿vale? pero esto va de otro tema o sea estimamos contra las leyes de la probabilidad porque en esencia es mucho más un imprevisto abarca accidente de tráfico de avión terremoto constipado ictis quiero decir caída desde un quinto piso todo necesariamente por ley de probabilidad es mucho más probable que se atribuya a lo general que a lo concreto bueno pues la teoría del apoyo nos explica por qué nosotros contrariamente a lo que dicen las leyes de probabilidad estimamos como más probable aquello que se desempaqueta en ejemplos concretos y el efecto de desempaquetamiento es literal desempaquetamiento que pago o sea quedaros con primero con eso esto nos empieza diciendo el principio de extensión en probabilidad numérica nos dice que si B está contenido en A o constituye una parte de A la probabilidad de B no puede ser superior a la probabilidad ¿vale? ¿qué es más probable ser turolense o aragonés? por ley de probabilidad aragonés ¿verdad? Peruel está contenido en Aragón ¿no? B está contenido en A no puede ser más probable la probabilidad de Peruel que la probabilidad de Aragonés esto es lo que nos dice el principio de extensión sin embargo hay heurísticos y hemos visto pues la regla de la conjunción que nos decía que la probabilidad de A y B no puede ser superior a la de A y a la de B suelta sin embargo estimaba más probable que fuera cajera de no sé qué y educadora de no sé qué bueno ya no me acuerdo de lo sé ¿eh? la falacia de la conjunción que era otra violación de esta regla entonces por ejemplo los autores piden a un grupo esto es muy gracioso que estimara el número de palabras a mitad de me pasaría en inglés que acaban en ING pues cada vez que se hace el segundo ¿no? valga la expresión el present continuous que te ocurren muchas relacionado con palabras que acaban en rayita n rayita a los sujetos estimaban los sujetos estimaban la probabilidad de ING como más alta de rayita n rayita cuando ING está contenido en rayita n rayita ¿verdad? bueno la teoría del apoyo nos hace una explicación nos dice que en condiciones de insentidumbre lo que hacemos es un efecto de desempaquetar si yo tengo una una situación a un nivel muy general me muevo mejor si la desempaqueto en ejemplos concretos y voy contra las leyes de la probabilidad porque voy a estimar con más probable el ejemplo concreto que el general esto con lo de ING o con lo de la conjunción se entiende a ver ahora el principio explicativo de la teoría del apoyo nos demuestra otra vez que en el juicio probabilístico humano es decir el torpe el real el todo es menor que la suma de sus partes ¿entendéis la expresión? ¿no? el juego de palabras o sea el todo es mucho más probable que la suma de sus partes el todo es mucho más probable que cualquiera de sus partes y sin embargo nosotros estimamos como más probable cualquiera de las partes ¿bien? entonces para explicar esto que cuando se complican es cuando lo lo de la subatividad y la aditividad o sea yo me quedaría yo ya que la disyunción explícita es cuando me desempaqueta cuando me dicen ¿qué es la disyunción explícita? pues mira vamos a entender mejor que es una disyunción implícita y después verás la explícita muchísimo más y ya lo vas a entender todo ya verás porque una disyunción implícita es que te diga que el fulanito se ha matado en un accidente natural en la categoría accidente natural implícitamente está el terremoto el huracán no se me ocurre más pero la tormenta de arena el granizado eso es una disyunción implícita porque en la propia categoría general implícitamente se puede desgajar esto es lo más importante se puede desgajar en partes completas una disyunción explícita sería o sea lo que pone en la pregunta 10 nos dice de acuerdo con la teoría del apoyo la probabilidad es que esto es de verdad lo esencial asignada a la disyunción implícita la cosecha se ha perdido por una catástrofe natural posee un valor que la probabilidad asignada a la disyunción explícita la cosecha se ha perdido debido a las aguas torrenciales o debido a un tornado eso es una disyunción nos está diciendo cuesta o las dos son catástrofe natural lo concreta claro que lo concreta disyunción explícita sería aditividad se suma de hecho la palabra subaditividad no existe en castellano aditivo sí subaditivo no en la Real Academia y aditivo es que se puede sumar entonces vosotros tenéis que quedar cuando nos dice la teoría del apoyo es subaditiva para disyunciones implícitas yo lo que os tenéis que quedar es que en disyunciones implícitas acaba restando no al contrario acaba restando probabilidad a la que realmente hay porque en una disyunción implícita hay objetivamente muchísimas más probabilidades de que esto sea cierto ¿no? que en una disyunción explícita ¿verdad? bueno por eso tenéis que aprender bueno aparte de que luego está el truco de que yo me la pongo aditivo para explícitas pero aditivo porque suma hace que ese efecto de desempaquetado que nos explican aquí sería el principio que dice que la clave del supuesto de la teoría del apoyo es que una hipótesis un avión que se estrella el sujeto la desempaqueta en sus componentes o hipótesis elemental o sea cuando a ti te dice un avión se estrella eso sería la hipótesis de partida nos resulta mucho más cómodo se ha estrellado un avión y vosotros fijaros cuando oímos una noticia ha habido un accidente de avión lo primero que nos viene ahora ya con los últimos tiempos nos vienen dos o tres opciones fallo humano terrorismo eso nos ocurre ¿por qué? porque muy saliente es una a lo mejor la probabilidad menor que se ha roto un motor ¿no? pero desempaquetamos automáticamente las hipótesis elementales accidente una montaña de sacos con medio un error humano un fallo mecánico terrorismo desempaquetar eso en hipótesis elementales aumenta el apoyo de la teoría es decir lastimamos más probable de hecho en todos los experimentos que vienen ahora después o sea yo de aquí el tiempo no nos queda para más pero me conformo con que entendáis el punto de partida o sea teoría del apoyo lo que nos dice es que entendemos como más probable el caso concreto cuando es más probable el caso general y después que cuanto más casos explícitos haya más hipótesis explícitas podamos generar más más probabilidad asignaremos cuando lo cuando lo razonable probabilísticamente sería lo contrario de tal manera que en la última de las de las investigaciones que hay hay dos opciones para los sujetos en un caso desempaqueta en la hipótesis en tres componentes y en otro en siete bueno pues gana la de siete o sea cuando a los sujetos les dan siete casos concretos cualquiera de esos casos se asigna más probabilidad que cuando es general claro es que fíjate es que es la 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 pregunta 10 la la cosecha se ha perdido la pregunta 10 la la que estamos vale la 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 pregunta que que es a gusto vaya la probabilidad asignada la distinción implícita la cosecha posee un valor igual o menor nunca mayor cuando debería ser mayor claro es que es importante el encabezado según la teoría del apoyo Porque según todo criterio probabilístico es al contrario. Vale, pero aquí dice cómo actuamos, ¿no? Claro, la teoría... Muy bien. En esta pregunta. Esa es la clave. La teoría del apoyo nos dice cómo actuamos. O sea, si... Todo el tiempo. ¿Cómo debería ser? Hubiera sido la A. Claro, según el criterio de probabilidades, la línea de probabilidad tendría que ser la A igual a mayor. Sí. Hay otra que me complica un poco más. A ver si la encuentro. Sí, la 12 y la 12. O sea, es 12 en... No. Ah, sí. Perdón, es verdad. La 12, que para mí es la 13D. Pues aún tengo otra. La 16 también, ¿vale? La 16 es la que os acabo de decir. Los resultados del experimento, este que en unos casos eran 3, llevado a cabo por Pueschi y Kohler, en el marco de la teoría del apoyo, demostraron que la subactividad de la hipótesis implícita en la 16. Y haremos ahora la siguiente cuestión de razones, que es igual. Era mayor cuando la disyunción explícita incluía 3 componentes. Era mayor cuando la disyunción explícita incluía 7 componentes. O no variaba en función de eso. Pues siempre, cuantos más componentes mejor. Aparte que literalmente... Entonces, ¿qué se refiere a...? 7 componentes. Subaditividad, ¿a qué se refiere...? A ver. La subaditividad... Yo sí entiendo que aditividad... Aditivo es algo que se suma. Sí, sí. ¿Vale? Y que aumenta en disyunciones explícitas. Van a aumentar las probabilidades. Se va a sumar. Lo contrario, la subaditividad es que se restan probabilidades. Yo no sé si será la cuenta la vieja o la explicación de la cuenta la vieja, pero tampoco encuentro una definición de subaditividad en el diccionario. O sea, que más bien resta probabilidades. Cuidaros con que explícita suma. Y explícita es más componentes, más ejemplos concretos. Esto, más que una clase de un profesor, son trucos para probar el examen. Tampoco... Aquí me gustaría que me vinieran tu esqui y canemán y de verdad nos lo explicaban. No sé si sabrían. Porque ellos saben lo que dicen. Pero... Sí, hombre, ya están jubilados ya. Están pensando aún esto. La 12 que dice es... La tabla 1 recoge parte de los resultados obtenidos por Pueschi y Kohler en la teoría del apoyo. El valor señalado con interrogantes corresponde a la probabilidad de las hipótesis es implícita, superior, implícita, inferior, implícita. O sea, de las hipótesis implícita o explícita y es superior o inferior al valor de causas naturales. Claro, hay que estudiar bien el... Hay que repasar bien el ejercicio de... Es este, ¿eh? Es el mismo de los 3 y de los 7. Vamos a... Para el final. Sí, 3 componentes, sí. El ejemplo que sale tal cual. O sea, la de antes, la página de antes. Las últimas... Ah, sí. Sí. Para la columna de probabilidad de estimación media, no, bueno. Sí, pero a ver. Yo quiero entender que... Cuando aparecen interrogantes... O sea, aquí, causas naturales... O sea, pero... Sí, sí, sí. Es que en el texto lo dice... Claro. La estimación media tiene una diferencia implícita, por ejemplo, P, causas naturales, que es menor que la suma de las estimaciones medias de los componentes. No, pero se puede sacar entendiendo de la teoría de la teoría. Sí, sí, por eso, por eso. Se debe sacar... Yo es que la tabla en concreto no me la he preparado hoy. No me... Entonces me viene... Pero se puede sacar. Si la... O sea, la hipótesis implícita, causas naturales, tiene que ser la implícita. Si es interrogante y es causas naturales en general, ya tiene que ser A o B. ¿Vale? Y es superior al valor de E causas naturales. Es decir, tiene que ser inferior. Inferior, no lo sé. Sí, porque si fuera en caso el sumatorio de las causas naturales sería que pudiéramos sumar a entender... Está claro. Estaríamos... Está claro. Esta, sí. Es una cabronada. Sí, es una cabronada. Exactamente. Pero, ya que se ha entendido bien, no nos ha dado tiempo a hacerlo bien hoy, pero la tabla esa... Yo creo que, de verdad, lo más difícil, me parece que es lo que hemos logrado. Nos va a quedar poquito. Yo me había preparado más la teoría de los modelos mentales y tal. Creo que de esto, del año pasado, porque lo tengo subrayado hasta el final este tema. O sea, tiene que haber explicaciones, ¿eh? He citado el último punto, que no... Pero hasta el punto 5, 2. Y tengo el vago recuerdo de que hacia el final era un poquillo más... No, es difícil todo el tema. Este es difícil. Nada, que tengáis muchas. Porque aquí cuenta mucho que os lo preparéis muy bien. Que os lo preparéis muy bien, sobre todo. Pero tener en cuenta que esta asignatura, aun preparándola muy bien, se puede suspender. O sea, que no pasa nada. Darle dos balas. O sea, darle mínimo junio y septiembre. Si en junio se aprueba, cogeros una celebración. No os voy a incitar al alcohol ni a las drogas, pero celebradlo. Celebradlo, porque es de las que... El año que viene los quiero ver aquí, ¿eh? Venga, no. Yo creo que la sacaré. Si no sea un junio, es de tiempo. Y ya nada, yo hace un placer, como siempre... Estar un poquito con... Buenas tardes por ahí. Con lo que es el razonamiento probabilístico que corresponde con el tema número 6. Con el tema número 6. Y, bueno, únicamente señalar como marco que el razonamiento probabilístico nos introduce en el ámbito de la incertidumbre. Si hemos estado trabajando todos estos temas pasados con lo que era el razonamiento muy formal, ¿no? En el que estaba perfectamente estipulado y establecido, como tenía aquí otro orden argumental. Bueno, pues el razonamiento probabilístico tiene que ver más con la inducción. Tiene que ver, por tanto, con que, en fin, hay una suerte de incertidumbre. Nos movemos en el ámbito de la incertidumbre y, por tanto, nuestros juicios o nuestras conclusiones pueden no ser ciertas, no son inequívocamente ciertas y no tenemos, como en otros casos, esa suerte de aparato lógico que nos dice cómo debía ser la argumentación correcta. Eso también hace que los razonamientos de los que se trate, pues hablen de problemas de carácter más abierto, que no tengan unos límites tan fijados y que respondan con bastante exactitud a lo que es nuestro mundo, que no es un mundo realmente de certezas, sino que es un mundo en el que contemplamos, pues, lo que, todo lo que hay por completar, todo lo que nos falta y algo también importante, que es el hecho de que las cosas puedan cambiarse con el tiempo, que no tengan una suerte de inmutabilidad que permite trabajar sobre ellas. Y, entonces, en un entorno de variabilidad, en un entorno de incertidumbre, el razonamiento probabilístico lo que hace es darnos herramientas para poder valorar tendencias o posibilidades que se den en ese entorno variable, en ese entorno nada fijo, nada estable. Entonces, una de las... Voy a tratar de ir más rápido que en otras ocasiones, porque es que si no, no acabamos aquí nunca. Estos temas, pues, esta asignatura es una asignatura para un año entero. Cuando digo un año entero es empezar en septiembre y acabar en junio, por la densidad del contenido que tiene. Entonces, claro, hacerla en doce semanas es una tarea, ¿verdad?, de titanes. Con lo cual, bueno, pues, vamos a ir repasando cuáles son los conceptos más básicos del tema para hacerlo rápidamente. Bueno, entonces, todos hemos estudiado un poco en el colegio o en el INSTI cuando estudiamos la teoría de la probabilidad, siempre ligada a eso de que hacías lanzamientos, sacabas cartas y veías qué probabilidades podías tener de que un suceso se produjera o no. Y desde ese momento también, bueno, pues, nos decían todos los errores en los que incurríamos, ¿no? Siempre pensamos que los sucesos son dependientes todos uno de otro. Entonces, que el número mil no va a tocar en la lotería, pues, porque yo qué sé, pues, porque estoy pensando en ese y no va a ser ese. Claro, y el número mil, pues, puede tocar igual que el 37.824, porque es un suceso más de toda la gama de sucesos posibles. Sin embargo, estamos muy sujetos a nuestra propia percepción de lo que es el entorno, ¿eh? Y no calculamos que ese mil o ese siete o ese tres tienen la misma probabilidad que cualquier otro, que si hay setenta y cinco mil números es uno partido por setenta y cinco mil. Me guste mucho el número o no me guste, acaba en siete o en tres o no acaba en siete o en tres, ¿eh? Tiene la misma probabilidad, ¿eh? Pero, incluso en ese ámbito que pertenece a nuestra vida diaria y en el cual podemos conocer la probabilidad, si cogemos el papel y el lápiz, porque es impepinable, es impepinable, fijaros, hasta ahí donde es impepinable, de alguna manera somos cautivos de nuestras propias percepciones, pues, en los espacios de decisión en los que no podemos calcularlo, porque no lo hay, porque no podemos decir esto es entre diez mil uno, pues, en muchas decisiones que se toman en la vida es que no sabes cuál es el espacio de probabilidades. Tú tomas una decisión y no sabes si ese espacio de probabilidades es dos, es seis, es cinco, es siete o es cincuenta. Justamente la lanzas todavía mucho más en el vacío de lo que es en otros campos. Y, además, si en esos lanzamientos de los dados o de las cartas, cada uno de los sucesos son lo que se llama equiprobables, todos tienen la misma posibilidad de salir, aunque nos enterremos en que no, en que el cero no va a salir, sin darnos cuenta que estamos haciendo la operación de oponer el cero a todos los demás. Claro, lógicamente, entre el cero y todos los demás, todos los demás tienen más probabilidades de salir que el cero, pero es un suceso. Pero, bueno, a lo que íbamos es que en el espacio cotidiano, además, puede que ni siquiera cada uno de los sucesos que puedan acontecer sean equiprobables. Puede que haya unos que tengan más probabilidad de salir que otros. Cosa que en el juego de las cartas todos tienen la misma probabilidad. Por tanto, se va complicando en nuestro razonamiento a la hora de tener que tomar decisiones en entornos cambiantes, variables, ¿verdad?, y con diferentes probabilidades. En cualquier caso, por tanto, tendríamos que aceptar que en esta teoría de la probabilidad de razonamiento probabilístico en el que estamos trabajando, la probabilidad de un sujeto, de un suceso, perdón, puede ser subjetiva u objetiva. ¿Eh? ¿Por qué estamos ante casuísticas en las que intervienen más cuestiones? Bueno, pues, sea objetivo o sea subjetivo, ese razonamiento probabilístico no va a tener leyes inflexibles como tenían en otro tipo de razonamientos, pero sí que va a haber unos axiomas que harían de alguna manera cómo discurre ese razonamiento probabilístico. ¿Eh? Entonces, los axiomas son facilísimos. La probabilidad varía entre cero y uno. ¿Eh? Puede ocurrir o puede no ocurrir. Puede ser imposible o puede ser posible. La suma de las probabilidades de todos los sucesos es uno. ¿Eh? Teniendo en cuenta que hemos hecho estas notaciones dentro del ámbito matemático. Uno. ¿Eh? Si dos sucesos son excluyentes, la probabilidad de uno u otro será igual a la suma de sus probabilidades. ¿Eh? Si dos sucesos son independientes. Por tanto, el cuarto axioma sería, si dos sucesos son dependientes, la probabilidad de que ocurran juntos estos sucesos es igual a la probabilidad de uno por la probabilidad de otro. Por tanto, siempre teniendo en cuenta que la probabilidad de uno va a estar condicionada a la probabilidad de otro. Y eso en el algoritmo se señala como la probabilidad de uno por la probabilidad de otro siempre y cuando se haya dado el primero. Porque estamos hablando de probabilidades de sucesos dependientes, no independientes. Y si dos sucesos son independientes, la probabilidad de la conjunción de esos sucesos es igual a el producto que resulta de la probabilidad de uno por la probabilidad de otro. En este caso ya la probabilidad de uno no está ligada también al otro suceso. ¿Vale? Entonces, estos son los cuatro axiomas para que los tengáis claros en lo que sería dentro de este teorema de Bayes, de este cálculo probabilista. Entonces, lo que hace Bayes es introducir la cuestión, por una parte, de la subjetividad y por otra, la cuestión de qué sucede con la probabilidad inversa. Es decir, ya no solo decir qué sucederá en esta situación, si se da esta situación o dadas estas coordenadas, qué puede suceder, sino que lo que hay es darte un suceso final y decirte qué condiciones se estaban dando para que haya sucedido esto. ¿Vale? Y por eso se le llama la probabilidad condicional inversa, porque no es decir, dadas estas condiciones, qué probabilidad hay de que suceda esto, sino que te dan el suceso final y tienes que adivinar cuáles eran las condiciones que han hecho posible que sucediera este evento. ¿Lo entendéis? Bueno, ahí os pone, yo creo que algún ejemplo para, de alguna forma, bueno, pues hacer más ilustrativos. En este caso es un ejemplo que pone en el manual sobre pacientes que han sido diagnosticados de depresión, de ansiedad, de distintos trastornos emocionales y la curación que ha habido. ¿Eh? Entonces, en principio, nuestro cálculo de la probabilidad, cuando nos dicen, nos da la sensación que se nos dicen, había un porcentaje tanto que tenían este trastorno, otro porcentaje tanto con este trastorno y otro porcentaje tal con este trastorno. Al final, tantos de este trastorno se curaron, tantos de este trastorno, bueno, ¿qué probabilidad hay? ¿Qué tal? Bueno, podrían preguntar. No, 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 no. Esto es para ilustrar lo que, cuál es la idea de la probabilidad condicional inversa. O sea, que al final te digan, este señor, ¿eh? O esta señora, me da igual, de acuerdo con el ejemplo, ¿verdad? Ha conseguido sanarse y a cuál de los grupos pertenecía, que tenía un trastorno de ansiedad o tenía un trastorno, ¿eh? Por eso se le llama del condicional inversa, porque es ir hacia el otro lado. Ese es el concepto que se os tiene que quedar claro, ¿eh? Que es el condicional inversa, ¿eh? Bueno, aquí tenéis una tabla de alguna manera en la página 228 en la que se recoge todas las probabilidades de ese ejemplo ilustrativo que ponen sobre las personas afectadas con un trastorno y si ha habido curación o no y cuáles son las probabilidades en este ejemplo, que no os lo van a poner, pero sirve para retener lo que es el concepto, ¿eh? Y a continuación lo que vemos es, de alguna manera, la formulación matemática de ese teoreo, ¿eh? Que es la, uno, la probabilidad a priori de la hipótesis, os lo marca, PH, ¿eh? ¿Cuál es la hipótesis de ese trabajo? La diagnosticidad del dato, ¿eh? Es decir, ¿cuál es el dato que nos va a dar la razón de ser teniendo en cuenta que están presentes las hipótesis, ¿eh? Que ese dato, esas hipótesis, de qué manera nos van a hacer viable que este, que aborde, que demos con el diagnóstico de la situación, y ahí que se le llame la diagnosticidad del dato, ¿eh? La probabilidad conjunta de los dos sucesos que se dan dependientes. Son sucesos dependientes, porque estamos hablando de tener un trastorno y de haberse curado. En esa situación, los sucesos son dependientes, ¿eh? La curación está también en dependencia del tipo de trastorno, ¿eh? Y según el trastorno que sea, se va a producir curación o no, con lo cual hay una dependencia entre los dos sucesos, ¿vale? Y por último, lo que hemos dicho, la probabilidad condicional inversa, ¿eh? Que en el caso de este teorema es lo que tenemos que resolver, ¿eh? Y vamos a decir, de atrás hacia adelante, ¿eh? Entonces, si nos centramos en el teorema de Bayes, el cálculo es la consecuencia de dividir aquellos casos, digamos, que llama favorables, es decir, los que han resultado en este caso, en el ejemplo que nos ponen, los casos favorables, va a ser las personas que han podido superar su trastorno, ¿eh? Por el sumatorio de las probabilidades de todos los casos posibles. Si en nuestro ejemplo estábamos hablando de personas que se habían curado teniendo un trastorno depresivo, entonces, es la probabilidad de aquellas personas que hayan superado el trastorno depresivo por la probabilidad de todos los casos que se hayan podido, ¿eh? De todos los casos posibles, que no son solamente los que se han curado, en nuestro ejemplo, de depresión, sino también por los que se hayan podido curar de ansiedad o de otros trastornos emocionales, ¿vale? Está todo ligado al ejemplo, ¿eh? Al ejemplo ilustrativo, pero lo importante es quedarse un poquito con los conceptos. El ejemplo puede servir para que vengan más claros los conceptos, ¿eh? Entonces, como hemos dicho, uno de los elementos también centrales en esta teoría es el de las probabilidades subjetivas, ¿eh? Las probabilidades subjetivas cuando se evalúa a priori un suceso como cuando se evalúan las propiedades condicionales del suceso. Las probabilidades subjetivas, ¿eh? Que pueden ser el resultado, bueno, pues de la opinión que tiene uno, de la experiencia que tiene, de que conozca una teoría sobre este asunto, de que haya investigado en el tema, ¿eh? Es decir, todo eso que quizás en otro entorno podríamos llamar contexto, ¿eh? Podemos llamar estas probabilidades subjetivas. Es decir, todo aquello que a ese contorno o ese espacio que nos parece más objetivo, ¿eh? Porque es el que gradúa las probabilidades, nosotros se lo estamos poniendo. Y que va a influir de alguna manera también en el resultado. Que no son los datos purosito, ¿eh? Que son los datos con todo lo que nosotros podemos llevar. Entonces, este es un elemento importante en la teoría bayesiana. Luego, nos ponen otros dos ejemplos, dos problemas también para ilustrar los conceptos de esta teoría. Uno de ellos es sobre seleccionado uno del paciente de este grupo, ¿eh? Qué probabilidad tendría de que tuviera una folia específica o de que fuera diagnosticado de ansiedad, ¿eh? Este es un problema que se plantea a quien sea dentro del problema, dentro de la situación, de la ilustración del ejemplo. Y el problema B, que lo que nos dicen es qué variables explican que solamente unos pacientes se hayan curado en la primera fase de la investigación, teniendo en cuenta siempre el ejemplo que nos han puesto. Y entonces, bueno, pues de acuerdo con ese ejemplo, extraen una casuística particular y dicen, bueno, y con esta casuística particular, ¿qué es lo que puede pasar? Continuamente, tener en cuenta, es un ejemplo y con ese ejemplo van sacando como pequeños problemillas para demostrar la teoría de la probabilidad de lo que están demostrando. Los problemas no tienen, nos van a preguntar por el problema, nos van a decir, oiga, y en el 40% de los que estaban con fobia a los perros, no. Esto sirve solamente para centrar, digamos, el objeto del problema y por eso van extrayendo pequeños problemas para ir ilustrando. En este caso, en el caso de estos dos problemas, nos dicen, bueno, en el problema A, en el que han seleccionado un paciente de todos los del ejemplo al azar y preguntan si es más probable que tenga una fobia específica, que esté diagnosticado de ansiedad, bueno, de acuerdo con los datos del problema, la persona que es sometida a esta cuestión contesta que es mayor la probabilidad de que haya sido, bueno, pues diagnosticado de una fobia específica. Y, sin embargo, es una respuesta errónea porque lo que hacemos subjetivamente es centrarnos en el porcentaje de la curación que ha habido para ese mal. En el caso concreto, esta persona, ¿en qué se ha fijado a la hora de analizar toda la situación problemática del teorema de Bayes? Se fija en este aspecto y este aspecto le hace errar porque le hace olvidar el resto de factores. No solamente que pueda haber habido un tanto por ciento de diagnósticos en una situación concreta, sino que tiene que pensar cuántos había al principio y hacer de alguna manera las operaciones matemáticas necesarias para llegar a una determinada conclusión. Pero, como hemos dicho, el elemento subjetivo influye y entonces lo que sucede es que ese pesa sobre lo que es operacionalizar matemáticas. Y se producen este tipo de errores. Y lo que viene a decirnos es que, de alguna manera, lo que se demuestra es que el razonamiento probabilístico humano, en general, el que tenemos así, el que como que venimos equipado, no es extensional. Sino que también, de alguna forma, no hacemos o no tenemos en cuenta todo el campo posible de probabilidades, sino aquellas que parece que se ciñen a lo que queremos más próximo a esa situación. Con lo cual, abandonamos el resto de probabilidades que se dan en ese caso y erramos en nuestros casos. Pero es una cuestión subjetiva. ¿Vale? No tenemos en cuenta, no abordamos el conjunto de cuestiones que están en juego, sino aquellas que nos parecen a nosotros más relevantes. Pero que no tienen que coincidir, precisamente, con lo que es el cálculo global del problema. Entonces, lógicamente, al no contemplar todo, todo el campo de probabilidades ante cualquier problema, bueno, pues incurrimos constantemente en errores y sesgos sistemáticos a la hora de establecer nuestro razonamiento. Bueno, esto, bueno, pues es así y lo vemos, claro, en nuestra vida cotidiana estamos haciendo cálculos probabilísticos continuamente. ¿Y en qué nos fijamos? Bueno, pues no vamos con la calculadora. Si hay 23 estrellas en el patente. No, que hay muchísimos elementos que están influyendo. Desde luego, en aquellos en los que sería muy difícil operacionalizar, pero incluso en aquellos que fuera fácil operacionalizar, no lo hacemos. Y nos quedamos con aquellos datos que nos parece que pueden ser más relevantes y más significativos, aunque en absoluto signifique que son los que están operando para que eso sea un resultado. En definitiva, de todas las hojas, este es la conclusión. Entonces, hay otro modelo para tratar de, digamos, de resolver estas cuestiones que se llama el modelo de los heurísticos, que son los heurísticos son reglas de conocimiento. Reglas que nos permiten o que nos facilitan el conocimiento de un campo, en este caso del campo probabilístico o que sería de qué manera manejar algunas herramientas que nos permitan hacer predicciones válidas para funcionar por el entorno. Y que, como son herramientas intuitivas, herramientas naturales que nosotros tenemos, bueno, pues también están sometidas a la posibilidad de cometer errores. Ya os habéis dado cuenta a lo largo de toda la asignatura que en muchas ocasiones, y también pasaba en memoria y demás, que los errores son los elementos desde los cuales se suele tirar para tratar de encontrar de qué manera se está estructurando u organizando el pensamiento o las diferentes reglas de funcionamiento. Y vemos que los sesgos y los errores son absolutamente habituales frente a un, bueno, y aún funcionamos cuando decimos, mira, pero es que esta persona no se sabe, siempre, siempre se equivoca. Claro, bueno, pues, en fin, pues son diferentes formas de evaluar la realidad, claro. Y no la evaluamos pues con las herramientas intuitivas que tenemos. Y si alguien tiene, pues, ese calibre un poco desajustado, pues continuamente de pena moda. ¿Eh? No, es que esto, pero es así, o sea, esto es así de triste y de real. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿cuáles son los heurísticos que se pueden emplear? Bueno, El heurístico que llaman de representatividad y en el momento en el que se empieza a ver, uno es perfectamente consciente de cómo calibra la realidad y de cómo realmente se producen esos errores. Hay dos autores dentro del estudio de estos heurísticos que son Tversky y Kahneman que lo que nos vienen a decir es que las, digamos, nuestras reflexiones probabilísticas tienen que ver con dos preguntas. De qué manera o con qué probabilidad tiene algo de pertenecer a un conjunto determinado y qué probabilidad hay de que algo sea consecuencia o sea la causa de otra cosa y de qué manera una cosa puede derivarse o ser consecuencia de un modelo. De alguna manera son las preguntas que ellos dicen que nosotros nos hacemos a la hora de generar una suerte de reflexión probabilística. Y ellos dicen, y para responder a estas cuestiones que nos hacemos de manera automática, lo que utilizamos es el heurístico de representatividad, que quiere decir que hay un elemento, el que sea, en que es representativo de ese modelo o de ese cómodo. Y cuando vamos a operar, claro, en nuestra cabeza no estamos operando con todos los casos muy particulares porque ni nos daría la memoria de trabajo ni sería, vamos, bloquearíamos por completo el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues elegir un elemento como representativo de una categoría. Esto ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Entonces, eso nos sirve de forma como economía cognitiva para ser capaz de operar, como os lo digo. Y, bueno, hacemos algo muy saliente, muy sobresaliente para representar a una determinada categoría. Claro, ¿qué hacemos con eso? Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, el hecho de elegir a un elemento como representante de toda alguna categoría, desde un punto de vista cognitivo, es muy económico, puede ser, pero puede llevarnos a cometer muchísimos errores. Porque igual ese ejemplar puede ser representativo con alguna serie de aspectos, pero con otros no. Y entonces, según los juicios probabilísticos que nosotros vayamos a hacer, igual, en ese caso, aquellos elementos de los que carece ese elemento representativo son los que en esa situación son los importantes. Y entonces, ya, bueno, pues nuestro juicio estaría, de alguna manera, errado. Entonces, ¿cuáles son, como os digo, los sesgos que se producen con este heurístico de representatividad que pretende que un elemento sea representativo, vamos a decir, de una categoría? Bueno, le llaman la frecuencia, es la insensibilidad a las probabilidades a priori. Que nos vendría a decir que la probabilidad de que una descripción pertenezca a un tipo o a otro depende del grado en que se acerca al estereotipo que nosotros nos hemos organizado. Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo referido a un ingeniero y a un abogado, creo que es, no sé, en los que nos dicen, bueno, pues en este grupo de gente un 70% son ingenieros y un 30% son abogados, ¿vale? Y dan, dan, describen a una persona. Tiene tantos años, tantos hijos, es, bueno, no dicen si es ingeniero o abogado porque entonces la hemos instalado, cuentan pues cosas de su vida o de sus intereses y demás. Y entonces lo que tienen que decir es este, este señor, qué probabilidad hay que pertenezca a un grupo o que pertenezca a otro, o pertenece al 70% de los ingenieros o al 30% de los abogados. Entonces, lo que se, digamos, se consigue o se descubre con la puesta en marcha de esta situación experimental es que se violó de manera sistemática lo que era la teoría de Valles, que el teorema de Valles, puesto que, tanto, si en un caso fueran el 70% ingenieros y el 30% abogados, como en la situación el 70% fueran abogados, el 30% fueron ingenieros, se produjo los mismos juicios con la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque en ambos casos decidieron que el tipo era un ingeniero, independientemente de que la probabilidad de que con los datos que habían dado fuera un ingeniero, tendría que haber variado en una situación o en otra, porque si en una el 30% eran ingenieros y el 70% eran abogados, y en la otra el 70% eran abogados y el 30% eran ingenieros, lógicamente este señor, que las características que ponen es que tiene hijos, que tiene interés por cuestiones tal, que no sé qué, pues no dan muchos datos, o sea, podría, lo que te diría así en principio la lógica sería decir, bueno, pues cuando hay un 70% abogados probablemente pertenezca al grupo del 70% porque, bueno, en fin, y cuando hay un 70%, bueno, pues no, se violó sistemáticamente esa norma. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, se había elegido como, es decir, esa descripción que habían dado los sujetos experimentales la tomaron como representativa de una clase y al tomarla como representativa de una clase, en este caso los ingenieros hicieron caso omiso a la probabilidad de que hubiera, no había ningún dato en la descripción que pudiera hacer pensar que era ingeniero, ni que fuera abogado, eran en principio, en principio, no había ninguna razón para decantarse por uno u otro, pero esa descripción hacía representativo a un ingeniero frente a una boca, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como de alguna forma ese elemento es el que de alguna forma está influyendo. Nos ponen otro caso para decirnos que comprueban que no solamente es un error intuitivo en cuestiones, vamos a decir, más o menos ordinarias, sino que incluso entre profesionales de un determinado ramo se vuelve a producir y ponen el caso de la detección de una enfermedad con profesionales que se ocupan de ese ramo, la detección de una enfermedad, la probabilidad que hay que una persona padezca una enfermedad o no, vistas unas pruebas o unos resultados y se produce el mismo efecto. Ya no en situaciones más o menos normales, sino incluso en situaciones en las que hay profesionales relacionados con esa materia. Y sin embargo, se siguen produciendo ese tipo de sesgos. Entonces, hay dos autores que se llaman Kigen y O'Frasch que lo que dicen es que el hecho de que haya tantos y tantos y tantos ejemplos que nos digan que hay dificultades por parte, tenemos dificultades para aplicar de una manera clara la inferencia vallesiana que tiene que ver con el gap que se produce entre cómo se presenta la información y de qué manera en nuestro, digamos, en nuestro formato natural cognitivo nos planteamos esos problemas. Parece que el formato natural de procesamiento de series de eventos es la frecuencia más que la probabilidad o el porcentaje lo que de alguna manera influye en la decisión que vamos a tomar. Es decir, en el formato natural es más usual que utilicemos la frecuencia que la probabilidad o el porcentaje. Y sin embargo, en el teorema de Bayes, la probabilidad y el porcentaje son los elementos característicos fundamentales. Y en nuestro, vamos a decir, sistema cognitivo natural, la frecuencia es el dato al que nosotros nos agarramos con más saliente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, este hemos dicho en lo que estábamos trabajando que en principio dentro del heurístico de representatividad estaba la insensibilidad a las probabilidades a priori, otro de los sesgos es la insensibilidad a lo que llaman capacidad predictiva del dato. Aquí nos ponen el ejemplo de un alumno que llega a un instituto con un esquema orientador, con un informe orientador y que lo que se hace es pasar una serie de preguntas, digamos, a los sujetos experimentales. Una sobre evaluación y otra sobre predicción. Entonces, bueno, de acuerdo con los datos que nos han llegado en el informe de este chaval, que puedes indicar sobre la habilidad académica del chico y cuál crees que va a ser el resultado académico. Entonces, se presenta a una serie de profesionales del ramo un informe y se les hace estas dos preguntas, ¿no? Y teniendo en cuenta que estas preguntas tienen una diferencia bastante importante. En la primera evaluamos el dato, porque sí que tenemos un informe en el que nos dan una serie de características del alumno. Sí que nos lo han dado. En el segundo, lo que hacemos es no dar cuenta del dato, sino predecir lo que puede pasar con ese dato que tenemos. Hacer una predicción. Y, por tanto, hay más incertidumbre en el hecho de predecir lo que puede pasar que en el hecho, digamos, de evaluar con los datos que tenemos, de alguna manera, cuál puede ser la habilidad del estudio. Bueno, aquí os pone cuál fue el resultado que se obtuvo. Y, de alguna manera, los resultados nos dicen si en lo que es la variable objetiva y próxima, es decir, en esa pregunta sobre la evaluación estamos hablando de una variable objetiva y en el otro estamos hablando de una variable mucho más subjetiva. Y, de alguna forma, estadísticamente, si hay una equivalencia entre lo que es la predicción y lo que es la evaluación, bueno, la eficacia predictiva debiera ser prácticamente perfecta. Cosa que es muy difícil que se cumpla, que ambas dos coincidan. Entonces, lo que sucede es que, de alguna forma, la impresión que producen los datos son lo que van a hacer que se hagan predicciones sobre lo que va a suceder sin fijarse si aquello responde a ningún juicio probabilístico. Porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Puede que se den circunstancias que hagan variar la evolución del alumno. Puede que incluso el hecho de que el alumno entre en un espacio diferente pueda dar lugar a modificaciones del comportamiento. Puede que las interacciones con el medio sean diferentes. Entonces, si a la pregunta sobre la evaluación basada en datos, podemos decir, hombre, pues si tengo este informe, puedo entender que cuando... Cuando, bueno, pero, ¿qué me dice usted del futuro de este alumno? Y entonces empiezo en ese momento a elaborar un juicio probabilístico. Pues ese juicio probabilístico se está basando también en elementos que no figuran en los datos objetivos, que tienen que ver con mis impresiones que tienen que ver con mis impresiones y que por tanto pueden errar. Pero vamos a tener, digamos, lo que nos va a suceder de un modo natural es pensar que es que esa predicción que estamos haciendo tiene una consistencia muy seria en los datos objetivos, aunque no es así. ¿De acuerdo? Ese sería otro de los sesgos. Otro de los sesgos es el denominado concepciones estadísticas inexactas, que está basado, vamos a pasar rápidamente, porque está basado en lo que es la regresión a la media. Ya sabéis que, de alguna manera, digamos, hay una cierta tendencia a que cualquier medición extrema vaya, digamos, acertándose más a la media en una segunda medición. Esto también para todos los que se dedican al ámbito educativo es muy importante, porque tú puedes, y esto sucede así, tú puedes en una clase coger a los diez más buenos y a los diez más malos. Vale, aquí tengo una clase con veinte, o me da igual, de veinte. Tengo cinco que son palabras únicas, un desastre, un horror, no sé, y estos cinco son la bomba. Bueno, pues los separas a los cinco desastres y a los cinco bomba. Oye, y los cinco bomba rápidamente empezamos a tener desastres y bomba también. Y en los cinco desastres también. Y este es un efecto que se va produciendo. ¿Vale? Y es muy curioso y tiene que ver con la regresión a la media. Y también la idea de pensar que cuantos más tenemos nos va a dar un resultado mucho más acertado sobre lo que estamos trabajando. Y entonces caemos en el error de lo que se llama insensibilidad al tamaño de la muestra. Que ese también sucede, como sabéis, perfectamente bien y ahora nos llenarán a todos de estadísticas y de cosas sobre las elecciones. Pero lo que tendremos que saber es en qué muestra, de qué muestra nos están hablando. Porque según cuál sea el tamaño de la población y la muestra sobre la que nos estén hablando, varían muchísimo los resultados. Puede que esos resultados, según la muestra que hayas elegido, no sean en absoluto representativos del conjunto de la población sobre la que quieres hablar. Por ejemplo, os ponen el ejemplo de dos hospitales, uno grande y uno pequeño, en el que se dan nacimientos, tantos de chicas, tantos de chicas y demás. Y entonces, bueno, pues de alguna forma al calcular qué probabilidad hay que haya más chicos o más chicas en un momento determinado en uno de los dos hospitales. Entonces, esa teoría del muestreo nos diría de alguna manera que el número siempre sería superior en el hospital pequeño porque en una muestra de gran tamaño, conforme mayor es la muestra, más dificultad hay para que tú llegues al 50% de nada. Sin embargo, cuando la muestra es más pequeña, tienes más probabilidades de que eso suceda. Con lo cual, por eso, si en una estadística o en una encuesta electoral la muestra es más pequeña, pues según quién haga y para lo que haga puede encontrarse los resultados que quiere. Pero claro, eso no son válidos. Por eso también, en muchas ocasiones, puede que los resultados para un pueblo no sean lo mismo que para una provincia, porque claro, según se va ensanchando el tamaño de la población, también se ensanchan los sucesos, en este caso la votación. Por tanto, hay que tener en cuenta también estos elementos. Os dice y os repite en cada uno de los epígrafes que tenemos que tener en cuenta que estos errores no se producen únicamente en documentos más o menos como nosotros, en personas, lo que llaman personas ingenuas, sino que incluso, como ya hemos visto, en ámbitos concretos en los que se trabajan con ejemplos concretos de este área y por expertos, este tipo de pensamiento es muy resistente. Estos tipos de pensamiento intuitivo. Luego tenemos la siguiente, es la falacia de la conjunción, que hemos hablado ya de que eso de que la representatividad no es extensional, no está limitada por la frecuencia o la inclusión de los datos que están dentro del estado muestral, de ese espacio muestral que nos hemos dado. Y nos pone que, sin embargo, hay dentro de lo que es el modelo normativo de la teoría de la probabilidad, esa ley que pueda ser más simple y fundamental, desde una perspectiva cualitativa que no cuantitativa, es el principio de la extensión, que es, si la extensión de A incluye la extensión de B, entonces A es mayor que B, puesto que el conjunto de posibilidades de A está incluido en el otro conjunto, ¿no? Entonces, una conjunción no puede ser más probable que cada uno de sus constituyentes. La conjunción de dos no puede ser más probable que cada uno de los que están, más que hemos dicho porque uno ya incluye al otro. Tanto si A y B van a ser sucesos independientes y para cualquier valor de la probabilidad, ¿de acuerdo? Es lo que se denomina la regla extensional de la probabilidad. Os pone, de alguna manera, aquí un caso, de alguna manera similar al que nos podía antes con el ingeniero, pero nos describen a una mujer, someten esta descripción a una situación experimental y entonces lo que hacen a los sujetos de la situación experimental es decirle, bueno, esta joven que os hemos descrito con estos estudios, con tal, con tal y con cual y con cual, tiene que decirnos si es más probable o no es más probable que pertenezca a una categoría que les proponen, de acuerdo con las cosas que le han dicho. Yo creo que, de alguna manera, era si podía ser muy representativa de ser una feminista activa, una cajera de banco o, bueno, creo que eran cosas de estas características, de acuerdo con todas las características de la mujer. ¿Cuál es el resultado que se obtiene con los resultados que van diciendo las personas en la situación experimental? Bueno, pues que la semejanza de un ejemplar, lo hemos visto antes, con una categoría, depende de ponderar, de alguna forma, esas propiedades que podrían formar parte de cualquier categoría, pero que luego van a ser salientes o relevantes solamente en una de las categorías. Entonces, en el caso que nos ocupa, pues, si añadimos, porque le han añadido el rasgo feminista, de alguna manera, ese va a ser un rasgo dentro de toda la lista de cosas que es esta mujer que han descrito, que es cajera, que es agente de seguros, que es miembro de... El elemento feminista va a actuar, de alguna manera, como elemento alrededor del cual se va a ordenar. Es decir, hay algún elemento que va a actuar, digamos, como remulsivo del conjunto restante de elementos. Y esto nos pasa a nosotros en nuestro razonamiento cotidiano. Entonces, de repente hay una característica, un hecho, un objeto, un adjetivo, una cosa sobre alguna situación que cuando dicen, dices, ya está, ahora, y eso de repente va a hacer que todo, digamos, se reordene en un sentido u otro. Puede que sea absolutamente erróneo, pero hace o toma la suficiente fuerza como para reorganizar toda una categoría, ¿vale? O todas unas relaciones. Y esto, claro, produce, de alguna manera, ese error y que le llaman la falacia de la conjunción. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que ese elemento característico sea el que se une o que, de alguna manera, haga conjunción con otros para tomar la decisión final o la definición final, ¿vale? No tiene por qué ser más probable. Pero ha hecho que organicemos todo y demos por probable aquello que, de una manera rigurosa, no tenía por qué serlo. ¿De acuerdo? El ejemplo es muy clarificador. Ya está. Ya está. Y es más probable que, no sé, solo hay trabajadores o no. Pero que, de esa manera, solo hay... Sí, por eso, porque, de alguna manera, es lo que hace... Hay un elemento que, por la saliencia que tiene ese elemento, reordena todo. Reordena el conjunto de las... El conjunto de los elementos que contribuyen a la categoría. ¿Me aplicas la frugabilidad sin tenerla? Sin tenerla, claro. ¿Por qué? Pues porque ese elemento organiza todo. Y puede que, además, podríamos irnos hasta el infinito, que ese elemento en un sitio lo organice de una manera y en otro, de otra. Es que esto también puede pasar. Que ese mismo elemento que aquí funciona en una determinada dirección, en otra ocasión, funcione en una dirección completamente diferente. Siempre cometiendo errores y falacias. Pero, ¿vale? Por el peso que tiene. Bueno, todos estos eran elementos que estaban dentro de lo que se llama el heurístico de representatividad. Pero, ahora vamos a trabajar con otro heurístico, que es el heurístico de accesibilidad. Si el de representatividad tenía que ver con que un elemento pudiera tener elementos más relevantes para representar o para estar dentro de una categoría, lo que es el heurístico de representatividad. Lo que es el heurístico de accesibilidad tiene que ver con la facilidad con la que se nos ocurren, con la que somos capaces de acceder a ellos. ¿Vale? Que el hecho de que sean más accesibles o que sean más fáciles para que nosotros los visualicemos no tiene que ver con nada natural, sino que puede tener que ver con lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, con nuestra experiencia o con cualquier otra cosa. Entonces, el hecho de que vaya a producirse algo, de que algo sea más probable, de que algo pueda suceder con más frecuencia, tiene que ver con la facilidad que tenemos en acceder a esa información o en atribuir a esa información ejemplos dentro de una categoría. Aquí nos pone el ejemplo dentro del manual de la probabilidad, ¿verdad?, de que personas de un determinado rango de edad puedan sufrir un problema vascular en el equipo B. Nosotros ya tenemos esa información como muy accesible. Nos viene a... está como muy presente. ¿Vale? Y, bueno, eso es a lo que se le llama el heurístico de accesibilidad. Pero, al igual que le pasaba al heurístico de representatividad, el heurístico de accesibilidad también, de alguna manera, está afectado. Y estos autores de los que ya hemos hablado, Tueschi y Kahneman, van a dar cuatro categorías en las que se agrupan las falacias o los sesgos. Que es el sesgo debido a la facilidad de recuperación, de construcción de ejemplos, de imaginar sus situaciones y de correlación ilusoria. El sesgo debido a la facilidad de recuperación tiene que ver con que hay elementos que, por sus características determinadas, hacen que esos objetos parezcan que tienen una frecuencia mayor que aquellos que no tienen unas características determinadas. Aquí nos ponen que hicieron una situación experimental con personas famosas. Bueno, con personas, con unas listas de personas y se recordaba o se daba por descontado a preguntas hechas a los sujetos experimentales. Que las personas famosas aparecían con mayor frecuencia cuando no era así. Entonces, la fama se transformaba en, o sea, la fama de esa persona, persona famosa, se tenía como una mayor frecuencia, aunque sus nombres habían aparecido con menor frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fama, como tal, como categoría, se superimponía a la frecuencia real. ¿Vale? Entonces es la facilidad de recuperación. ¿Por qué? Porque esas personas, aunque hubiera menos, la recordábamos mejor porque se activaban más cosas, lógicamente, en nuestra memoria que nos hacen recordarlas. ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces, lógicamente, un elemento, eso después de estudiar memoria es fácil, un elemento que es capaz de activar, rápidamente activa o entra en los nódulos que nosotros tenemos de nuestra memoria, va a quedarse mucho más fácil que en una gran lista de nombres que se va a quedar en nuestra memoria inmediata, pero que no ha tenido tiempo de activar algún componente que nosotros tenemos en nuestra memoria, digamos, más a largo plazo y que queda como señal, ña, ña, ña. Y ese se va, los otros, pues, van a pasar desapercibidos porque de la memoria inmediata se van a ir rápido. ¿Vale? Entonces es un efecto prácticamente de la memoria. Bueno, dicen que son, pues, la familiaridad, la saliencia, bueno, todos estos elementos hacen que puedan ser recordados con más facilidad por lo que hemos explicado de la memoria. Otro es el sesgo debido a la facilidad en la construcción de ejemplos, ¿eh? Y lo que se hacía era tratar de que las personas se les ofrecía una regla para construir ejemplos dentro de diferentes categorías y que se estimase su frecuencia relativa. Y lo que tenían que hacer las personas sometidas a la situación experimental era buscar ejemplos y dar cuenta de la frecuencia que tiene cada uno de estos ejemplos en las diferentes categorías. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues, hicieron todo un, 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 una situación experimental en la que había que encontrar letras, encontrar palabras en la que hubiera unas determinadas letras en una posición o en otra. Y se daban una serie de circunstancias diferentes para ver si era más fácil encontrar o recuperar el ejemplo o no. Pues, por ejemplo, tenían que encontrar palabras con la letra T o construir palabras con la letra T y les ponían hojas en las que existía por debajo como letras T o en las que no existían letras T. Y entonces, de alguna manera, lo que sucedía era que el escenario en el que se encontraban facilitaba en ese contexto la recuperación de ese ejemplo que se había puesto. En este caso, el ejemplo de las TES, porque habían incluido contextos en los cuales existían esas TES. De todas formas, lo que os tenéis que quedar, de alguna manera, con la idea de la construcción de ejemplos es que en un contexto determinado, en un contexto determinado, según, que es absolutamente lógico, según lo que haya para hacer, aquellas situaciones que propicien de alguna manera el que pueda desarrollarse una determinada tarea va a hacer que esa tarea se realice con mayor facilidad o que se recuerde con mayor facilidad, aunque no sea la correcta. Pero aquella situación que la ha hecho más viable o más fácil puede hacerle también más saliente, como nos pasaba en el otro ejemplo. Es contextual, tiene que ver más con el contexto en el cual se van a producir los ejemplos. Pero, de alguna manera, es más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los sesgos? En el primer caso, era, venía motivado, por decirlo de alguna manera, o lo hemos dicho así, porque se pudieran activar nodos dentro de nuestra memoria. En este caso, es que el contexto que tú tengas facilite la construcción del ejemplo. Y, lógicamente, si hay un contexto que lo facilita, luego puede ser recordado con más potencia que un contexto no recordado. Luego está el sesgo debido a la facilidad para imaginar situaciones. Bueno, pues, esto, a ver, esto no tiene mayor dificultad, con lo cual leerlo, porque se nos está acabando el tiempo, no tiene ninguna dificultad. Y el sesgo debido a la correlación ilusoria e ilusión de control, pues, pasa más o menos lo mismo. Estos sí que no tienen ningún tipo de dificultad. Son fáciles y no tienen mayores errores. Y, entonces, bueno, pues, vamos a ver si para la semana que viene podemos acabar el razonamiento probabilístico. ¿Vale? Estos dos últimos puntos es que son fáciles y no... Y es que si no nos van a comer los de la siguiente clase. ¿Vale? Pues, nada, pues, iremos a acabar el razonamiento probabilístico. Iremos avanzando. ¿Vale? Venga, hasta la semana que viene. Vamos a ir repasando casi a uña de caballo el tema 6 y a ver si podemos empezar con el siguiente tema. Con el tema 7 y vamos avanzando porque son temas que tienen muchos ejemplos para cada cosa. Entonces, tampoco sé si compensa el estar... Venga a hablar de todos los ejemplos. A ver, vais a perder un momento porque ahí estáis llegando todas las compañeras. No molestas. ¿Eh? Las máquinas. Las máquinas. Están funcionando mucho. Sí, bueno, es que hay muchas máquinas por aquí. Y además están ahí algunas cosas que están continuamente funcionando. Bueno, pues, ahí. Les estaba comentando a vuestras compañeras que vamos a ir un poco a uña de caballo. ¿Eh? Bueno, esto es lo que digo ahora. O ya veremos. Para, sin detenernos demasiado, simplemente haciendo referencia y no entrando en todos y cada uno de los ejemplos porque si no nos aletargamos aquí y no acabamos nunca. Vamos a empezar con el heurístico de anclaje y ajuste, que creo que lo dejamos por ahí la semana pasada. Vamos a ir haciendo un somero como pildorazos de qué es cada cosa para, en cualquier caso, deciros que del año pasado, por si os interesa también ir adelantando, en el depósito de vídeos están todos los que pasan. ¿Eh? El 9 no, es el único que no sé. No está el 9 porque por razones de estas que no sé, pues no se grabó o lo que sea porque está ahí registrado, pero no hubo, debía haber algún problema con la grabación que yo no me acuerdo y no se grabó. Pero hasta el 8 sí que está, ¿eh? ¿Vale? Entonces, por si acaso, por si queréis repasar alguna cosa que vaya por delante o lo que sea, lo hacéis. ¿Vale? Entonces, vamos a ir con el heurístico de anclaje y ajuste, definiendo un poco más o menos lo que es y viendo cuáles pueden ser las características fundamentales, ¿no? Recordar de alguna manera que estábamos hablando de los diferentes heurísticos en la posición o, digamos, en este enfoque a la hora de tratar el pensamiento probabilístico. Y vamos a ir con el heurístico de anclaje y ajuste, en el cual, o la idea fundamental que tiene es el que se realicen una suerte de estimaciones de acuerdo con un valor inicial que nos presentan. Que va a ser, vamos a decir, ese valor de anclaje, por eso se le llama de anclaje, al cual vamos a ir, de acuerdo con ese valor inicial que hemos tenido, vamos a ir, digamos, ajustando nuestra, la probabilidad de ocurrencia de lo que sea, de lo que tengamos que deducir, ¿no? Hasta que se llegue a la respuesta final. Y la idea es que desde diferentes puntos de partida, aún pudiendo ser problemas con los mismos contenidos, si el punto de partida que tomamos es diferente, vamos a ver cómo ese anclaje, ese punto de partida al que le hemos llamado anclaje, va a condicionar la respuesta que nosotros vayamos a dar sobre las probabilidades de ocurrencia. Este, digamos, es la definición o la razón de ser de lo que es el heurístico de anclaje y ajuste. Y ahí os pone una serie de ejemplos, pues ya veis cuál es la diferencia entre el hacer un cálculo aproximado de una multiplicación que tiene los mismos números, y todos sabemos que el orden de los factores no afecta al producto, pero que resulta que en la probabilidad que se hace y que se ve en los controles y en las pruebas experimentales, es que empezar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 va a dar una estimación de respuesta diferente si empezamos 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 1. Bueno, el resultado es impecablemente el mismo, ¿vale? Bien, seguimos. Yo os digo, no voy a entrar en los ejemplos porque si no nos eternizamos, pero las ideas que se plantean es que los valores de anclaje altos, hemos dicho que el valor de anclaje es el que nos muestran el inicial a partir del cual vamos a ir haciendo la deducción, hacen que crezca de alguna manera la posibilidad, la veracidad que nosotros les demos a una serie de valores superiores al ancla en mayor medida que la que será a los que van a ser bajos, ¿de acuerdo? Como idea global. Y por tanto, ahí establecemos comparaciones, querámoslo o no, cuando estamos desarrollando el proceso cognitivo, que lo que hacen es sesgar las estimaciones que nosotros vamos realizando a lo largo de todo el proceso. No es un proceso automático, es un proceso en el que según nosotros lo vamos construyendo, también se van construyendo sesgos. Y nos dan una serie de tareas que serían las que forman parte, tres posibles causas de alguna manera de que ocurran estos sesgos. El punto de partida que se le da al ajuste, que es lo que hemos visto, también lo que en otros campos se denomina el efecto del experimentador, el efecto Rosenthal, aquello que pueda decir en un momento determinado quien está haciendo la prueba, y también que pueda haber sugerencias o primes, ¿no? El primi, como lo había en memoria, elementos que nos ayuden de alguna manera, que nos ayuden, que en este caso que de alguna manera vayan a contaminar o a, digamos, a modificar nuestro proceso cognitivo. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con esto. Otras investigaciones nos dicen que el anclaje lo que hace, en vez de ser originarse en las fases iniciales del proceso cognitivo, se va a originar en la fase de recuperación de la información. ¿Vale? No cuando estamos realizando el proceso, sino cuando vamos a recuperar la información. Y en este caso, el ancla, que es ese valor inicial que hemos dicho, el valor del que hemos partido, sería como una suerte de sugerencia que tenemos ahí en nuestro proceso cognitivo, que lo que hace es que nuestra información, la información que estamos procesando, que sea consistente con ella, se procese de manera más rápida. Pero en la fase de recuperación, no en la fase, propiamente, de procesamiento de la información. Otro enfoque u otra posibilidad, para lo cual, ya os digo, ya nos van a poner aquí una serie de ejemplos que los vais leyendo. Y, en cuanto al priming semántico, y no solamente al numérico, hay otros autores que también han realizado una serie de investigaciones para poner a prueba que también hay una afectación si hay un priming. En este caso, un priming de carácter semántico. Otra idea dentro de este punto, que creo que es importante que manejéis. Voy más deprisa, ¿eh? En lo que llaman el modelo de accesibilidad selectiva. Lo tenéis un poco más adelante, con un cuadrado, una imagen, un gráfico, en el cual se explicita. Este modelo de accesibilidad selectiva, lo que va a hacer es dar o interpretar el sesgo, en el juicio absoluto, a una ponderación que vamos a hacer, entre los factores que tiene el ancla, que hemos dicho que es ese elemento al cual nos amarramos, y la respuesta. Y lo que se hace en este caso es, digamos, desechar aquellos elementos que puedan no ser confirmatorios, con, digamos, con la unión o el enlace que puede haber entre el ancla y la respuesta que estamos nosotros elaborando. Y eliminando todos los elementos que nos parecen que pueden discrepar. Con lo cual, claro, también estamos introduciendo un sesgo. Y ahí tenéis, de alguna manera, ese cuadro, las fases en el que puede ocurrir ese factor o ese mecanismo de anclaje. De acuerdo con el valor inicial del anclaje, en la recuperación y selección de la información, cuando se integra la información o cuando se forma la respuesta. Y cuáles serían los mecanismos que funcionan. O el priming, o la compatibilidad y discrepancia, o el ajuste de la respuesta. ¿De acuerdo? Lo tenéis con ese cuadro, es de alguna manera bastante claro. Y ahí os indican también un ejemplo, de alguna manera, para que lo ilustren. Otros dos autores, ya fijaros, en este siglo hemos estado viendo muchas pruebas que eran en el siglo pasado. Porque aunque parezca mentira, claro, el siglo pasado era hace cuatro días. En el 2001 es ya nuestro siglo. Y estos autores nos dicen que los efectos de anclaje van a diferenciarse o van a mostrar diferencias de acuerdo con que el anclaje haya sido, digamos, suministrada por el experimentador dentro de una prueba o experimental o por una fuente externa, quien sea o bien si es el ancla, de alguna manera, viene del propio participante en la prueba experimental y de acuerdo con las formulaciones que ha hecho. Y que, por tanto, va a haber procesos diferentes dependiendo de cómo se haya suministrado el anclaje. Y de acuerdo con estos experimentos que ellos hicieron, lo que concluyeron era que para cada respuesta que iba a dar el sujeto, la persona que actuaba, vamos a decir, de evaluador o de juez, evaluaba si el participante conocía el valor que tenía el ancla, si utilizaba si utilizaba el ancla como elemento de respuesta y si el ajuste que daba al ancla lo hacía para calcular la estimación final. Y de acuerdo con esto, hicieron su propia reflexión en la cual consideraban que si el acuerdo entre estos elementos era alto, los sujetos habían utilizado el mecanismo de anclaje y ajuste entre la respuesta y el ancla, si los informes verbales tenían que ver tanto con el ancla como con el proceso de ajuste. Es decir, con la información inicial que se les había dado y con el proceso que tenían que seguir para ajustar la información inicial con la respuesta en esa prueba experimental. Bueno, vais recordando sin más estas definiciones y ya está. Pasamos a la teoría de apoyo. Tendréis que recordar los nombres de las teorías y el autor, más o menos. Y tratar de memorizarnos de alguna manera como podáis, o sea, no así, pero que unos os lleven al otro. O que al leer el autor os pueda dar el salto a la teoría, por si acaso surge como pregunta, porque seguramente que puede surgir como pregunta. Según la teoría de apoyo de Juanito y Juanito, tararí. Entonces, tenerlo un poquito en cuenta. Esto es la teoría de apoyo, Twersky y Kahneman, que ya han estado dándonos también aportaciones en otras cuestiones, lo que hacen dentro de su prueba experimental es que un grupo de personas estimara el número de palabras de siete letras en inglés que acababan en ING. Y a otro grupo de personas que hicieran lo mismo, pero con palabras terminadas en N. Bueno, pues la respuesta de quienes tenían que hacer la respuesta en ING con la ING fue triplicada a las respuestas de quienes tenían que buscar las que tenían N. Porque las palabras terminadas en ING en inglés son mucho más accesibles al recuerdo que las palabras que terminan en N. Es decir, que había un factor que de alguna forma estaba de alguna manera influyendo, ¿verdad? Un factor en este caso formal. ¿Qué nos dice la teoría del apoyo? Es, la llaman, una perspectiva, tenéis ahí la definición, de juicio intuitivo bajo incertidumbre que permite explicar o dar contenido a gran parte de la evidencia de las operaciones mentales que responden a la denominación del juicio basado en heurísticos, en la evaluación de frecuencias y probabilidades. Bueno, se trata de que nos dicen, bueno, esto es una teoría que nos permite de alguna manera no tanto una teoría en sí, sino conocer, aproximarnos, tener evidencia de cuál va a ser la respuesta bajo situaciones de incertidumbre a cuestiones relativas a operaciones mentales que lo que tratan de hacer es calibrar juicios probabilísticos. Es una tautología en sí misma, la propia definición, tal cual, es una tautología. Pero bueno, ¿cuál es el elemento por el que lo vais a recordar? Bueno, pues el que llaman efecto de desempaquetado, que es el principio básico de la teoría en el cual ellos van a proponer que el todo es menor que la suma de las partes. El todo es menor que la suma de las partes. Porque las descripciones, por ejemplo, detalladas de un hecho, un acontecimiento, de cualquier cosa que pensamos, de alguna manera, dan lugar a juicios muchísimo más aproximados, muchísimo más certeros que si se da una imagen general del acontecimiento. Esto también, de alguna forma, contradice todo lo que es la psicología de la gestalt y de la importancia que puede tener el conocimiento del todo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la gestalt era una psicología de la percepción, con todo lo que tiene en sí mismo la percepción. ¿Especialmente en la memoria? También. ¿Especialmente en la memoria? Bueno, en la memoria es perfectamente claro. Porque ante el mismo hecho, siete han visto siete cosas diferentes y además se han quedado con detalles diferentes. Los detalles que a cada uno, porque por lo que sea, le producen, son más relevantes, tienen mayor salencio. Pero puede contradecir la gestalt, pero también hay que pensar eso, que es una teoría de la percepción y que también va enfocada a otra serie de cuestiones que no tienen tanto que ver con una minucia tal en cuanto a procesos cognitivos, sino cuál es la forma en la que nosotros recibimos y percibimos el mundo. Y así como damos cuenta cada uno de detalles diferentes, porque nos hemos fijado en detalles diferentes, también puede ser porque nos hemos formado una impresión global de la situación haciendo irrelevantes los detalles que pueden ser en ese momento importantes. ¿Por qué? Porque ante una situación o ante un hecho o un espacio que nosotros ya damos por supuesto, en fin, hay un montón de cuestiones que ya damos por descontadas. ¿Cuántas veces hemos ido conduciendo un coche y al cabo de un rato dices ¿Cuántos kilómetros llevo? Y no soy consciente de lo que estaba viendo. Bueno, pues más vale que éramos conscientes, o sea, realmente nuestra percepción y nuestro sistema cognitivo estaba activado, pero también por eso mismo, en un momento de despiste, vuelta al aire. Pero vamos, así somos de complicados y de todas estas cosas. Bueno, si eso resulta, y bueno, si vas a un coche te da miedo lo que has hecho, si vas andando por la calle, pues si no me he dado cuenta que he pasado. Y he pasado. Y he pasado el paso de cebra y me he esperado en rojo y... Y más vale que es eso. Que nos funcionan bien los pilotos automáticos. Esto está claro. Bueno, entonces, bueno, en cualquier caso, su propuesta es que los detalles particulares ofrecen una mayor probabilidad de aquellas que generan una descripción más global del mismo acontecimiento. Entonces, su teoría lo que hace es, digamos, la probabilidad subjetiva, la probabilidad subjetiva, no está tanto ligada a los acontecimientos, atención, este es el elemento importante, no está tanto ligada a los acontecimientos como a la descripción de los mismos. No a lo que pasa, sino a cómo los describimos, que es a lo que se le llama hipótesis. Y, de alguna forma, la evidencia empírica, lo que nos viene a decir, es que el juicio probabilístico sobre un elemento depende del grado en que se da cuenta de su descripción. Depende del grado en que se da cuenta de su descripción. Y, entonces, ¿cuál es el asunto? Desempaquetar la descripción de una hipótesis en sus posibles componentes o hipótesis elementales. ¿Vale? dándose, entonces, una disyunción explícita y una disyunción implícita. ¿De acuerdo? Pero, bueno, estos serían los elementos que tendríamos que recordar. Lo que es el desempaquetado, lo que significa esa probabilidad y demás. Y lo que nos dice también es que es una teoría subaditiva para disyunciones implícitas y aditiva para las disyunciones explícitas. ¿Vale? Bueno, esto lo retenemos y ya está. Luego, nos cuentan cómo han puesto a prueba este principio del desempaquetado, es decir, de cómo de la descripción de la hipótesis obtenemos la hipótesis y, y de alguna manera, una serie, como os he dicho, de ejemplos que allí lo iluscan. Vamos a continuar por no, porque si no, nos paramos en salir. ¿Vale? Vamos a ir a por la teoría de los modelos mentales. Bueno, dentro de la anterior teoría vais a ver que Van Oven y Epley también en nuestro siglo generalizan lo que ya hemos hablado a juicios evaluativos con valor afectivo, en los que además lo que se va a hacer es juzgar el carácter que para uno puede tener positivo o negativo o negativo una categoría de un acontecimiento y de qué manera las descripciones de cada uno de estos elementos en un contexto de carácter afectivo va a hacer posible un recuerdo muy evidente de los hechos o de las circunstancias y va a ser más probable dependiendo de alguna manera de ese vector de carácter afectivo que va a hacer más probable que un hecho se recuerde con una bueno, ya sabéis lo que pasa con personas que sufren uno que sufren digamos hechos muy estresantes o de qué manera luego pueden recordar las cosas con una claridad y con una nitidez absoluta cualquier cosa las puede evocar con mucho con mucho detalle ¿vale? y eso ahí de alguna manera estaría mediado o facilitado por el elemento afectivo ¿de acuerdo? bueno vamos a por la teoría de los modelos mentales ¿eh? y lo que nos viene a decir es que va a tratar de organizar un marco global ¿eh? para la deducción y la inducción y su idea es que el proceso o la conclusión probabilística que nosotros obtenemos tras los procesos cognitivos son el resultado tanto de inferencias de carácter deductivo como de inferencias de carácter inductivo y por tanto lo que hacemos es construir modelos con las situaciones que están expuestas en las premisas entonces ellos dicen una conclusión va a ser posible dentro de este modelo probabilístico si se mantiene al menos en uno de los modelos de las premisas va a ser posible y va a ser probable si aparece en la mayor parte de los modelos y va a ser necesaria si aparece en todos posible en un modelo probable en la mayor parte necesario en todos y cuáles son los principios en los que se basa vamos a enumerarlos y ya está el principio de verdad las personas representan situaciones exclusivamente construyendo aquellos modelos mentales que responden a una posibilidad verdadera más que nada por cuestiones de eficacia cognitiva y quien no lo hace así pues ya sabemos que es en fin que luego va perdido vamos a ver cómo no has construido vamos a ver cómo no bueno pues cuando se razonan a un razonamiento extensional ¿qué quieren decir? a un razonamiento en el cual vamos a ir recogiendo todas las digamos todas las el abanico posible que podamos encontrar ¿y cuando hay que intencional? vamos a ir centrándonos en algunos en algunos de los elementos particulares en todo el proceso cognitivo vamos a tener de ahí que claro que cuando tenemos una memoria de trabajo limitada cuanto más extensional es más probabilidades hay de bloqueo frente a uno más digamos más concentrado por decirlo de alguna manera bueno entonces tenemos el principio de verdad el principio de equiprobabilidad cada modelo que tenemos representa una alternativa que puede ser equiprobable es decir todas van a tener más o menos la misma probabilidad el principio de proporcionalidad garantiza la equiprobabilidad de un evento A dependiendo de la proporción en la que va a ocurrir en los diferentes modelos es decir la probabilidad de un evento va a estar en relación con la proporción de los modelos en los que va a ocurrir no depende de sí mismo sino de su aparición en más y el principio numérico que nos dice que si una premisa nos está dando una referencia numérica una probabilidad numérica serán de alguna manera consignados con sus valores numéricos apropiados y una probabilidad desconocida podrá tener la notación n menos 1 ¿de acuerdo? bueno pues los recordamos y ya y aquí ya tenéis para este principio tenéis un ejemplo normal un poco por orientarlo luego está el principio del subconjunto nos habíamos quedado en el principio numérico como 4 el principio del subconjunto en el que nos dice que si suponemos la equiprobabilidad y la probabilidad condicional depende de la probabilidad condicional de A o B depende del subconjunto de B que es A y la proporcionalidad de A respecto a B da lugar al valor numérico estamos hablando de probabilidades que se condicionan entre dos unas a otras y la numeración que puedan tener a continuación tenéis una serie de ejemplos y dentro del mismo párrafo interesante también hace referencia al concepto delimitado por Barbe y Sloman dentro de este enfoque de modelos mentales y dentro de lo que llaman hipótesis de los conjuntos anidados recordar el concepto y nos dice que los errores y los sesgos que se dan dentro de la inferencia bayesiana pueden reducirse cuando el planteamiento la forma en la que se plantea el problema que va a dar origen al proceso cognitivo facilita la representación de las categorías que van a ser necesarias o relevantes para resolverlo cuando decimos que muchas veces el problema de si no se plantea bien un problema difícilmente vamos a encontrar la solución pues igualmente cuando estamos haciendo trampas con planteamientos de problema muy alejados de aquello que queremos resolver pues sin duda alguna las resoluciones de ese problema van a ser muchísimo más dificultos y ellos lo atribuyen o creen o estiman que es más fácil debido a la presentación de frecuencias en vez de en formato de probabilidades porque las frecuencias ayudan a hacer más claro más visible las relaciones que hay entre los diferentes factores implicados y para ello os hacen un ejemplo y además dentro del ejemplo lo ilustran con un con una pero la idea es esta de qué manera la forma en la que esté formulado el problema facilita la relación de aquellas categorías que son las fundamentales para resolver ¿vale? bueno y luego tenéis una serie de ejemplos vamos a ir al punto número 5 que es el del juicio probabilístico y calibración para ver cuáles son los conceptos la calibración significa o es casi como su propia palabra lo indica de qué manera se ajusta el juicio probabilístico que nosotros emitimos tras nuestro proceso cognitivo con el rendimiento y la eficacia objetiva de acuerdo con los datos que nosotros tenemos de nuestra ejecución ¿de acuerdo? calibración vamos a calibrar ¿eh? de qué manera de acuerdo con lo que nosotros hemos hecho con nuestro proceso estamos ajustando ¿eh? realmente nuestro nuestro juicio probabilístico ¿eh? ¿cuáles son los diferentes enfoques dentro de este juicio probabilístico y de calibración? pues tenemos el enfoque de los modelos mentales probabilísticos ¿eh? acordaros que antes teníamos un enfoque estamos en la teoría de los modelos mentales ¿eh? y ahora vamos a ver el enfoque de los modelos mentales probabilísticos ¿eh? y lo que hacen estos autores que nos dicen con estos nombres Ligerentzer Joprache y Klein Bolting en 1991 estos son del siglo pasado proponen ¿eh? un marco integrador para dar cuenta de lo que llaman el efecto de exceso de confianza y el efecto difícil fácil daos cuenta que estamos calibrando sobre nuestros propios juicios con lo cual el efecto de confianza va a tener un efecto ¿eh? si yo confío y soy estupendísimo conmigo mismo o si no ¿eh? eso va a influir en aquellas calibraciones del juicio que nosotros hagamos sobre los propios resultados que vamos a tener ante una tarea ¿vale? y las variables que ellos recogen es el efecto exceso de confianza y el efecto fácil difícil ¿eh? y nos explican de qué manera hacen las pruebas experimentales de juicios de confianza basados en preguntas de culturilla general con dos alternativas ¿eh? entonces ellos lo que vienen a decir es que el desajuste en la calibración el que no seamos acertados a la hora de emitir nuestro juicio ¿eh? el que no no calibremos bien nunca mejor dicho no se trata de que vengamos equipados de serie mal no se trata de una característica propia del juicio humano sino de que se emplean o se debe a que se hace con tareas que tienen poca validez ecológica ya sabéis lo que es la validez ecológica ¿eh? en la medida en que no tiene mucha relación con lo que puede ser el entorno o el desenvolvimiento de esa tarea en la vida normal o cotidiana fuera de situación experimental ¿eh? entonces ellos lo atribuyen a él y dicen que ese modelo mental probabilístico es un modelo o un proceso de carácter inductivo que tiene como fin realizar inferencias rápidas ¿eh? cuando el conocimiento que nosotros tenemos es limitado ¿eh? inferencias rápidas ante un conocimiento limitado dentro de esa situación ¿eh? la clave de este modelo es que de alguna manera va a estar adaptado o va a funcionar o va a engranarse bien daos cuenta de como de como estructurábamos el conjunto si la estructura de la tarea que nos plantean la estructura de la tarea que nos plantean va a ser una estructura en la cual haya esa tarea de probabilidad esté relacionada o tenga una referencia con el ambiente natural del sujeto de ahí el asunto de la validez ecológica va a tener que estar de alguna manera relacionada con el ambiente el contexto ¿eh? y por eso dentro de los ejemplos que os lo ilustran son fáciles porque determinan cuestiones que son cotidianas en la vida de un sujeto ¿eh? y lo que ellos dicen con estos ejemplos es que dentro de una tarea de modelo mental probabilístico hay que integrar una clase de referencia aquí por ejemplo creo que el ejemplo es sobre ciudades que tienen más de x habitantes o tienen un campo de fútbol o no sé bueno alguna cosa si no tienen más habitantes pues una clase de referencia ¿eh? que va a ser las ciudades con x una variable de criterio el número en este caso de habitantes o de campos de fútbol que tenga y las claves probabilísticas que van a que son las que varían en su grado de válido ¿vale? entonces las inferencias van a tener que ver con esas claves probabilísticas que se van a barajar para dar lugar a las respuestas ese sería este modelo mental bueno luego nos cuentan de alguna manera como cómo funciona y dentro del ejemplo experimental que ellos han hecho y nos explican de qué manera se producen sesgos de sobreconfianza cuánto más eficaz es la respuesta en los sujetos es decir conforme el sujeto tiene digamos más confianza en sí mismo se va dando un sesgo de sobreconfianza ante nuevas tareas en la medida en que la digamos la la resolución ha sido acertada en la medida en que han ido creciendo los aciertos va creciendo también la sobreconfianza del sujeto y puede llegar un momento que su estimación se haya corrido ya de rosca aunque esto nos pasa a todos os acordáis aquello del César que iba uno detrás diciéndole todo el rato recuerda que eres mortal un poco pues así para bajarle a uno al suelo bueno esa es la idea luego tenemos otros dos autores recordar este algoritmo más que nada por el concepto dentro de este mismo modelo que lo que hacen es formular ese algoritmo básico que se llama take the best toma el mejor o elige el mejor y entonces dentro de este algoritmo hay vamos a decir como cinco principios el principio de reconocimiento dice el reconocimiento de un objeto es un predictor de la variable si una persona debe decidir cuál de las dos ciudades A y D tiene más habitantes la inferencia podrá ser la ciudad A porque por ejemplo no se ha ido a hablar de la otra ciudad y se puede acabar así la búsqueda de claves con validez como la memoria recupera claves y valores en la memoria de acuerdo con la validez que tienen la validez que tienen para uno mismo como organiza ese conocimiento la regla de discriminación este una clave va a ser más discriminativa si tiene un valor positivo el principio de sustitución de la clave si la clave discrimina separa la búsqueda de las nuevas claves y si no lo hace se empieza a el proceso de búsqueda con otra clave y la regla de maximización para la elección se elige el objeto con valor positivo en la clave solo la clave digamos mejor es la que va a discriminar más y es la que va a determinar la incidencia de acuerdo estos serían los cinco principios que de acuerdo con lo que hemos indicado antes se incluyen dentro de lo que se llama un modelo de racionalidad ecológica que lo que hace es facilitar el la o evitar el sesgo de sobreconfianza cuando de alguna manera se producen inferencias de acuerdo con modelos del entorno natural de acuerdo por eso hablábamos anteriormente de la validez ecológica otro de los modelos es el modelo que se llama fuerza peso fuerza peso de la confianza en la evidencia entonces estos autores hacen una selección para una prueba experimental en este caso una muestra de 30 estados americanos y lo que hacen es a los sujetos experimentales decirles que de acuerdo con tres cuestiones tres claves que plantean que eligieran cuál de los estados pues era superior en esas en esas características señaladas una vez obtenido los resultados se estima que el sesgo que se ha dado de sobreconfianza no podía ser solamente digamos atribuido al nivel de dificultad de la propia tarea al nivel de dificultad de la propia tarea ¿por qué? porque hubo eficacia en las respuestas en este caso les preguntaban preguntaban sobre el voto y sobre el porcentaje de graduados en bachillerato y el nivel de eficacia fue de alguna manera muy similar y sin embargo hubo un mayor sesgo de sobreconfianza en la valoración de educación en lo que llaman la ilusión de la validez el estereotipo americano está más unido a la educación que a la participación electoral vosotros ya sabéis que por el propio sistema electoral de Estados Unidos realmente no es como aquí se van votando digamos de manera de manera piramidal igual también es que son una democracia mucho más vieja que la nuestra y entonces puede haber mucho pero desde luego el sistema electoral hace que las cosas sean diferentes a como por ejemplo son aquí y por eso el elemento educación puede ser un elemento mucho más relevante que el elemento participación electoral igual aquí nos podría pasar lo mismo seguramente si ahora en Europa sobre los españoles indican número de grados universitarios y otra cosa pues probablemente lo de número de grados universitarios no saldría y somos el país de la Unión Europea con mayor porcentaje relativo de grados universitarios en este momento si es así hay muchas razones explicativas pero ante un conocimiento general bueno pues que actúan ese tipo vamos a decir de sesgos o de conocimientos que trae vale bueno pues eso iría por ahí dentro de este dentro de este modelo de lo que se llama la fuerza peso de la confianza en la evidencia y lo que nos viene a explicar nos explican en cuanto al juego de azar como una persona podría ser contratada a partir de una carta de recomendación que está escrita en términos cálidos en términos afectuosos en la cual se ponen en evidencia las características positivas de esa persona entonces la focalización va a ser en la fuerza del contenido de la carta y vamos a dar un resultado favorable a esa persona sin atender a un elemento fundamental la credibilidad de quien escribe la carta y sin embargo ese sesgo se va a producir entonces lo que viene a decirnos es que este modelo del juicio probabilístico integra esa sobreconfianza cuando la fuerza de una de las cuestiones es elevada y el peso es bajo y la subconfianza cuando la fuerza es baja y el peso es elevado ¿qué pasa? dentro de nuestro proceso cognitivo que vamos a focalizarnos en la impresión en la impresión que de alguna manera nos produce algo para ir ajustando posteriormente de acuerdo con aquello que nosotros conocemos podemos quedarnos con la impresión que es lo que da una mayor fuerza pero el peso de la evidencia empírica vendrá después e intentaremos ajustar esos dos extremos el de la propia hasta luego el de la propia fuerza con el de la digamos la evidencia empírica luego veréis en el siguiente apartado como estos elementos en la calibración no solamente sucede en pruebas hechas sobre cuestiones cotidianas y ordinarias de manera natural sino que también hay sesgos de esta naturaleza que se que se producen cuando se trata de hacer juicios con expertos en un determinado es decir que no ocurre solamente dentro del digamos de contenidos ordinarios o cotidianos sino que también se produce dentro de el campo de los expertos en las que se van a producir sesgos de de las mismas características esto también es curioso y luego tenemos lo que se llama sesgo predictivo y sesgo retrospectivo casi la propia palabra nos está indicando a que nos estamos haciendo referencia la disponibilidad el hecho de que la evidencia sea muy disponible esté muy accesible produce el efecto de que sobrevaloremos la fuerza de la evidencia sin que hagamos demasiado caso a los datos disponibles nos llegamos nos ciega esa evidencia y hay veces que además las evidencias en lo que estamos viendo vemos aquello que confirma o aquellas evidencias que van a confirmar nuestros propios datos y no tanto los datos reales que igual va y los pasamos por algo vale e incluso este sesgo de sobreconfianza va a ser más potente va a ser más fuerte en el caso de los expertos curiosamente ¿por qué? por la mayor resistencia a admitir la equivocación nos cuesta muchísimo ya si nos creemos que lo sabemos todo ya ni os cuento y por tanto es un sesgo que se le llama la ilusión de la validez y puede estar o se establece una relación entre la ilusión cognitiva y la ilusión perceptiva la ilusión perceptiva en el caso de lo que es la ilusión perceptiva una persona es advertida de que no puede confiar en lo que percibe corrige de alguna manera la ilusión e informa de manera correcta o de lo que en ese momento puede ser una creencia basada en un dato objetivo el sesgo retrospectivo por su parte es la otra cara de la moneda de esta ilusión el sesgo retrospectivo la ilusión de la validez nos dice o nos empuja a nosotros a confiar demasiado en nuestros juicios predictivos en la medida en que tengan una cierta coherencia con la evidencia es decir la evidencia es la que se nos viene y ya corroboramos el juicio que teníamos y el sesgo retrospectivo lo que hace es revisar reconstruir nuestra vivencia del pasado en el caso de que contradiga la evidencia disponible vale si a cualquiera nos pusieran enfrente de un vídeo que nosotros no nos hemos enterado pero ha habido un vídeo que nos ha estado grabando siempre todo lo que hemos hecho y lo que hemos pensado y entonces nos lo pusieran y entonces nos dijeran y entonces usted ¿por qué hizo esto cuando tenía 20 años? porque tal no, no es que bueno en fin lo que había pasado era tal y tal y no sé qué y no sé cuántos y luego te ponen el vídeo pues te darás cuenta de qué manera has reconstruido absolutamente todo ¿verdad? para para que tu corazón y tu vida no se lastime demasiado sino esto sería individuo bueno esto que puede ser para la vida cotidiana pero es esa idea de qué manera como la memoria está reconstruida la estamos construyendo y reconstruyendo pues se puede dar el hecho de que si de repente la evidencia contradice aquello que era toda mi trayectoria va y la modifico para que pueda gracias gracias mira para que pueda avenirse con con lo que hay ahora que es el juicio que tengo ahora y que es ¿verdad? la interpretación que hago ahora había otro que dijo aquello de que no dejes que la realidad te estropee un buen titular bueno pues eso es un juicio retrospectivo bueno estas son las ideas y y bueno no tiene es lo que imponen lo que nos cuentan al final son digamos los componentes que tendrían este sesgo retrospectivo que serían las impresiones de necesidad las impresiones de predictibilidad y las distorsiones de la memoria ¿vale? estos serían los tres elementos que estarían detrás ¿eh? es claro pero lo que pasa que si en la ilusión es una ilusión es decir es sobre algo que tú estás haciendo en el momento y hacia adelante en el sesgo retrospectivo lo que tú haces es reconstruir lo que ha habido atrás ¿eh? no porque unos atrás y otros hacia adelante el lugar en el que están en la escala temporal es diferente claro claro no con lo actual con lo que tú piensas y en la ilusión predictiva tú estás haciendo predicciones sí pero yo digo que se engloban los dos ah sí sí claro los dos tienen que ver con lo mismo con de qué manera adecuo lo que tengo fuera con mis propias con mis propios juicios pero en cualquier caso si los pones en una escala del tiempo el uno está en el pasado y el otro se proyecta hacia el futuro también el pasado se te está proyectando hacia el futuro que por eso lo está reescribiendo se te está proyectando hacia el presente pero bueno esto ya son son discusiones de metafísica bueno si queréis empezamos un poco la toma que es ya la hora si queréis empezamos un poco lo de la toma de decisiones vamos a ver del famoso cuadro de la página 131 que si estaba equivocado que si no estaba equivocado que todo ese tipo de cosas pues ahí yo creo que hay varias preguntas relacionadas con eso y después de dar muchas explicaciones el equipo docente después de contestar mucha gente contesta la estructura del silogismo de la figura 4 de la parte izquierda y derecha es la misma para las premisas y solamente cambia el tipo de conclusiones esperar un momento el tipo de conclusiones la conclusión sea en el silogismo de la izquierda y la conclusión hace en el silogismo de la derecha es decir lo único que os quiere decir es que en la parte de la izquierda os dice cómo es la figura y en la parte de la derecha cómo es en función de que fuera cómo sería el silogismo en función que fuera hace o fuera sea o sea el error viene porque pensamos que en la parte que tendría que haber una correspondencia entre la parte de la izquierda y la parte de la derecha pues ahí es donde viene el error entonces no hay ningún tipo de correspondencia en la parte de la izquierda dice cómo es la figura y en la parte de la derecha lo único que dice es cómo sería una respuesta hace y cómo sería una respuesta c ¿de acuerdo? o sea que evitéis cualquier tipo de correspondencia entre lo que pone la izquierda y lo pone y lo que olvidadlo simplemente lo estáis viendo la figura de 4 es de esta manera y la figura 1 es de esta manera en la figura 4 damos unas respuestas tipo AC en la respuesta en la figura 1 damos respuestas tipo CA pero no quiere decir que haya una correspondencia entre la figura y lo que haya en el otro lado ¿de acuerdo? bueno vamos a ver en este tema empezamos por el tema de lo que es el acordar que tenemos que hablar de los razonamientos y logístico el categórico y el transitivo dentro de lo que es el razonamiento y logístico hablamos de la hipótesis de la atmósfera de las premisas y luego hay dos modelos uno que es la interpretación de las premisas y ahí estaba el modelo de Chaman el de Reglitz y hoy para terminar este modelo vamos a hablar de las convenciones lingüísticas y luego pasaremos al modelo de la representación de los conjuntos el modelo de las convenciones lingüísticas vamos a ver bueno Beck y Harris dicen que los sujetos interpretan los cualificadores solamente de tres formas o sea para estos autores los errores los cometemos cuando interpretamos las premisas es la última parte antes de entrar a la parte de conjuntos el último apartado antes de los conjuntos la página la página 139 140 al inicio de la 140 bueno estos estos autores dicen que los errores cuando nosotros interpretamos las premisas los interpretamos de tres maneras ninguno como exclusión algunos como intersección y todos como identidad entonces aquí viene el problema cuando nosotros interpretamos nos dicen todos pues perfectamente lo interpretamos perfectamente ¿no? ahora lo malo viene cuando nosotros aparecen los algunos entonces dice que la máxima conversacional de cantidad la máxima conversacional de cantidad es la que nosotros utilizamos en nuestro día a día ¿de acuerdo? entonces nosotros cuando nos dicen todos lo entendemos perfectamente ¿pero qué pasa cuando nos dicen algunos? bueno cuando nos dicen algunos lo que entendemos es que no entendemos que todos también son algunos es decir el significado de algunos significa al menos uno y posiblemente todos desde el punto de vista del pensamiento lógico cuando decimos algunos dice al menos uno o sea si yo tengo digo algunos alumnos por ejemplo llevan un jersey rojo quiere decir que al menos uno lleva un jersey rojo pero eso no quiere decir que todos también pueden llevar un jersey rojo claro pero es que nosotros cuando decimos alguno no metemos el todos porque en nuestro lenguaje diario en nuestro pensamiento ordinario en nuestro pensamiento cotidiano nunca se nos ocurre que para decir todos por eso es lo que llamamos la máxima conversacional de cantidad que es la que utilizamos en el lenguaje diario nunca se nos ocurriría sabiendo que todos son todos decir que algunos cuando podemos decir todos sin embargo a la hora de estamos hablando de pensamiento lógico y estamos hablando de por qué cometemos errores a la hora de llegar conclusiones y nos dice cuando interpretamos las premisas si nos dicen todos tal todos cual y la conclusión es algunos nosotros la podemos dar por inválida la conclusión porque no entendemos que algunos desde el punto de vista de pensamiento lógico también implica todos ¿se entiende? puedo decir algunos tienen jersey rojo pero también es válida la solución para todos tienen jersey rojo y puedo decir algunos en lugar de decir todos desde el punto de pensamiento ¿os acordáis de las figuras? ¿os acordáis de todos esos procesos? que había una serie que íbamos a la página 129 y había unas respuestas tened en cuenta que estamos con el pensamiento deductivo o inductivo ¿con cuál estamos? con el deductivo y las conclusiones solamente eran válidas y ¿qué pasaba? son verdaderas y no hay posibilidad y tienen que contener la misma información entonces veíamos que a la hora de hacer los elogismos válidos inválidos en función de la figura ¿de acuerdo? y aparecían afirmativos negativos ¿eh? aparecían todos algunos entonces todas esas probabilidades eran las que hacían que nosotros tuviéramos un pensamiento lógico válido o inválido aunque nosotros en nuestro día a día llevados por el conocimiento llevado por otra serie de cuestiones entendiéramos que un pensamiento era válido cuando no quiere decir que no sea válido pero formalmente en función de la figura que tiene y que sean algunos o todos o que sean afirmativos o negativos ese pensamiento formalmente podría ser válido o no válido o sea tenéis en cuenta que tenemos que tener muchas variables en cuenta y que solamente desde el punto de vista formal aquellos resultados que aparecen en la página 129 serían los ilogismos válidos ¿vale? entonces desde esta teoría que nos dice que cometemos los errores porque nosotros cuando alguna conclusión es de tipo algunos pues la damos como inválida cuando puede ser perfectamente válida porque a la hora de interpretar las premisas nos dejamos llevar por la máxima conversacional que dice si todos los A son B si todos los B son C por ejemplo si decimos algunos tal como pensamos que todos si viene de todos todos cuando la conclusión es algunos la damos como inválida cuando algunos quiere decir por menos uno y posiblemente pueden ser todos también son válidos ¿pero si yo escribí a válidos con débil? bueno aquí lo que queremos hablar es tener en cuenta que aquí los válidos eran tanto los débiles porque había 24 y si quitábamos los débiles quedaban 19 me parece que eran ¿no? entonces aquí la figura este nos habla de los cirujimos válidos tanto débiles como fuertes cuando podías decir todos y utilizabas algunos era débil porque lo podías utilizar todos pero aquí lo que estamos hablando no es que sea débil o fuerte sino que sea válido o inválido ¿de acuerdo? el error que cometemos es que cuando dicen algunos nosotros entendemos que algunos son algunos y no entendemos algunos como como todos entonces si la respuesta es todos tienen un jersey rojo pues diríamos pues sí algunos tienen un jersey rojo si vemos que todos tienen el jersey rojo y estamos diciendo algunos ahí es donde diríamos falso porque todos tienen el jersey rojo y la respuesta es algunos ¿de acuerdo? y aquí lo dice desde el punto de vista lógico algunos también incluye todos ¿vale? no no lo que tienes que tener claro lo que es la figura lo que tenéis que tener claro es afirmativo y tal y luego que si os ponen un tipo de filogismo y lo dicen que es de la figura estos son los válidos decirme si si es válido no es imposible es la tabla esa tendrían que darte la tabla y ponerte un silogismo y en función de la figura que sea decirte si es válido o es inválido si sabes lo que es afirmativo o negativo si sabes lo que es universal o no o sea tienes que ver todas las variables o particular si es afirmativo puede ser válido por eso tienen que darte todos los silogismos que son válidos en función de la figura tener en cuenta que otra variable que tenéis que tener en cuenta aquí es que la respuesta es tipo sea o hace los silogismos que os pone aquí de qué tipo de figura son sea o hace sea si os aparece alguno de hace que os aparece que esto es importante que no lo perdáis de vista vamos a ver os acordáis cuando hablábamos en las conversiones ilícitas y las conversiones lícitas en lo que era en lo que era el modelo de Chaman había lo que era la hipótesis sobre la conversión lícita y la ilícita ¿de acuerdo? que os decía conversiones lícitas universal negativa ninguna es B es lo mismo que decir ningún B es A o sea si yo tengo una respuesta C A ninguna es B puedo hacer la conversión y no pasa nada porque es lícita o sea un tipo de respuesta C A si es universal negativa la respuesta puedo convertirla en A C es lícita afirmativa si es particular afirmativa si yo tengo una respuesta C A la puedo convertir en A C ¿entendéis esto? claro si es A C tú tienes aquí que las tablas que te marca aquí son para el modelo C A pero si la respuesta la conclusión es A C tienes que ver si la conversión si la conversión es lícita si la figura es válida aunque sea A C puedes hacer la conversión y es válida no, si no puedes hacer la conversión entonces tienes que ver que estás dentro de las figuras que serían lícitas porque ahí no puedes convertir que sería la universal afirmativa y la particular negativa o sea si la respuesta que tienes es de tipo A C no puedes hacer la C A porque estás haciendo una conversión ilícita no porque en este caso como no tienes la tabla de las respuestas de los ilogismos válidos A C no te la pondrán porque no tienes forma de averiguarlo únicamente te pondrán como mucho una que tú puedas hacer la conversión para que vayas a la tabla y la mires a ver qué figura es y si puedes hacerla ahora si no si no puedes hacer la conversión y no tienes la tabla de las figuras de los ilogismos válidos A C no puedes llegar a una conclusión válida porque no tienes las tablas tú solamente puedes pasar de A C a C A cuando tú tienes la universal negativa o la particular afirmativa es ahí donde se pueden cambiar el orden de respuesta ¿de acuerdo? estamos en pensamiento deductivo entonces el pensamiento deductivo no puede ir más allá de lo que digan las premisas ahí se arregla eso es como matemáticas estos son matemáticas y os lo temáis como matemáticas o no hay otra otra forma de estudiarlo no, no, no claro el problema viene precisamente ya veis una cosa tan tonta como algunos llevamos 15 minutos hablando de algunos pero es que no nos entra en la cabeza yo soy el primero que si aquí todos llevamos jersey rojo que digamos algunos tienen jersey rojo ¿y por qué no decimos todos y nos quitamos de tonterías? pues no desde el pensamiento normal algunos es tan válido como todos algunos significa que uno puede tener jersey rojo pero que todos tengan jersey rojo también sería válido decir algunos ¿de acuerdo? pero bueno tomarlo como os digo nadie nos ha dicho que la raíz cuadrada de 38 bueno pues ahí es que hace bueno pues esto estudiarlo os lo dije el primer día tal y como pone el libro sabiendo que hay unas pautas a seguir unos ilogimos válidos unas figuras una universal una particular una negativa otra positiva vamos viendo un poco todos esos desarrollos y lo vamos tomando el libro no tú Oscar vete siempre a la conclusión lo que tienes que mirar más bien que las premisas es la conclusión y la conversión la hace sobre la conclusión que sea sea o sea o hace claro porque tú ten en cuenta que el modelo te dice que las premisas tienen una figura ¿de acuerdo? y luego hay una conclusión y la conclusión puede ser dicha y ahí si veis el cuadro que os indiqué antes que veíamos antes veis como el A y el C en función del tipo de figura podemos utilizarlo de una manera o de otra entonces la conclusión tú puedes dar conclusiones si es la figura 4 tenemos una tendencia a dar conclusiones en el sentido A si es la figura 1 tendemos a dar conclusiones en el sentido CA entonces yo me voy a la conclusión la tengo CA bueno pues me voy a la tabla de filogismo y veo si es una figura 1 y es afirmativa afirmativa estoy viendo A A voy a la tabla y digo válida como es CA perfecto ahora si la respuesta es AC tengo que mirar si es una universal negativa la conclusión o es una particular afirmativa si por ejemplo tú imagínate que ponemos vamos a ver que teníamos por ahí los hombres prudentes o bueno los de los peces por ejemplo algunos peces aquí tendríamos esta es una figura 2 no nos sirve tenemos que ir a una figura para que veamos una figura 4 por ejemplo vamos a ir a la a los médicos vale entonces aquí tenemos que todos los médicos son hombres prudentes vemos que el médico normalmente en la figura 1 es el C de acuerdo en la figura 1 que empezamos todos los hombres prudentes evitan el tabaco vale y luego los médicos serían el C correcto todos los médicos son hombres prudentes vale entonces aquí vamos a la figura de arriba todos los médicos son hombres prudentes todos los hombres prudentes evitan el tabaco y aquí tenemos todos los médicos evitan el tabaco que estamos utilizando ahí hace entonces como sabríamos si esta es válida o no es válida nosotros nosotros a la hora de ver el tipo de figura aquí estamos dando una figura pero como veis que es lo que ha pasado que es lo que os dice aquí por eso os puesto este ejemplo para que veáis que lo que han hecho ha sido cambiar el sujeto y el predicado o sea aquí cuando os habla de esto os dice que hay personas que cambian el sujeto muchas veces lo utilizan como predicado y aquí os pone los médicos que es el sujeto veis que los médicos evitan el tabaco lo están utilizando en el primer término como que fuera el predicado entonces lo primero que tenemos que tener es que las premisas estén desarrolladas correctamente entonces la premisa significa que el predicado esté en el primer término luego el término medio luego el término medio aquí y luego retiendo la figura y luego el sujeto y que la respuesta sea sujeto y predicado y predicado y entonces ahí es cuando podíamos hacer la conversión si se puede hacer la inversión pero tener en cuenta que tiene que estar hecho no como aquí que habían equivocado y habían utilizado el sujeto lo habían puesto de predicado y el predicado de sujeto pero primero que tenemos que tener no lo van a complicar tanto no os preocupéis no os van a complicar tanto las cosas lo que quiero que entendáis es que desde el punto de vista de las conversiones ilícitas lo que os dice es que nosotros de alguna manera el todo en alguno no lo entendemos y que sobre todo tenéis bien claro cuando se puede hacer una conversión ilícita y cuando y esa sí que será una pregunta posible de esa tener claro lo que son conversiones lícitas y conversiones ilícitas para si os dicen si yo tengo este tipo de respuesta CA algunos tal tal sería ilícito convertirla en esto ahí sería donde no os harán la premisa no os irán a cuestiones más concretas bueno los conjuntos esto es más fácil de entender porque son figuras ir a la a la página 141 veis la página la figura 141 vale entonces dicen desde algunas teorías que las personas de alguna manera utilizamos círculos y representamos ahí las premisas o sea que a la hora de interpretar las premisas nos dejamos llevar por círculos entonces la primera que nos aparece sería por conjuntos pero aparece es todos los A's son B ¿se entiende eso? vale el que no entienda alguna que me lo diga ninguna es B particular afirmativa algunos A's son B ¿se entiende? algunos A's no son B ¿se entiende? vale bueno pues desde el punto de vista del método de los círculos de Euler dice que nosotros ¿qué hacemos? cuando nos dicen las premisas hacemos un poco esto ¿no? todos los A's y que cogemos yo no sé vosotros no sé yo si lo hago cojo los círculos y empiezo a hacerme la imagen mental y veo a ver si todos los A's vosotros no sé si los haréis pero yo si no todos los A's son B entonces yo lo miro y digo pues sí entonces me doy cuenta Oscar tú no haces la representación que te veo como que no bueno no te preocupes que te ponen los dibujitos y te dicen si esa representación es adecuada o no bueno modelo de Erikson Erikson dijo que de las personas como Euler utilizamos esos círculos ¿no? pero él de alguna manera dice que hacemos tres etapas la primera etapa es la interpretación ¿eh? de las premisas la segunda es la combinación o sea las dos premisas las combinamos pero este hombre dice que no hacemos un análisis exhaustivo o sea que todas las posibilidades que no las tenemos en cuenta sino que damos más tanto de probabilidades a unas representaciones que a otras y aquellas que nos parece que es la descripción que tiene más probabilidades de ser adecuada ¿eh? que es un poco es la que nosotros damos con como la válida ¿de acuerdo? o sea desde este punto de vista él va por parámetros probabilísticos aquellas imágenes que obtenemos en la etapa de combinación la primera interpretamos ¿eh? tenemos imágenes la segunda combinamos las premisas ¿eh? y damos un modelo y luego ese modelo es el que consideramos que tiene más probabilidades de ser él adecuada y esa es desde su punto de vista la respuesta que damos como conclusión ¿vale? entonces desde este punto de vista dice que cometemos errores en cualquiera de las tres fases en la de la interpretación en la de la combinación o a la hora de dar la etiqueta verbal o el resultado ¿bien? luego está el modelo de las cadenas transitivas este dice un poco lo mismo solamente que en vez de hablar de probabilidades dice que lo que hacemos es un estudio exhaustivo de todas las probabilidades que se da y las etapas pues las llama la primera etapa lo mismo interpretamos las premisas y en la segunda aparece lo que es la etapa de la combinación que es aquella etapa donde nosotros vamos uniendo el primer término y el último término de las premisas a través del término medio y luego la última fase es la comparación bueno en la comparación da lo mismo damos una posible respuesta y la valoramos en función de la conclusión y vemos ahí en qué en qué medida se considera la conclusión que damos o que no damos la diferencia de las dos una que es exhaustiva que vamos haciendo de alguna manera en la fase de combinación todas las posibilidades posibles y la otra parte y el otro que funcionábamos por probabilidades quedaros como cada uno llama estas tres etapas sabiendo que uno va por probabilidades y otro dice que hacemos una búsqueda es exhaustiva y luego el último son los diagramas de Ben de Newell a ver entendéis la página la figura 4-4 aquí nos dice que cuando no hay nadie está oscuro y cuando al menos hay uno nos pone una x entonces primero todos los as son b ¿qué nos dice aquí? que en la parte que está sombreada en ese círculo no hay ninguna entonces los as que hay aquí estarían en la zona clara ninguna es b bueno pues aquí pasa al contrario en la zona de intersección ahí no habría ninguna y estarían todos fuera de la zona de intersección algunos as son b quiere decir que ahí donde está la x hay alguna que comprende en esa zona de intersección donde está la x y algunos as no son b entendemos que ahora la x está en la parte donde no es la intersección más o menos no entendéis esto con dibujos es mejor ¿verdad? bueno la figura 4 o 5 hay algún problema es lo mismo de esto pero aquí nos habla de un silogismo válido de la figura 1 que sería A un silogismo E A E ¿tenéis algún problema con alguna de las tres figuras? ¿se entiende más o menos? la asignatura es una asignatura para dedicarle todas las semanas como mínimo 5 o 6 horas os lo puedo asegurar que en menos de ese tiempo seré inapropiado porque no es un tema de aquí sino hay que utilizar muchos recursos para llegar a entender la asignatura porque hay ahí dentro un enanito que nos impide llegar a comprender lo que pone aquí porque lleva nuestro pensamiento a lo que llevamos durante muchos años aquí ya el que más el que menos ya tenemos cierta antigüedad entonces nuestro pensamiento nos lo lleva a como llevamos pensando en el caso mío 57 años es imposible que a tus 57 años alguien te quiera decir que hay otras formas de ver las cosas cuesta trabajo entonces hay que coger y dedicarse solamente a ver esto que pone aquí estudiarlo como que estudiamos una materia en la cual fuera de todo lo que diga esto es como hacer una religión y todos tenemos que creernos en este catecismo creemos esto como por aquí y no busco ¿él? el saber que hay otras formas de pensar que no quiere decir que cuando nosotros pensemos lo estamos haciendo de manera adecuada eso te va a hacer una forma de leer las cosas sobre todo cuando empecemos con el pensamiento inductivo no tanto del deductivo porque muchas veces cuando te encuentres con un paciente puedes utilizar ese tipo de estrategias para ver que su pensamiento está equivocado entonces si tenemos ciertos conocimientos de ver donde comete los errores a la hora de pensar podemos llegar a hacerle ver donde está la equivocación de su forma de llegar a las conclusiones que ha llegado no tanto en el pensamiento formal porque os digo se puede dar como partes matemáticas como veis es ir a unas tablas y ver hasta qué punto esto es creíble o no es creíble no nos lo creemos pero ¿cómo va a ser posible? se piden ahí que todos los perros son seres vivos y sabemos que son todos vivos ya pero como no viene explicado unas premisas no podemos dar una conclusión si realmente las premisas no son todos lo suficientemente claras para decir que podemos llegar a esa conclusión aunque el conocimiento de nuestro día a día nos diga que podemos darla por válida pero ese pensamiento puede ser que sea válido ¿de acuerdo? entonces bueno cuando lleguemos ahora al pensamiento inductivo vamos a ver que ahí sí podemos hacer inferencias y ahí podemos llegar que ya es un pensamiento más normalizado en nuestro día a día y ahí vamos a ir viendo cómo podemos cometer errores cuando nos den una serie de cartas o nos digan que si María va a dormir a casa de sus padres o se queda a cenar cosas que hacemos en nuestro día a día que llegamos a conclusiones y luego nos damos cuenta de que estamos equivocados este es un poco el sentido de la asignatura es haceros ver que muchas veces en las conclusiones que llegamos al cabo del día hay probabilidades de que no están al cien por cien de soluciones correctas ¿de acuerdo? pero lo que quiero que entendáis es que sobre todo en el pensamiento deductivo tenéis que entender que son como materiales y no busquéis lo que es habéis visto los errores que cometemos cuando metemos contextos conocimientos porque podemos dar una conclusión por inválida cuando es una conclusión formalmente porque aquí tened en cuenta que lo único que se mira es que la conclusión sea buena o mala en función de lo que digan las premisas ya está no en función de los conocimientos que nosotros tenemos del mundo ni lo que sabemos de todas estas cosas en función de lo que digan las premisas podemos decir que esa conclusión es válida o no es válida y quedaros ahí no vayáis más allá no metáis el conocimiento de las cosas ni lo que sabemos ni lo que no sabemos qué me dicen las premisas esto y esto y esto y esto la conclusión sea qué figura es tal figura modelo A y A voy a la tabla pensamiento conclusión inválida que no es la gran cómo vas a aprender 24 silogismos a base de claves A y A que no son los verbos irregulares de inglés o sea no te preocupes pero te darán todos esos datos no te preocupes tú lo que tienes que saber es manejar saber conocer la figura saber lo que es tipo CA y lo que tipo AC lo que es afirmativo todo ese tipo eso es lo que tienes que saber manejar luego para que tú llegues a conclusiones a ver si es válido o no te darán todos los datos solamente se nos ocurre a los ingleses que nos aprendamos todos los verbos irregulares aquí no llegamos a ese nivel alguna pista que te darán sobre esto ¿de acuerdo? vale teoría muy importante la que viene ahora de la teoría de modelos mentales vamos a ver si la hacemos facilita porque la vamos a ver en muchas ocasiones al cabo de la asignatura y esto ¿qué nos dice esta teoría? esta teoría nos dice que nosotros hacemos una primera etapa y hacemos iros a la página 146 todos los as son b ¿qué nos dice? que hay un elemento cuando hablamos de un elemento nos lo pone en minúscula ¿de acuerdo? cuando hablamos de un conjunto nos lo pone en mayúscula ¿de acuerdo? vale entonces nos dice que el elemento a todos los as son b nos dice que el elemento a todos los elementos a cuando dice todo lo que hace lo pone en corchece para decir que todos los as pertenecen a b no porque vamos a ver si aquí hay cinco as lo que pasa es que no te pone los cinco quiere decir que cada vez que dice todos los as son b te está diciendo que está hablando de un señor o sea no porque diga todos los as son b ¿de acuerdo? porque aquí ahora podía haber otros elementos como c es b o sea puede haber más elementos o sea que aparezca dos veces significa tú imagínate que la representación exhaustiva de todo esto sería todos los as son b cinco veces pues tenemos cinco elementos as ¿de acuerdo? no te pone cinco veces lo único que te está diciendo aquí es que lo ponen dos veces para que sepas que está hablando que cada vez que lo ponen es un elemento una pondría para que esto estuviera realmente todo representado tendrían que estar cinco veces puestos todos los as son b porque cada vez habla de un elemento o sea cuando nosotros hacemos una representación hacemos la representación de todos los elementos y vemos cinco as metidos en b no metemos un a y un corchete o sea si tú haces una representación ahora de todos los elementos a tú ves cinco elementos a y ves que los cinco elementos a están metidos en b entonces la representación adecuada sería sería a a a a a b a b a b a b a b entonces lo que haces es que te hagan tres corchetes y decirte que los cinco as están cerca de b pero si no siempre la representación es la forma de representar siempre las cosas forma de hacerla doble para decirte que independientemente porque ahora si ahora por ejemplo hubiera un elemento c que no forma parte de b pues pondría c no forma parte de o sea la representación que se hace es de los diferentes elementos que hay en ese conjunto por eso cuando te pones dos veces lo único que te quiere decir es que de alguna manera la representación es elemento por elemento lo que pasa que claro no van a poner todo el desarrollo de todos los elementos pero te lo ponen dos veces para que tú sepas que la representación es de un elemento no imaginaros que ahora están diciendo todos los a son b nos está diciendo que hay cinco elementos en a y los cinco elementos de a están metidos en b no sabemos aquí nos dice que todos los a son b de momento no nos dice más allá ¿me entiendes? en b puede haber c o sea tú ahora coges un modelo mental y el modelo mental dice que yo cojo ahora cinco as y los meto en b ahora me quedo ahí ya veremos las demás premisas que nos dicen ¿me entiendes? esta es una premisa todos los as son b bueno pero que aquí nos están ahora desarrollando todas las posibilidades que tienen en cuanto a lo que tienen que ver las diferentes formas pero luego ahora cuando desarrollemos un conjunto completo veremos la primera premisa la segunda premisa y la conclusión ahora simplemente nos está dando las diferentes posibilidades que tienen las premisas o sea aquí no estamos haciendo ahora ninguna conclusión simplemente nos está diciendo las diferentes probabilidades que tienen las premisas la primera es todos los as son b que es la afirmativa la universal afirmativa sí porque dice que los cinco todos cuando dice todos ese es austin entonces nos lo mete en b y lo representa dos veces igual que aparece en unos puntitos debajo o sea es una forma de representar quiere decir que hay elementos que aunque no estamos hablando de ellos pueden ser que también estén ahí o sea pueden ser elementos de c que también formen parte de b entonces cuando hay cosas que pueden estar pero que aquí nos están diciendo aparecen los puntitos para que os digáis oye que no es esto solo que yo solamente te estoy diciendo que todos los as son b pero no te vayas que pensando que no hay más que no hay nadie más ¿de acuerdo? a ver no te ponen los puntitos diciendo yo solamente te digo esto segundo algunos as son b claro por eso por eso te va poniendo tú imagínate que tienes cinco as y que hay que hay dos as que pertenecen a b pero puede haber tres as que pertenezcan a c la representación exhaustiva de todos sería cinco veces entonces es lo único que te da representando aquí es en este caso los as que pertenecen a b ninguna es decir de todo el conjunto de los as ninguno pertenece a b ahí nos entra ninguno de a y el conjunto de b no hay ninguna y algunos as no son b entonces vemos que algunos as no forman parte del conjunto completo de b porque cuando hablamos de siempre cuando hablemos de ninguno todos lo meten entre corchetes la totalidad de las cosas lo meten entre corchetes todos todos no porque ten en cuenta que ellos definen aquí en primer lugar todos se refieren a los as todos los as no habla de todos los b te habla de todos los as en el otro caso algunos as son b ninguna ningún te marca todos los as o sea metido entre corchetes y luego algunos as no son b o sea cuando alguien primero te habla las características del primer congrupo que es el a y luego te habla de las características del b ves que te pone entre corchete cuando no hay ningún b e tanto en la fase que haya que no haya ninguna o en la fase que haya alguna se representa siempre entre entre corchetes es una forma de representar siempre cuando no hay ninguna forma de que un conjunto esté dentro de un conjunto mayor ¿eh? sí porque es una forma en función de la representación un poco que habíamos visto antes ¿eh? bueno nosotros dice que hacemos una primera etapa y que hacemos una representación de lo que acabamos de ver ahora ¿eh? hacemos eso debemos la metida entre corchetes y la b ¿estamos de acuerdo que es lo que hacéis todos? no ya estamos no me digáis que no hacéis esto cuando hacéis esto no de pensar que hacemos la entre corchetes ¿no lo hacéis? no lo hacéis ¿hacéis circulitos mejor? bueno pues el próximo día en la clase los de circulitos pa' un lado ¿eh? y los de la teoría mental ¿eh? los de los modelos mentales para otro ¿eh? bueno pues nos dice que nosotros ¿eh? luego llega la segunda etapa y cogemos todo esto que sería ¿veis? la primera parte en la página 147 ¿veis? la de arriba primero haríamos la primera etapa haríamos eso las premisas luego en la segunda parte haríamos el modelo completo la premisa primera y la premisa segunda y ahí nosotros ¿eh? obtenemos una descripción que sería la solución y luego en la tercera parte nosotros lo que vamos a hacer es buscar lo que ellos llaman aquí contraejemplos es decir a ver si esa conclusión que hemos llegado hay algún miembro que de alguna manera no forme parte de ese modelo mental que nosotros hemos creado o sea la primera hacemos el modelo de las premisas ¿de acuerdo? la segunda hacemos el modelo de todo junto y buscamos una conclusión posible y en el tercero buscamos los contraejemplos a ver si algún elemento si nosotros conocemos algún elemento que no cumpla las condiciones a las cuales nosotros hemos llegado ¿eh? y de esta manera es como desarrollan esta teoría que nos dicen que nosotros el número de modelos mentales hace que a más número de modelos mentales la conclusión valida será más difícil ¿eh? y que hay mayor probabilidad de error y que luego la figura como en los otros casos que sea figura 1 o figura 4 va a hacer que lleguemos a conclusiones de tipo CA o ACO o sea desde esta teoría ellos consideran de que nosotros los errores principalmente vienen dados porque nosotros tenemos unas limitaciones a la hora de procesar la información entonces en función de la cantidad de información que tengamos que procesar es donde se producen los errores debido a las limitaciones que tenemos es decir cuando hay un modelo mental solo por ejemplo como aquí que hemos llegado dos premisas y una conclusión más o menos hay un modelo nosotros podemos de alguna manera gestionarlo bastante bien pero cuando hay muchas posibilidades y muchos modelos mentales entonces es muy difícil que cometamos errores porque nuestra capacidad de trabajo de nuestra memoria no sea capaz de procesar toda la información y al final digamos una conclusión tentativa pero que no tiene por qué porque somos incapaces de buscar todos los contraejemplos posibles entonces ahí os aparece un ejemplo que es para que veáis un poco en la página 148 pues cuando hay ya dos modelos mentales pues ya las diferencias veis abajo que como se va liando un poco el tema hasta que hay un modelo mental que ya realmente cuesta trabajo el poder llegar a qué tipo de conclusión sería la es demasiado fuerte para entrar en modelos mentales con varias opciones posibles pero no creo que entremos lo que sí es importante es un poco que tengáis en cuenta en la figura 4.4 según el tipo de figura qué cuestiones son las que realmente son más operaciones hay que realizar entonces aquí en la tabla 4.4 aparece que la figura 4 es la más fácil que no necesitamos ningún tipo de para llegar a la conclusión llega directamente la figura 1 la operación es la inversión del orden de las premisas en la figura 2 lo que hacemos es una inversión espacial de los términos de la segunda premisa y en la figura 3 esto sí tenéis que estudiaros qué debemos en función de la figura qué tareas tenemos que hacer para llegar a esta conclusión claro para que no estén en cuenta que dice que el orden de dificultad de las cuatro figuras del silogismo desde la tarea de los mentales aquí lo que te dice es qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos los modelos mentales qué hacemos con nuestra cabeza en función de qué figura sea para llegar a un modelo mental que sea fácil de encontrar o interpretar la solución ¿no? entonces aquí es donde es conveniente que tengáis en cuenta un poco lo que es qué hacemos si cambiamos las premisas o cambiamos los términos esto sí estudiaros porque es una posible pregunta en la figura 4 según la teoría de los modelos mentales qué operaciones tenemos que hacer en la figura 4 para llegar a una a una a un silógico a una figura del silógico bueno el próximo día veremos el pensamiento transitivo es otro tipo de pensamiento que al igual que el anterior es un pensamiento desde el punto de vista de la lógica del pensamiento deductivo y que tiene unas tablas y ahí veis 8 y luego hay entrando lo que es la negación en 16 los que aparecen bueno pues es lo mismo que lo otro simplemente que antes había unas premisas ¿no? la premisa mayor la premisa menor y la conclusión aquí vamos a ir en función de una serie de categorías mayor o menor vamos a ir a llegar a una conclusión y en función de estas tablas vamos a ver si esa conclusión es válida o no es válida quiero que lo que es el tema este lo entendáis como os digo ya cuando ahora el siguiente día cuando terminéis esto empezaremos con el pensamiento con con probabilidades ¿eh? porque la práctica va sobre el tema 6 dejaremos el tema 5 es un poco pensamiento más normalizado que hacemos habitualmente pero pasaremos al tema 6 para el que quiera ir haciendo la práctica vayamos teniendo ya conocimientos desde el próximo día veremos un poquito este porque el pensamiento transitivo no tiene mucha cosa y veremos ya entraremos en lo que es el tema 6 y el siguiente tema 6 e intentaremos cuestión de la práctica bueno esto es una decisión personal de cada uno hay asignaturas que la práctica cuentan a partir de 4 con 5 lo cual es interesante ¿no? porque tener un comodín pero aquí tenéis que saber que la práctica cuenta a nivel de 5 es decir no voy a dedicar tiempo a la práctica desde el punto de vista de las tutorías porque como veis vamos siempre atrasados con el temario y ya la práctica sería para aquellas personas vamos para los chulos o sea los que quieren sacar los que quieren sacar buena nota entonces aquí lo que se trata es como os dije de sacar 5 pues vamos a dar temario y luego lo que es la práctica que el que quiera sacar más nota pues ya en función de su tiempo y sus ganas es que lo haga ¿de acuerdo? pues nada el próximo día terminamos esto y empezamos con el tema 6 terminar el ¿qué pasa Oscar? el tema ¿no? bueno vamos a terminar el tema 4 y vamos a comenzar con el pensamiento el transitivo vamos a ver aquí vamos a dedicarle poco tiempo porque es poco importante y vamos a ir ya a lo que es las el probabilístico que es más importante llamarla P que es de ahí ¿vale? así como os acordáis de que en el anterior pensamiento que era el cirugístico tenemos una premisa mayor una premisa menor y una conclusión aquí lo que vamos a intentar es establecer relaciones entre tres ¿cómo se relacionan tres términos? ¿cómo se relaciona A? ¿cómo se relaciona B? y ¿cómo se relaciona C? entonces nos encontramos lo mismo donde hay una premisa primera que sería en este caso por ejemplo ahí os pone el ejemplo que Luis es mayor que Juan la segunda lo que es el predicado en la primera premisa que es Juan sería el sujeto de la segunda ¿de acuerdo? o sea Luis es mayor que Juan ahora Juan es mayor que Pedro es lo mismo que os acordáis antes que era A, B y luego la segunda era B, C una de las figuras pues aquí una de las figuras con lo cual nosotros en este tipo de pensamiento lo que van a hacer es darnos las dos premisas y así como la otra teníamos una conclusión y teníamos que llegar a ver si esa conclusión era cierta o no aquí lo que nos van a preguntar pues principalmente es ¿qué es lo que pasa con quién es? ¿cuál es mayor? ¿cuál es menor? buscar por nuestra parte la respuesta adecuada aquí en un principio os habla de ocho estructuras igual que os acordáis que había una serie de pensamiento en el anterior en el silogístico que había una serie de de figuras ¿no? y una serie de que eran válidas o eran válidas y había cuatro tipos de figuras diferentes pues aquí os aparece en el cuadro ocho tipos de silogismos transitivos donde vemos que aparecen pues por ejemplo el primero a es mayor que b b es mayor que c bueno pues aquí se podía preguntar quién es el mayor o quién es el menor o sea ese tipo de cuestiones o bien decirnos bueno entonces a es mayor que c y demostrarse realmente a es mayor que c o es menor que c ¿de acuerdo? entonces aquí lo que busca con la transitiva es las relaciones que hay entre los tres términos ¿de acuerdo? dice que las relaciones pueden ser también negativas ¿eh? y aquí ya se complica porque entonces serían treinta y dos en lugar de ocho serían treinta y dos ¿no? es lo que llama la igualdad negada Luis no es tan pequeño como Juan Juan no es tan pequeño como Pedro ¿eh? en consecuencia Luis no es tan pequeño como Pedro y hay un tipo de silogismos que tenemos que tener en cuenta que es el indeterminado el indeterminado es aquel que veis en la página ciento cincuenta y dos el cuadrito pequeño ¿eh? que aquí veis que el término medio que es la b está en los dos extremos ¿eh? está en el uno y en el tres cuando el término medio está colocado en el uno y en el tres no hay no se puede llegar a ningún tipo de conclusión que sea válida ¿eh? porque no podemos establecer ningún tipo de relación entre a y c aquí nos dice cosas de b respecto a a y a cosas de b respecto a c pero no podemos tener ningún tipo de información sobre la relación que existe entre a y c ¿algún problema sobre este tipo de pensamiento? no es muy importante y lo único que es lo que es el pensamiento transitivo las relaciones que las posibles figuras que existen y luego el tener en cuenta lo que habla del silogismo indeterminado hay un señor que es Hunter que nos habla en el apartado 3.1 del modelo operacional y este señor intentó determinar de alguna manera cómo nosotros hacíamos qué aspectos operacionales hacíamos las personas a la hora de buscar una solución ¿eh? entonces por un lado según el tipo de figura intentó ver nosotros qué tipo de cosas haríamos con nuestra cabeza a la hora de buscar la solución y ahí os aparece el cuadro de la página 153 la tabla 4.5 y os habla de las diferentes os habla de las figuras que es la 1 y la 5 donde no se hace nada en la figura 2.6 donde se hace un periodo de conversión en la 3.7 que se hace un periodo de reordenación y en la 4 y la 8 que se hace un periodo de conversión y de reordenación esto hay que estudiarlo tal y como está ahí ¿no? sabiendo que la 1 y la 5 no se hace nada la otra y tal porque bueno nos puede decir el pensamiento transitivo la figura número 8 ¿eh? qué tipo de operación hacemos conversión conversión y reordenación reordenación solo entonces quedaros simplemente con la memorización de este cuadro por si os preguntan el tipo de aspectos que nosotros realizamos a la hora de llegar a una conclusión tener en cuenta que los trabajos experimentales no apoyan este tipo de conclusiones que llegó este hombre el fanter sino dicen que igual que en el modelo silogismo silogístico que os acordáis que la figura 1 nos llevaba a conclusiones CA y la 4 a conclusiones AC dice que aquí también según el tipo de silogismo podemos llegar a buscar diferentes tipos de conclusiones por eso los resultados experimentales no apoyan esta teoría pero bueno estudiarla tal y como lo pone ahí tener en cuenta que no es muy difícil os habla del primero y del fin como ir sumándonos así luego el segundo os habla del 2 y el 6 el 3 y el 7 y el 4 y el 8 ¿eh? si pero digo que no no hay que ir mucho tiempo a esto porque como os digo luego se ha demostrado que tampoco es algo que sea al 100% real ¿de acuerdo? o sea no hay que ir mucho tiempo porque podéis luego aquí salió una polémica que decía bueno y nosotros cuando buscamos una conclusión ¿qué buscamos? ¿imágenes? ¿o nos quedamos con el lenguaje? entonces aquí aparecieron una serie de modelos basados en imágenes mentales mentales o modelos o modelos lingüísticos si nosotros cuando llegábamos o teníamos este tipo de pensamiento si generábamos una imagen ¿os acordáis cuando hablábamos de los conjuntos? unos autores hablaban de que hacíamos una serie de imágenes en el otro pensamiento en el silogístico ¿os acordáis? luego había otra serie de autores que decían que nos quedábamos más en lugar de con imágenes nos quedábamos más con el lenguaje con problemas de lenguaje entonces aquí pasa lo mismo entre las imágenes mentales ellos nos dicen que que hacemos como dos principios uno es el principio de preferencia direccional es decir que es mucho más fácil aquello que viene dado más arriba y más a la izquierda es decir A mayor que B o sea más arriba a el A y más a la izquierda o sea que empezamos siempre con el término que posiblemente es el mayor A es mayor que B B es mayor que C cuando van en ese orden es más entendible y el otro que es el principio de anclaje en los extremos es decir que será más fácil aquellas premisas que habla siempre del primer término A es mejor que B o bien C es peor que B o sea que el B siempre aparece en segundo lugar ¿de acuerdo? estos aquí os dice veis el cuadro vamos a ver en el cuadro 156 veis veis las fáciles que os dice que este tipo de representación que solamente afectaba a la segunda premisa entonces si vais al cuadro veis que las fáciles aparece C es peor que B siempre será en la primera pone A es mejor que B y C es peor que B en la segunda pone B es peor que A y C es peor que A estas veis que la segunda premisa es igual en ambos casos que cambia la primera pero la segunda es igual entonces vieron que eran exactamente la primera premisa no tenía ningún poder para poder decir que es más fácil o más difícil era la segunda como la segunda era igual pues en ambos casos este tipo de conclusión era fácil en la otra ¿qué es lo que aparece aquí? que en lugar de la segunda premisa de aparecer C es el término medio B el que aparece en primer lugar y según ellos no me miréis a mí que yo no tengo culpa de esto yo digo lo que dice el libro según ellos dicen que al aparecer el término medio en primer lugar y estar en la segunda premisa aquí es donde más trabajo nos cuesta llegar a generar esas imágenes mentales y esas conclusiones ¿se entiende? que suerte bueno pasamos al modelo lingüístico en el modelo lingüístico aquí estos autores Clark nos habla de que nosotros lo que hacemos es primero lo que llama el principio del marcado del léxico y como estamos en psicología dice que hay una serie de adjetivos bipolares ahora buscaremos a ver qué psicólogo trata estos adjetivos entonces bueno dice que la premisa de A es peor que B pues el adjetivo peor es un adjetivo marcado ¿por qué? porque cuando somos bipolares cuando hablamos de peor somos un poco blanco-negro sin embargo cuando hablamos de mejor pues no somos tan bipolares no es un adjetivo marcado y decimos bueno A es mejor que B pero no vamos a los extremos cuando decimos peor pues que sí somos como extremistas ¿no? entonces en función de este tipo de adjetivos nosotros para llegar de conclusiones es lo que nos llama a ellos el principio marcado del léxico que va a tener importancia en función que adjetivo estemos utilizando en las premisas y luego nos habla del principio de la primacía de las relaciones funcionales y aquí habla de que cuando nosotros de alguna manera hay veces que a la hora de comprimir esas tres las dos premisas las comprimimos y entonces quitamos el término medio llegamos a la conclusión que A es mejor o peor que C pero sin tener en cuenta el término medio con lo cual ¿qué pasa? que luego tenemos que volver atrás otra vez a buscar el término medio porque a la hora de comprimir lo hemos quitado esa referencia entonces cuando nosotros no comprimimos que mantenemos los tres en juego el A el B y el C llegamos a conclusiones pero hay veces que nosotros lo que hacemos es que al llegar a la conclusión la comprimimos y entonces ahí tenemos más dificultades porque al anular el término medio nos es más difícil llegar a la conclusión porque perdemos la referencia del término medio y la última que os habla es del principio de la congruencia es decir que si nosotros nos dicen A es mejor que B y B es mejor que C lógicamente si nos dicen cual nos preguntan cual es el mejor es más congruente que cual es el peor entonces será más fácil que lleguemos a una conclusión si es congruente lo que nos despremisas con la pregunta de la conclusión o lo que nos preguntan que si nos dicen A es mejor que B B es mejor que C cual es peor pues ahí nos vamos a tener más dificultades en buscar cual sería la solución correcta tenéis que aprenderos en uno dos principios y en el lingüístico tres principios quedaros un poco con esto porque sería la forma de resumir el tema y luego está el modelo de Stenberg que este era el pacificador y llegó Stenberg y dice no os preocupéis que aquí esto lo arreglo yo ahora dice los dos sois buenos el de las imágenes y el de y el de lenguaje ¿vale? y esto lo vamos a arreglar de la siguiente manera dice pues lo utilizamos todos pero en distintas etapas del proceso y dice que las personas a medida que vamos adquiriendo experiencia pues en diferentes momentos podemos utilizar o podemos ir cambiando o bien al modelo lingüístico o bien al modelo de imágenes dice que que las instrucciones y el tipo de presentación va a hacer que vayamos a un modelo u otro y dice que si por ejemplo si se le pregunta antes que las premisas adoptamos una estrategia lingüística ¿eh? si yo te lo digo vamos a ver decirme ¿cuál es mayor? ¿A es mayor que B? ¿Y B es mayor que C? ¿Cuál es mayor? si yo pregunto primero la pregunta y luego os doy las premisas este señor dice que utilizamos una estrategia lingüística si yo hago después ¿cuál es mayor que B? ¿Y B es mayor que C? ¿Cuál es mayor? ahí utilizaríamos una espacial espacial perdón y para arreglarlo dice bueno también es posible que distintos sujetos utilicen distintas estrategias ¿eh? vamos a ponernos tranquilos que todos no somos espaciales ni todos somos lingüísticos puede ser que aquí en clase todos seamos buenos porque todos utilizamos diferentes estrategias ¿de acuerdo? ¿eh? bueno estamos hablando del pacificador ¿no? o sea este no se iba a meter con nadie ¿eh? el señor Stenberg vale pues aquí para finalizar habla de la teoría de los modelos mentales y este señor pues nos dice lo mismo que anteriormente cuando lo estudiábamos en el pensamiento sin logístico que es en tres etapas la primera representación de las premisas la segunda la representación conjunta y la búsqueda de y dar una conclusión y la tercera los contraejemplos ¿eh? buscar algún elemento que contradiga el modelo mental que hemos hecho en la segunda teniendo en cuenta que tenemos una memoria limitada y cuando se sobrecarga pues tenemos problemas a la hora de generar problemas mentales hay un cuadro aquí que os puede liar un poquito que está hecho yo creo con ese motivo ¿eh? que es habla del silogismo espacial de tres términos ¿eh? perdón cinco términos dice que bueno cuando son de tres términos que es difícil llegar a a conclusiones pero si en lugar de tres a, b y c ponemos cinco ¿eh? pues que ya ahí no hay problema que ahí ya podemos llegar a a conclusiones ¿eh? o sea con lo cual ahora cuando se hace terminemos la clase lo necesitamos hacer ¿eh? silogismo de cinco términos ¿eh? y a ver si digamos ahí tenéis ejemplos ¿eh? y cuál es la conclusión que os llega pero bueno la teoría de los modelos mentales siempre que lo veamos en los diferentes pensamientos habla siempre de lo mismo ¿eh? los tres pasos que hay que habla de las limitaciones de la memoria de trabajo y que a mayor número de modelos mentales mayor dificultad para encontrar ¿eh? una conclusión válida ¿de acuerdo? este sí es importante que os sepáis las tres las tres etapas ¿eh? y cuáles son donde se producen los errores y las limitaciones no, la segunda coge las premisas y nosotros damos una y damos una conclusión la primera de las dos premisas la segunda las premisas y generamos una conclusión y la tercera buscamos contra ejemplos que de alguna manera nos haga ver si la que hemos hecho el modelo mental que hemos generado de premisas y conclusión en el segundo apartado ¿eh? encontramos algún contra ejemplo que nos diga que existe otro modelo mental diferente o sea que no se cumpla lo que hemos dicho en la segunda bueno empezamos con el tema 6 que tiene que ver con lo que es la la PEC ¿eh? la 6 aquí nos dice que es el en la introducción nos dice que es el pensamiento probabilístico dice que cuando nosotros hacemos una predicción o pronóstico cuando tomamos una decisión o buscamos la causa de un hecho determinado estamos evaluando la probabilidad de que un hecho vaya a ocurrir o haya ocurrido dice que nuestras previsiones sobre el futuro sobre acontecimientos futuros es incompleta y que es parcialmente imprevisible y ambigua ¿por qué? porque hay un margen de incertidumbre es decir tenemos que saber como dice en el apartado 2 el teorema de Valle nos habla de lo que es la probabilidad de un suceso aleatorio la probabilidad de un suceso aleatorio es aquello que conocemos el número ¿eh? de resultados favorables y el número total de resultados posibles es decir si lanzamos un dado ¿eh? que tiene 6 caras de 1 al 6 ¿eh? sabemos qué probabilidades hay de que salga el número 2 ¿cuántas caras hay del número 2? 1 ¿cuántas caras tiene total el dado? querías dividir 6 perdón 1 dividido entre 6 ¿de acuerdo? entonces ahí vemos que en este tipo de ecuaciones la probabilidad está hecha sobre un suceso que podemos conocer perfectamente las probabilidades entonces el problema viene cuando nosotros de alguna manera queremos ver las probabilidades que hay en un hecho donde no sabemos el número total ¿eh? que puede aparecer aquí como en este caso que conocíamos el número 6 y conocíamos las veces que estaba en esas 6 caras el número 2 ¿de acuerdo? entonces cuando nosotros damos probabilidades al cabo del día no sabemos ni las veces que ese hecho está ni el número total de todos los hechos y aquí el señor Valle se dedicó a hacer una teoría en la cual contar todo con idea de complicaros la vida vosotros no creéis que tenía otra intención este señor ¿eh? y entonces hizo una teoría y empezó vamos a poner el ejemplo porque seguramente con el ejemplo la vayamos entendiendo y a la vez que vemos el ejemplo tenemos el libro en la página 228 y dice que Ana que era una chica una señora que era psicóloga pues el año pasado acudieron a su gabinete acudieron 100 pacientes de estos pacientes 30 tenían un trastorno depresivo en psicopatología le llamamos ¿verdad? trastorno de estado de ánimo ¿verdad? 20 fueron diagnosticados de fobias específicas y 50 restantes de problemas de ansiedad ¿vale? entonces aquí este señor se dedicó a hacer una serie de de teoremas y una serie de de fórmulas y vamos a ir viendo por ejemplo lo que es la probabilidad de un suceso y nos dice que en el primer caso la probabilidad de de sufrir un trastorno de ansiedad es 50 dividido entre 100 ¿no? con lo cual sería 0,5 la probabilidad de tener un trastorno depresivo sería 30 dividido entre 100 sería 0,30 y la probabilidad de sufrir una fobia específica 20 si veis 0,50 0,30 y 0,20 sería 1 con lo cual la suma de probabilidades sería 1 y la no ocurrencia sería 1 menos las ocurrencias ¿de acuerdo? entonces bueno la suma de probabilidades ya lo hemos dicho la suma de la ocurrencia sería 1 menos los casos posibles y dice que cuando un suceso es mutuamente excluyente la probabilidad de que suceda S1 y S2 sería la suma es decir que una persona tenga trastorno depresivo o o no o fobia social sería la suma de 30 dividido entre 100 y 20 dividido más más 20 dividido entre 100 que sería 0,50 ¿de acuerdo? bien dice que terminada la primera fase de tratamiento el porcentaje de curación del grupo de los depresivos fue del 50 vamos al cuadro veis que en la primera parte veis que pone la primero es lo que llama la probabilidad a priori ¿lo veis en letras en negritas debajo del cuadro? vale ¿qué es lo que llama la probabilidad a priori? sabiendo el número total de casos que dan 100 la probabilidad que suceda un hecho determinado ¿eh? en este caso el 0,30 0,20 y 0,50 ahora nos aparece el segundo dato que es que las personas en este caso se hayan curado una vez recibido el tratamiento se hayan curado o no se hayan curado aquí tenemos el dato puede ser curado o no curado depende luego la información que necesitemos porque la pregunta puede ser ¿cuántos nos han curado? entonces aquí ves que en la tabla se ponen los dos casos en el caso de la depresión como fue el 50% curados pues claro lógicamente el otro 50% los no curados en el caso por ejemplo de las fobias han curado el 70% no curados es el 30% entonces aquí ¿qué es lo que hacen para llegar a este dato? sería lo que ellos llaman sería multiplicar el 50% de la de la depresión ¿eh? por el número de casos en este caso sería depresión por curación con depresión que es lo que llamamos la probabilidad conjunta vamos a ver que sería el siguiente apartado es decir si nosotros tenemos un paciente veis aquí donde pone ahora el siguiente apartado que es la probabilidad conjunta sería dos sucesos dependientes es decir haber sido previamente diagnosticado depresión y curarse bueno ¿cuál sería un poco la probabilidad de que eso ocurriera? o sea en el número total de personas hay dos variables primero que me hayan diagnosticado de depresión y después que me haya curado entonces aquí sería el último apartado donde yo cogería el número primero de los depresivos que es el 030 más luego cojo y lo multiplico por el número de los depresivos que se han curado entonces aquí como veis hay dos variables que se tienen que dar una primero que tenga depresión y dos que se hayan curado o sea son dos hechos que se dan conjuntamente entonces el dato es la multiplicación del primer dato que tenga depresión con el segundo dato que es que se haya curado ¿de acuerdo? y aquí es donde ellos le llaman la probabilidad conjunta ¿vale? hasta aquí se entiende y ahora es donde viene un poco el problema que es lo que llama la probabilidad condicional inversa y aquí sería bueno ¿cuál es la probabilidad que hubiera sido por ejemplo diagnosticado si yo cojo un sujeto de los 100 al azar ¿cuál sería la probabilidad que hubiera sido diagnosticado de depresión? tenemos 100 y yo pregunto al revés ¿qué pasaría? antes sabíamos quién era la depresión y haberse curado ahí yo digo de todos ellos ¿qué probabilidad hay del que yo haya elegido haya sido diagnosticado de depresión? entonces la fórmula tiene que implicar a todo el mundo pero claro como estamos hablando de depresión en el numerador ¿a quién pongo? a los datos de los depresivos ¿eh? y en el denominador ir a la página 229 ¿eh? pongo los depresivos los de las fobias y los de la ansiedad dividido ¿eh? arriba en el numerador pongo los que tenían depresión y se han curado y abajo pongo ¿eh? todo los que tenían depresión los que tenían fobia y los que tenían ansiedad y el resultado que os da ahí es 0.30 pensarlo un poquito ¿perdón? o sea tú te vas a ahora tú tienes en cuenta que yo te digo de esos 100 ¿eh? sabiendo que una persona se ha curado ¿qué probabilidad hay de que haya sido diagnosticado hemos cogido al azar? entonces lo que ellos quieren saber es lo que quiero saber es la probabilidad que hay que de los 100 ¿eh? haya elegido un depresivo entonces aquí aquí me dice que teniendo en cuenta todas las personas que hay la probabilidad que yo haya elegido un depresivo es 0.30 que tú dices bueno y coincide con el número de tener depresión pero en este caso coincide ahora veremos otros casos que por ejemplo no coinciden ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que hace en el numerador? coge los casos de las personas que tenían depresión y las multiplica por los que tenían depresión y se han curado en el segundo abajo coge los depresivos coge los de las fobias y coge los de la ansiedad lo suma y lo divide ¿eh? por el numerador que eran los ¿entendéis un poco la fórmula? ¿eh? entonces la pregunta era si yo cojo una persona que se ha curado ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea depresiva? ¿eh? entonces esta sería una forma de hallar la probabilidad que eso se y esto es lo que llaman ellos la probabilidad condicional inversa y ahora nos pregunta nos hace dos tipos de preguntas para ver si hemos entendido la fórmula del señor nos dice problema seleccionamos un paciente al azar y encontramos que está curado y nos pregunta ¿qué probabilidad sea mayor? ¿que sea diagnosticado de fobia o que sea diagnosticado de ansiedad? ir a la fórmula ir perdón a la tabla nos pregunta cogemos una persona al azar que hay mayor probabilidad que sea diagnosticado de fobia o que sea diagnosticado de ansiedad ¿qué decís? a ver los de ansiedad que levanten la mano bueno pues veo que hay más de fobia pues de ansiedad vamos a ver lo que hay que tener siempre en cuenta es el número inicial de personas ¿cuántas personas había de ansiedad? ¿cuántas había de fobia? ¿qué nos hemos quedado? con el dato ese del 70% ir a la fórmula desarrollada que es la parte final si vais a fobias y curación ¿qué os da? 0,14 ¿de acuerdo? si vais a ansiedad y curación ¿qué os da? ¿eh? 0,20 claro hay que tener siempre las dos variables si no tenemos el número de casos iniciales ¿eh? lo que es la probabilidad a priori ahí es donde nos equivocamos ahora veremos que uno de los errores que cometemos cuando hacemos el diagnóstico de probabilidades es no valorar el número de elementos iniciales del conjunto en este caso claro teníamos solamente de fobia 20 del otro teníamos 50 el dato de que se haya mejorado el 70% claro es como si decimos eh si yo me como un pollo no te comes tú no te comes ninguno pues el 50% para cada uno no es eso o sea aquí en este caso no porque se haya librado el 70% hay que tener en cuenta primero el número de casos que había de fobia que en este caso eran 20 personas solamente ¿de acuerdo? ¿eh? vale la primera pregunta ya la hemos contestado ahora nos hacen otra pregunta Ana plantea analizar ¿qué variable explica que después de la primera fase de tratamiento solo el 40% sanen de ansiedad si vais a ansiedad curación ¿qué os pone? vale cita a todos los curados y otro día en otro día a los que siguen en el proceso ¿eh? un día cojo a los curados y otro día cito a los no curados ¿vale? Elena es otra chica que pasaba ese día por allí pues sufre ansiedad y acude a pedir cita el día que estaban los curados ¿eh? tú qué casualidad ¿eh? en la sala coincide con los pacientes curados y le transmiten a esta el éxito y la rapidez de la curación tras la primera fase de tratamiento ¿vale? a partir de esa información Elena considera que la primera fase de tratamiento empleado por Ana para el tratamiento de ansiedad es altamente eficaz o parcialmente eficaz claro que solamente habla con los que las ha ido bien ¿eh? pues perfectamente que dicen esta no es psicóloga esta es maga ¿eh? tiene una varita mágica que nos pone a todos bien ¿eh? vale pues aquí tenéis que ir bueno si vais a ansiedad no curación ¿qué os da? el 60 ¿verdad? con lo cual el sería coincidió con los 40 ¿eh? con ese 0,40 que estaban en consulta ¿y? ¿por qué? pues claro lógicamente ¿eh? nos faltan datos pues eso es lo que hacemos muchas veces cuando trabajamos con probabilidades que no conocemos más que una parte de la información con lo cual una información se esgala bueno esta fórmula es para que trabajéis un poquito y tengáis siempre en cuenta esas tres variables ¿eh? cuando nos hablan de cuando es dos hechos conjuntos como es tener una enfermedad en este caso y haberse curado que es por otro lado y por otro lado cuando tenemos que meter es la inversa ¿eh? que es que nos digamos que probabilidades hay de coger al azar a alguien y que forme parte de curados o de no curados pero que sea de ansiedad que sea de fobia o que sea de del otro bueno ahora en el tema entramos los heurísticos los heurísticos son caminos atajos que nosotros de alguna manera de una manera intuitiva utilizamos a la hora de hacer pronósticos ¿eh? y ahí es donde cometemos una serie de errores sistemáticos ¿eh? que llaman sesgos o falacias dentro de los heurísticos vamos a ver diferentes tipos de heurísticos vamos a ver el de representatividad vamos a ver los heurísticos de accesibilidad y vamos a ver los heurísticos de anclaje y ajuste ¿eh? bueno eh vamos a empezar por el primer apartado que son los heurísticos de representatividad es decir los juicios probabilísticos responden a una de las siguientes preguntas ¿cuál es la probabilidad de que A pertenezca a B? o sea cuando nosotros hacemos probabilidades las preguntas que suelen hacernos es ¿cuál es la probabilidad de que A pertenezca a B? ¿cuál es la probabilidad de que el proceso B sea la causa efecto del acontecimiento A? ¿cuál es la probabilidad de que el dato A genere se genere a partir del caso B o del modelo B? bueno nosotros dice que hacemos cometemos varios errores y el primero que es es el de las probabilidades a priori ¿eh? que es como os decía antes cuando hablábamos del caso de la fobia y de la ansiedad ¿no? que no teníamos en cuenta el número de casos iniciales entonces aquí en el modelo experimental hicieron lo siguiente cogieron la descripción de personalidades de una muestra de 100 individuos que eran ingenieros y abogados en la condición experimental se les indica que el 70% son ingenieros y que el 30% son abogados y en la otra condición experimental lo contrario o sea a este grupo de aquí os decimos yo os voy a dar características ¿eh? y teniendo en cuenta que las características que voy a dar hay 100 señores que son ingenieros y 30 que son abogados y aquí digo que 30 70 son abogados y 30 ingenieros entonces yo empiezo a deciros que Jack tiene 45 años casado cuatro hijos que es conservador prudente y ambicioso no manifiesta intereses políticos y sociales y emplea su tiempo libre en sus aficiones carpintería navegar resolver problemas matemáticos la probabilidad que sea de uno de los 30 ingenieros de la muestra es bueno y aquí vimos que independientemente la probabilidad de pertenecer al grupo de ingenieros debería de ser mayor en la primera condición y de pertenecer al grupo de abogados en la segunda condición ¿se entiende? porque las características que damos y aquí os estoy diciendo que estoy hablando y hay 70 ingenieros y 30 abogados pues hay un 70 más por ciento de que sea ingeniero que no abogado y aquí pues pasaría lo contrario ¿no? entonces lo que dice es que los participantes violaron drásticamente la predicción del teorema de talles o sea no tuvieron en cuenta las prioridades a priori ¿eh? ¿y qué hicieron? bueno pues que en ambas condiciones se produjeron el mismo juicio evaluaron la probabilidad de que una determinada discreción perteneciera a ingeniero o abogado en función de que dicha descripción fuera representativa de uno u otro estereotipo ¿eh? lo que de alguna manera en un lugar tuvieron en cuenta lo que eran las prioridades las probabilidades a priori ¿eh? que tenía más oportunidad por lo mismo que hemos hecho antes con la fobia social y la ansiedad nos dejamos llevar por lo representativo que nos parece esa persona de una cosa o de otra independientemente del número de elementos que formen el conjunto inclusive llegó a pasar esto con personas expertas es decir y aquí es donde hay que volver al cuadro porque es un ejemplo bastante retorcido vamos a ir a ir a la página 235 por favor y nos dice la probabilidad de tener cáncer de mama en una mujer de 40 años es del 1% y quedaros bien con este dato porque este es el dato principal las probabilidades a priori es decir si cogemos 100 mujeres de 40 años en este caso como veremos aquí ¿veis el el esquema el dibujito que hay ahí la página 235 que nos dice que de 1000 mujeres 10 pueden padecer pueden la probabilidad que hay es que 10 pueden padecer cáncer de mama y 990 no vale si una mujer padece cáncer de mama la probabilidad de que la mamografía resulte positiva es el 80% volvemos al dibujo quiere decir que de las 10 solamente en 8 casos sería cierto o sea habría 2 falsas diagnósticos de cáncer de mama ¿hasta ahí lo entendemos? vale ahora bien la probabilidad de que no padezca cáncer de mama ¿eh? bueno pues en una mamografía o en dibujo bueno es en no sé cómo así una mujer de 40 años obtiene un resultado positivo en la mamografía ¿cuál es la probabilidad de que la mujer padezca de hecho cáncer de mama? cuando esto esta pregunta fue enfocada así el 95% de los médicos estimaron que la probabilidad bajara a las formulitas que hay aquí abajo en la página anterior en la 234 aquí la probabilidad de tener cáncer resultado positivo ¿eh? fluctuaría entre el 70 y el 80% eso fue lo que dijeron los médicos cuando se les informó de su error y se les preguntó sobre la causa del mismo la mayoría afirmó que habían asumido que la probabilidad de cáncer con mamografía positivo es decir cáncer y positivo era más o menos igual a la de la mamografía positiva para un paciente de cáncer es decir resultado positivo y cáncer mirad la fórmula ellos lo que hicieron la fórmula ¿qué estamos buscando? que siendo diagnosticado de cáncer sea positivo y ellos lo que hicieron fue al revés ¿eh? siendo positivo pensar que tenían cáncer ¿de acuerdo? o sea equivocaron o no tuvieron en cuenta las dos probabilidades una de tener cáncer y la otra de no tener cáncer tener cáncer en este caso eran 8 ¿de acuerdo? de 10 eran 8 de las que tenían de las que no tenían cáncer eran 9,5 perdón eran 95 y de las otras 990 hay 895 que no tienen cáncer cuando veis la fórmula aquí abajo nos damos cuenta que la probabilidad no era del 80% ¿eh? sino cuando aplicamos la fórmula si veis las fórmulas aquí abajo ¿eh? ¿os acordáis de la fórmula anterior de la inversa? ¿eh? ¿qué pasó? que metíamos a las que las probabilidades y tenían cáncer también las multiplicábamos con las con todo el grupo muestral ¿eh? tanto las que tenía como las que no tenía ¿eh? entonces aquí es lo que sucede que el error viene dado al no tener en cuenta las probabilidades a priori que es una mujer de 40 años ¿eh? que solamente una mujer de 40 años tiene el 1% ¿qué pasaba con con los de la fobia? ¿eh? que eran menos de los de la ansiedad ¿eh? o sea nos dejamos llevar por los datos y no tenemos en cuenta que es muy posible que una persona de 40 años y solamente ¿eh? un 1% puede desarrollar cáncer por mamá la probabilidad de que la tía que lo tenga ¿eh? de mil mujeres en este caso pues es solamente de 0,78 ¿eh? claro hay que tener siempre en cuenta las dos variables el 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 número de personas en este caso uno como dice aquí ¿no? 10 de cada en este caso un 1% ¿eh? y también hay que tener en cuenta las otras que son las que forman el espectro total de la muestra hay que hablar las que sí y las que no que habíamos hecho antes todos los pacientes habíamos visto el de ansiedad habíamos visto el de el de fobias habíamos visto el de depresión o sea metíamos todo para llegar a una conclusión en este caso pues como veis buscamos los que tienen arriba en el numerador ¿eh? por todos los que hay abajo que son los que tienen y los que no tienen ¿eh? todo esto las conclusiones que llegaron que cuando el problema se presentaba como lo estáis viendo en el cuadrado en el dibujito que es por frecuencias las personas si teníamos en cuenta las prioridades las posibilidades a priori y cuando se nos preguntaba de alguna manera en formatos estándar de probabilidad o sea por tantos por ciento pues que ahí cometíamos más errores el resultado final dice que cuando un problema se presentó en formato probabilístico ¿eh? se incrementó del 16% al 46% cuando se le dio en formato de frecuencia es decir que las personas tienen en cuenta este dato tiene todos los datos en cuenta tanto los casos que sí como los casos que no cuando se le dice en formato de frecuencias y no lo hacen así cuando se le produce en datos de probabilidad importante a la hora de tener en cuenta esto es lo mismo que habíamos hablado antes cuando nosotros tengamos que hacer una predicción de probabilidad tenemos que tener en cuenta todos los pasos posibles ¿de acuerdo? en el primer caso nos preguntaba cogiendo al azar ¿qué probabilidad estaría que un señor que habíamos securado hubiera tenido de presión? aquí nos habla que una mujer de 40 años ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer? cogemos la probabilidad que tiene una mujer de 40 años que es el 1% ¿de acuerdo? y lo multiplicamos entre las que tiene cáncer como las que no lo tienen para que tengamos en cuenta todo el cuadro de posibles casos y ahí te comparamos ese caso con todas las demás para saber la probabilidad conjunta bueno otro de los heurísticos este heurístico lo único que nos dice es que no tenemos en cuenta las probabilidades a priori otro es lo que es la capacidad predictiva del dato es decir que nosotros llegamos a predecir un dato sin tener en cuenta en cierto modo si estamos evaluando o estamos prediciendo aquí hay un caso que es un estudiante que llega a un instituto y el orientador lo describe como inteligente como con buena base y trabajador ¿vale? entonces hay dos preguntas una es de evaluación ¿qué impresión te produce esta descripción en relación a la habilidad académica del estudiante? o sea le decimos a las personas a las cuales hemos dicho las características de ese estudiante que evalúen la impresión que les produce a aquella persona y otra es la predicción ¿cuál estimas que será su calificación media? ¿entendéis? entonces ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? que no es lo mismo cuando se evalúa el dato que cuando se predice el dato en el primer caso evaluábamos que esas características eran características eran características de una persona en la cual pues era trabajador era inteligente y buena base con lo cual pensamos que era una persona con habilidad académica evaluábamos que era un señor habilidoso académicamente en el otro caso nos dicen ¿cuál sería la calificación que estimamos que puede sacar esa persona? ¿sabemos? ¿os acordáis la diferencia entre competencia y actuación? siempre que hay competencia hay actuación en relación de la competencia la verdad sin embargo nosotros como nos han dicho que es buena persona perdón buen estudiante que tal la predicción que hacemos es que va a sacar muy buenas notas igual es más vago que ¿eh? o sea sí, sí pero es que no quiere decir que eso sea síntoma de que pueda tener buenas notas ¿de acuerdo? o sea una cosa es evaluar y otra cosa es predecir porque bueno eso es lo que tiene de otro colegio pero es que resulta que llegó a este colegio y se echó novia ¿eh? y ya pues ya pensó que igual dedicar el tiempo era más rentable dedicarlo a otra cosa ¿eh? entonces bueno pues que tenga esas características no quiere decir una cosa como digo ¿eh? es lo que es las características y otra cosa es la actuación una cosa es la competencia y otra cosa es la actuación yo sé conozco las lingüísticas de los modelos lingüísticos conozco tal pero eso no quiere decir que a la hora de hablar tenga una actuación adecuada ¿eh? entonces bueno ¿eh? ¿sí? claro por eso te está diciendo que está recogiendo un heurístico estamos hablando de los heurísticos ¿qué es? no solamente puedes a nivel predictivo estar real cuando sabes el caso del dado que sabes los casos posibles ¿eh? y los casos que buscas o sea ahí solamente claro ¿eh? tienes un 2 y tienes 6 posibilidades ahora nunca que una persona tenga estas características tú puedes hacer una probabilidad real de que ese señor saque un 10 no es lo que te dice es que tú tengas en cuenta cuando que una valoración que hagas no tiene nada que ver la evaluación como te dice aquí con para que tú hagas una previsión que es lo que hacemos todo ¿eh? evaluamos y en función de la evaluación predecimos pero que hay que tener en cuenta que una cosa es la competencia que este chico sea esto y otra cosa es que eso luego la potencialidad o sea que realmente la actuación suya corresponda porque tiene otro colegio no sabemos si realmente quien nos dice que la información que nos da el profesor sea real o no sea real si nosotros ya hacemos una predicción de que ese chico va a sacar esas notas o sea lo que claro pero es que ten en cuenta que lo que estamos haciendo es que al cabo del día no hacemos ¿eh? nosotros vamos haciendo pronósticos ¿me entiendes? o sea estamos teniendo que estamos hablando de jurísticos ¿eh? errores y sesgos que cometemos a la hora de exactamente ¿eh? en este caso no está cuando pensamos en pensamiento cotidiano los errores que cometemos de hecho lo pusieron a prueba en describir cinco adjetivos calidad intelectual el grupo de evaluación valoraba la calidad de la descripción ¿eh? en relación a la población y la daban bueno 0 a 100 y el grupo de predicción predicía el rendimiento futuro los resultados en la página ¿veis los resultados? van por la misma línea la evaluación en la gráfica y la calificación o sea no hacíamos ninguna distinción entre evaluar ¿eh? en este caso entre las dos variables que era evaluar y predecir igual que evaluamos así predecíamos y eso es un heurístico no siempre la evaluación que hagamos quiere decir que se vaya a cumplir ¿eh? estos resultados es un poco lo que llamamos la ilusión de validez ¿de acuerdo? vale lo dejamos aquí y ya después de que retoméis las fuerzas durante las fiestas de Semana Santa el día 4 continuamos a partir de las estadísticas inexactas que tengáis buenas fiestas gracias gracias